ha llegado el día aló presidentes ha llegado el momento llevo todo el día intentando porque como la gente ha empezado a las 12 cuando ha abierto el juego yo llevo todo el día esquivando spoilers yo no he visto nada, no tengo ni puta idea porque claro, es que me he metido en Twitch y he visto que habían como 5 o 6 jugando ya digo, no lo voy a ver porque es que me voy a comer todos los spoilers ha llegado el día hemos vuelto ha pasado un año bueno, más de un año está estresado el necro he estado hablando con él antes configurando la cámara y tal está estresado de hecho, ¿le puedo ver? a ver un momento ¿le estoy viendo? porque le tengo pinchado el el OBS Ninja ese entonces la cámara la tengo le puedo stalkear, en verdad no me la tiene puesta en discórdia ni nada la tiene puesta en el OBS Ninja y yo la puedo ver todo el rato míralo toma, Ida Gargó bueno, yo puta ¿eso que es un café? claro, es que en Nueva York creo que son las 9 de la mañana o 9 y media por ahí ¿sabes? creo bueno, el overlay ya lo estáis viendo lo enseñé anoche un poquillo en el directo de SUS pero como podéis ver lo he cambiado un poco no sé qué os parece el overlay creo que está bastante más guapo que antes la verdad le he metido unos añadidos y tal he puesto por aquí mi nombre y ahí he puesto el suyo luego por aquí he hecho representación fiel y clara a los bozarrones Joyer del año pasado allí he puesto un PNG del negro porque no he encontrado otra mejor calidad en Google la verdad he cambiado el logo de sitio y he puesto la Pokémon Twitch Cup en el otro lado y he puesto el sprite mío del Pokémon está ahí abajo ya lo estáis viendo ahí con la Pokémon en la mano está guapo, ¿no? yo creo cómeme la polla cómeme la polla cómeme la puta polla claro, no el hijo puta ¿sabes? es que él está en su directo y aquí lo que pasa es que se le está viendo porque tiene puesta la cámara ¿me está hablando o no me está hablando? ¿está viéndome? ¿está viéndolo? se ríe solo ¿de qué se está riendo? ¿le habéis pasado algo de mondongo? ¿o algo así? ¿o de qué coño se ríe? dijo, no sé si me oye veré los labios señores va a estar guapo, ¿eh? estoy con todas las ganas en verdad por lo que he podido por lo que me han dicho es un curro increíble el puto juego es una locura de verdad a todos los niveles han dicho o por lo menos antes me ha hablado el Justi y me dice cada día iban a ser cinco horas de juego pero dice que como el año pasado con el Pokémon rojo que estábamos jugando el Pokémon rojo y yo saltábamos todas las conversaciones ¿sabes? ¿a quién coño le importa eso? en plan iba a un gimnasio te hablaba un entrenador ah, pues yo no sé qué quita nos saltábamos las conversaciones por lo tanto tardábamos menos en pasarnos el juego pero es que en este te lo lees todo porque todo está escrito desde cero y todo son referencias y tal entonces vamos a tardar más ha dicho él y usted porque nos van a dar ganas de leerlo todo y de ver todos los personajes de hablar con todo el mundo no es como en el rojo fuego que te la suda avanzas, pillas los Pokémon y tal aquí es pillas los Pokémon y disfrutas del juego también ¿sabes? hermano qué guapo el emoto ese del Walter White a ver espérate ¿cómo se llama? Walter Shocked y yo pongo aquí leer Walter Shocked qué guapo ¿no? qué guapo tío eso del capítulo de no se llama Ocimandias ese capítulo bueno no me acuerdo eso de la quinta creo o de la cuarta no me acuerdo ya la verdad hace mucho que no me veo la serie señores y señores el deo está casi bien ya ya puedo mira doblarlo y tal ya tengo me sigue faltando un poquillo de movilidad pero vaya yo esto no lo podía hacer el otro día ni de coña con el deo esto está quedando raro Twitch tranquilo estoy enseñándole a la gente que el deo con el que me hice daño con una mancuerna el otro día ya está bien vale pero ya puedo menearlo un poquito o sea que bien además el juego se juega con teclado y ratón entonces a mí esto me llega a pasar a mí hace dos días y me joden la vida porque es que no podía tocar las teclas pero ya estoy perfecto en verdad así que eso señores bienvenidos a la Twitch Cup 2 esto es lo mismo que el año pasado solo que el juego está hecho de cero reglas de la Twitch Cup no me acuerdo no me las he leído me las leo ahora con el negro o algo yo que sé estaba todo en el disco creo yo no me he leído nada pero más o menos me acuerdo creo si va a enviar un Pokémon lo captura y si no pues no y si se te muere pues se te ha muerto lo manda a la caja de los muertos como hizo el fólagos con el chavalito ese más allá de eso pues tener cuidado y pasártelo bien ¿no? creo que esas son las reglas en general tío de la Pokémon Twitch Cup o sea que yo que sé luego si queréis nos lo leemos pero más que eso pues tampoco luego nos lo leemos con el negro o sea no no sé estoy muy motivado por esto y yo os veo un montón que estáis hiper motivados yo estoy igual yo estoy con todas las putas ganas pero no por nada sino porque es que ya te digo porque juego con el negro ¿sabes? y me hace gracia me lo paso bien yo que sé ya dije ¿no? que si tenía que participar solo que no iba a participar porque no me gusta Pokémon hasta ese punto me la suda pero si es con el negro como el año pasado del tirón ¿sabes? entonces que va estoy ya le he visto en la llamada que he tenido antes con él ya le he visto nerviosillo le he visto atacado la verdad está está tenso entonces yo estoy todo relajado todo tranquilo con todas las ganas de ese gilipollece y él va como lo que te vamos venga espabila déjate de tontería entonces vamos a hacer ahí el mix porque yo tampoco quiero que él se ponga nervioso yo voy ahí más o menos como hay que ir ¿vale? pero a ver le voy a ver un momentillo es que esto es la polla porque le puedo pillar míralo claro porque él tiene puesta esa fuente en su directo pero yo le tengo la fuente capturada con el OBS Ninja por lo tanto le veo todo el rato es la polla tío ahí está el overlay ¿os gusta o no? el overlay se va cambiando ¿vale? conforme vayamos capturando cosas yo voy metiendo voy metiendo los PNG de los Pokémon por ahí y le voy cambiando el nombre eso como el año pasado exactamente igual y yo voy guardando el Photoshop y perfecto ¿no? yo creo que así está perfecto tío eh y qué más tío que os iba a decir es que no me acuerdo porque ya te digo no me he querido spoilear de nada ni he querido leer prácticamente nada no porque sea un flojo sino porque no me quiero spoilear eh tengo ahí el Discord abierto pero ya te digo están ahí las reglas y todo ¿el negro las ha leído? no, no no sé si las ha leído tío no tengo ni idea mira él también tiene tos como yo vaya pobrecillo hostia pues como empiezo con la toa ahora hijo de puta no me dejes tirado en la Pokémon Twitch K no me joda tú no me vayas a dejar ir solo hermano que como me dejes solo tú mirate que al negro le pasa algo en medio a la Twitch K yo entonces me voy de la Twitch K toma por culo el overlay dale el capo es con dibujo suyo de Pain de los Pokémon hostia también es buena idea lo que pasa que a mí el negro me ha pasado una página web mira me ha pasado esta página bueno me ha pasado un documento de Drive con todos los sprites de todos los Pokémon pero claro esto que coño es carpeta de Google de 16 bit hero mira me ha pasado esto y aquí están todos los putos Pokémon todos todos de la primera a la tercera generación se supone entonces lo saco de aquí me lo descargo de aquí son GIFs además o sea que se mueven y tal y lo pongo aquí ¿sabes? pero no sé hasta qué punto a ver ya veremos ya veremos y podría yo que sé si pillo un Pokémon que se parece a no sé quién pues pongo el PNG de no sé quién ¿me entiendes? no tengo o sea yo no tengo intención de hacer esto súper serio creo que en el overlay se nota un poco de lejos pero que yo no tengo intención de ¿sabes? que si veo un Pokémon que tiene toda la cara de del Barbie pues pongo al Barbie aquí me la suda por cierto estábamos antes con el Justen llamada configurando todo el tema este de las cámaras nos dice estamos llamada y el Justen se empieza a reír y nos dice le ha tocado a Barbie no me he enterado del Pokémon porque no tengo ni puta idea a Barbie organizador de la Twitch Cup 2 le ha tocado un no sé qué pollas no sé un Pokémon tocho ¿vale? el primer puto día ya le ha tocado un Pokémon un Dratini el primer día un Dratini el primer día tiene un Dratini bueno digamos que no estoy bueno digamos que me lo esperaba ¿no? un poco o sea básicamente pues la dinámica ¿no? del año pasado a Barbie le toca un Dratini y a mí él inicia será un Rattata con Sida ¿vale? o sea que bueno así funciona esto supongo a mí me tocan cosas que claro va a ser que no y él esté con un Dratini el primer día bueno pues ok a mí me va a tocar mierdón el perro ese raro el primer día me va a tocar mierdón el primer Pokémon y con ese voy a tener que tirar toda la Twitch Cup así que pues bueno espero por lo menos que sea Shiny ¿no? digo yo a ver yo no me acuerdo de nada ya lo dije el otro día yo vengo aquí completamente ciego prácticamente bueno ciego me voy a poner luego pero vaya que no me acuerdo de nada no me acuerdo de los tipos no me acuerdo de qué fuerte contra qué eso no me lo digáis vosotros para eso está necro ¿de acuerdo? otra cosa prohibido por completo el metagaming esto que yo he hecho ahora mismo es metagaming pero es que me lo ha dicho el Juste fuera de cámara y lo he comentado pues ya está pero no podéis decir es que lo de Cristinini tiene un Charmande tío el año pasado fue un poco goñazo entonces no podéis decirme oye no sé quién ha pillado no sé qué me suda la polla no me lo digáis no me lo digáis a no ser que sea muy tocho entonces decídmelo para cagarme los muertos del sequía ¿vale? por otro lado el chat estará con el modo emotes cuando luche contra un entrenador ¿por qué? porque contra entrenadores necro no me puede ayudar si a mí me toca contra un dominguero Paco chat modo emote porque no me podéis decir usa esto usa lo otro en los gimnasios igual no podéis ayudarme y necro tampoco me puede ayudar necro se tiene que mutear como el año pasado si estuviste el año pasado enteraréis este año exactamente la misma dinámica ¿vale? la única diferencia como podéis ya notar en el overlay es que no hay vidas no hay no pueden morir no te pueden echar de la Twitch Cup ¿vale? no puedes perder vida porque el año pasado era cada vez que se te moría un Pokémon perdías una vida tenías 20 si perdías las 20 estabas fuera de la Twitch Cup este año como se han currado mucho un juego durante 8 meses no quieren que la gente no lo juegue ¿sabes? quieren que todo el mundo llegue al final quieren que todo el mundo vea el juego y que se lo lea todo y que disfrute de los personajes de la historia y tal pero claro si alguno es malo y le matan los Pokémon ya tiene suficiente castigo con que ya no tiene Pokémon sino que encima le echan de la Twitch Cup no no se va a echar a nadie de todas maneras el año pasado nadie se fue a la mierda ¿sabes? que yo sepa el año pasado nadie perdió todo el mundo llegó perfectamente al torneo así que eso como os digo vamos a jugar hoy sábado mañana domingo el lunes interneto el martes estoy en Madrid miércoles volveré por lo tanto el miércoles podemos jugar a no ser miércoles el día 13 no el jueves miércoles podemos jugar el jueves Necro vuelve de Nueva York a Madrid bueno Madrid no a Barcelona entonces ese día no vamos a poder jugar porque Necro no está el viernes sí sábado sí domingo sí lunes es el día de entrenar sin hacer directo martes torneo miércoles torneo y a tomar por culo la Twitch Cup ¿vale? esto dura una semana y dos días más o menos sí una semana creo que justo no una semana y cuatro días semanita y media más o menos dura esta serie no vamos a jugar todos los días porque si jugamos todos los días nos ventilamos el juego todo rápido aunque dice Yuste que como hay muchas conversaciones muchos personajes que están guays la gente en vez de tardar cinco horas por día va a tardar siete u ocho Necro no puede estar hoy siete u ocho porque tiene los mundiales del LOL por la noche bueno por la noche creo que a las diez de la noche hora española empiezan los mundiales del LOL ¿cuándo empieza los mundiales? ¿alguien lo sabe? esta noche son los mundiales del LOL entonces los va a ver y los va a castear y no sé qué a las once de la noche vale pues tiene hasta las once un poquito antes para jugar hoy son las cuatro de la tarde escúchame se me va a poner el culo cuadrado aquí hoy así que no hay ningún problema porque son las cuatro de la tarde a chuparla voy a beber café hay tiempo hay tiempo de sobrísima de hecho si Necro quiere ponerme ya la cámara y quitarse los putos pantalones míralo tío tío vosotros no conocisteis al Necro yo conocía al Necro o le veía más cuando tenía un plano de mierda increíble salía su cabeza y el resto del plano era techo o pared no tenía nada bien puesto no sabía de composición el tío lo que tenía era puesta la cámara todo contrapicado y se le veía la cabeza y el 75% del plano era techo ¿sabes? ¿qué quiere? ¿me está haciendo espaviento? y yo pues llámame cojones y yo que sé ¿pero qué nos metemos en el canal de vos? me meto me meto me meto espérate ¿dónde está mi canal de vos? ¿estáis motivados? yo estoy motivado muchas gracias a todos de verdad por las suscripciones gracias Rubén Gabri Ventilador por el culo Aña y Bates muchas gracias Karchi Switch Marpepino Bruno ¿qué ha pasado? Juan o entras ahora mismo es una orden o entras ahora mismo te quedas sin entrenador ya está y golpeas en el primer tonto voy 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 perdón 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 vale para entrar y tal voy a tener que quitar esta cámara y ponerla del OBS Ninja un segundillo que lo pongo rápido para que el negro lo vea Kamblin vale un momento desactivo la cámara de aquí hasta luego ahí está y ahora activo esta Kamblin 4K por favor que funcione todo bien madre mía que calidad tío Nekro hola Nekro ¿me ves? ¿me ves? ¿me ves? ¿me ves? ¿Nekro? ¿este tío es tonto? ¿Nekro? ¿me ves? él no tiene no se entera hermano no podemos empezar así pero que no se entera escuchadme una cosa ¿sabéis la conversación que he tenido hoy con el negro por Whatsapp que la ha puesto en Instagram? porque es que me he quedado loco atención a esto tío por favor quiero que veáis esto quiero que apreciéis este hombre lo primero que me ha dicho hoy eh atención espérate que lo subió ¿dónde estaba mi Instagram? no me cargas la historia ¿y cómo veo yo mi propia historia tío? habrá forma ¿no? aquí señoras y señores atención a esto por favor atentos buenos días escucha ya lo tengo casi todo montado faltaría con el OBS niña compartirte mi cámara y mi juego por disco así tienes audio del juego ¿no? que el año pasado no tenía la idea es que el juego lo oigas así que te comparto el juego por disco y mi cámara con el OBS niña y ya lo pillas de ahí luego yo esto no me ayuda me responde al buenos días y me pone ok esa ha sido mi conversación con negro esta mañana tío me ha respondido al buenos días no a todo a la ristra de mensaje que le he puesto no me ha respondido a esto y me pone o sea yo le digo buenos días y el negro ok digo pues empezamos bien la verdad esto si lo veis ahora limpio bueno un momento puedo hacer así y ya lo veis con las cositas ahora si lo veis con menos calidad porque tengo puesto el OBS niña y tiene menos calidad la cámara pero bueno no pasa nada hago así pum y llamo al negro ¿no? ¿dónde está nuestro canal? ¿necro cojones? ¿dónde está? no veo el canal Juan y negro Juan y negro era un coet el icono ¿no? Juan y negro Juan y negro aquí estamos papá 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 Juan hijo de puta has puesto has puesto lo de que te he puesto ok y te he dicho Juan me voy a dormir que es la 6 de la mañana claro claro pero para que la gente se riera ya ya o sea son las 6 de la mañana y un puto spam y bueno y Marta se aco es Marta 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 diciendo ¿qué coño pasa? y yo no sé el puto móvil la 6 de la mañana claro escucha 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 no haberte ido a Nueva York ¿no? ya ya ¿ah? tengo encima ¿cuánta cojones? a ver si no te voy a poder hablar ahora como estás en Nueva York y eres un tío de éxito que te vas a la LEC y juegas al LOL ya bueno es poquita cosa Juan negro se puede venir ¿no? yo creo estoy muy motivado en serio de verdad dime que no estás nervioso ni atacado porque tú con estas cosas te pones nervioso y estás tenso estoy nervioso mucho o sea tengo hype o sea quiero saber qué start vamos a tener no quiero que haya cagadas es que ¿sabes por qué a ti te gusta el Pokémon? porque es una loot box en verdad es como todo aleatorio bueno este en concreto es como a ver que me toca ¿sabes? Juan yo te digo una cosa y quiero que lo sepas ya vale en serio si por algún motivo hay algún tipo de gacha por dentro del juego hasta que no consigamos lo que necesitamos no vamos a salir de ahí te lo digo en serio para que lo sepas o sea esto va va en serio vale vale pues ya está ¿has metido gachapón? no me jodas espero que haya gachapón ¿has metido un gachapón? hostia puta tú sabes que no me hace falta dos días más extra ¿no? para jugar esto ya bueno aunque lo alarguen tú te imaginas que retrasan el torneo por gambling tío o sea estamos jugando un juego literalmente pirata en Twitch que se supone que es ilegal y encima tiene gambling tío esto es la polla vale esto es la polla se le tendría que caer al sequian al barbe y al justa la cara de vergüenza y a todos los que han hecho de esto como por culo eh necro cuando tú me digas le damos ¿vale? vamos a recordarle antes a la gente porque seguro que hay un montón de gente que no tiene ni pute de que consiste esto tú que te acuerdas mejor que eres más freaky del Pokémon y tal ¿en qué consiste un random lock? habla a ver random lock significa que todos los Pokémon se generan de forma aleatoria supongo que habrá cierto control para que no te toquen un legendario en la ruta 1 entonces tú vas a la ruta 1 y en vez de salir un ratatá pues igual te sale X otro Pokémon ¿qué ocurre también? el tema de los ataques yo supongo que no estará randomizado creo que no no lo sé realmente porque eso ya para la gente que no sepa no puedes controlarlo porque a lo mejor un Pokémon de tipo eléctrico te hace un ataque de tipo tierra no tiene nada que ver claro claro pero bueno si está randomizado tú te has enterado pues no me va a dar por culo por todos lados Juan pues ya está pozo ron y mismo destino ya estaría chicos pozo ron pozo ron pozo ron exactamente o sea que o sea que a mí me puede tocar un Zapdos que tenga aguachorro o como se llama el ataque eso es eso es Juan la tabla de tipos bien 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 está estudiada vale ¿y la planta a qué le jode Juan? la planta le jode pues prácticamente a bueno el gotelé si te se sube por arriba si te se sube con T primero la planta le jode agua un momento espérate con la puta Juan ¿la lucha que le jode? la lucha le jode a los que son más chiquitillos a un metapos y cosas de esas bien Juan la primera la has aceptado vale la de metapos no es mala vale bien vale Juan estamos bien escúchame tú te crees tú te crees ahora mismo que yo estoy de coña te juro por mi madre negro que no me acuerdo de nada no es broma de verdad te lo digo obviamente te lo prometo de verdad si que en la partida tenías cuatro cervezas en lo alto en lo que hay obviamente que te vas a cortar coño ¿y qué hago? pero Juan nada alcohol mira yo un puto café en Nueva York ahora te pideis un daykiri de esos que tenéis y vamos tranquilitos a las diez de la mañana Juan bueno es que ahora bebe a las diez y le gana en Estados Unidos ¿o qué? da un carajillo claro tú estás en la valla del carajillo a las diez de la mañana antes de ponerte a funcionar para andar para andar a las palomas vamos a ver ¿quiere que lo inicie ya? estoy nervioso negro nos vamos a estampar el primer día vamos a leer las normas léelo bueno las leo yo venga que tú ya has leído mucho voy a leer yo ¿vale? venga las normas ¿dónde está eso tú? ¿dónde están las normas? reglas a ver los Pokémon salvajes que aparezcan serán completamente aleatorios pero eso no es una norma es un hecho ¿no? solo podrás capturar a una especie de Pokémon en cada ruta y deberá ser el primero que aparezca eso no lo entiendo como que una especie solo puedes capturar a uno es decir tú te metes en la ruta uno el primer Pokémon que te salga lo capturas si no lo capturas no puedes capturar esa ruta ¿no? así es vale pues ya está en la primera ruta capturas el que te sale ya está el que te sale salga el que salga tú no puedes decir por ejemplo mierda esta es una mierda huyo y busco otro no 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 y si lo matas te dan por culo si huyes te dan por culo joder que buena serie una vez un Pokémon es debilitado este no podrá volver a ser utilizado en combate es decir cuando te debilitan un Pokémon no lo han debilitado han muerto así que directamente a la caja de los muertos claro así es vale es que estoy esperando que tú me lo confirmes cabrón que yo no tengo ni pute idea claro así es así es ah aquí hay un reglamento en detalle esto que es el código civi tú uy dios mío que pecha de página ay la madre pero mira como se la han currado por ejemplo paréntesis si estamos en la ruta uno y capturamos un Pokémon y hay una cueva te metes en la cueva y cuenta como otra ruta aunque esté dentro de la uno entendemos bien escúchame tú te has visto la que hay montada con el reglamento ese que hay ahí negro pues dónde vas exactamente tú te vas al Discord te vas a reglas y al final pone importante haz clic aquí le das y te sale un reglamento de 8 páginas hostia hay que tener pecha de cosas en cuenta eso es en la guía a mí no me sale ahí nada Juan ah en reglas reglas te vas abajo y pone aquí le das y ya está ¿sabes lo que te digo? vale Juan eso no lo voy a leer la puta chapa no sincero no pero ah claro yo tengo la guía de Coats que es otra guía que es distinta vale otra cosa muy importante el chavalito organizador de la Twitch que se tiró dos semanas escribiendo eso el negro era una puta chapa loco otra cosa los Pokémon no pueden superar el nivel del siguiente gimnasio ¿vale? ¿qué quiere decir esto? pues que el primer gimnasio es de nivel máximo lo tengo por aquí ¿de nivel qué? nivel 13 ¿vale? nadie ¿qué nivel? Juan que sí que tiene 15 años que sí el siguiente 20 y así ¿vale? vale y tú no puedes llegar al primer gimnasio con nivel 14 eso está prohibido eso está prohibido a ver puedes llegar pero ese Pokémon no puede participar pero en esta serie también nos van a pasar o sea el año pasado nos dieron caramelos raros a saco esto es lo mismo ¿no? para no tener que farmear si no nos pasamos la gente dice que deja de spoilearme o voy a meter perma metiste la polla ya diceme todo lo que hay en el punto juego quiero verlo yo coño hay un cap Juan o sea en vez de ser nivel 13 el juego no te deja subir perfecto vale de puta madre tendremos caramelos raros como el año pasado para subir a los Pokémon de nivel ¿vale? para no tener que farmear porque farmear en el Pokémon es muchísimo tiempo y si no la serie no dura dos semanas dura un mes entonces para poder subir rápido pues no tener que farmear por ahí caramelos raros y para adelante otra cosa que la gente no sé si sabía pero esto hay que decirlo en este juego o sea en esta serie al ser una serie que han desarrollado tantas personas y una serie que ha durado tantos meses para desarrollar ocho o nueve meses y que hay tanta gente implicada a esta gente hay que pagarle ¿vale? necro dijo que no deberían cobrar por hacer dibujitos literalmente puso eso en el Discord y encima dibujos de otras personas y encima dibujos de otras personas y de furros ¿vale? cosa con la que yo estoy completamente de acuerdo pero resulta que tienen que cobrar entonces no a ver lo que queremos decir es que hay marcas en este juego ¿vale? por si os ponéis hashtag sí sí es que hay dos o tres momentos del juego donde sale chupa chups creo sale yao yao y sale no sé qué polla también salen otras marcas que son incompatibles con necro y conmigo en este caso marcas de comida que no podemos enseñar porque no podemos ¿vale? porque somos healthy porque somos healthy exactamente ya sabéis los churros con chocolate relleno que están muy buenos y entonces hay marcas que camperitos hay marcas que no van a salir pero si veis que de repente hay yo que sé un stand de criptomonedas.com no eso no pero si veis un stand de chupa chups hashtag lo es para pagarle a la gente que ha hecho esto básicamente pero no cobramos no cobramos nada nosotros ni necro ni yo que yo sepa nadie cobra nada excepto la gente que se ha voy a ser vivo tonto pero cobra Juan tu puta madre menos la gente que se ha tirado ocho meses desarrollándolo que tiene que cobrar esa gente y la forma de cobrar pusimos dos opciones una pagarlo nosotros dijeron que no que no que no que es mucho follón que mejor que haga marca y como hay marca que se han metido aquí pero ya te digo es cero intrusivo porque es literalmente un NPC que te dice ¿quiero un chupachú? ¿sí o no? y te vas ya está ¿vale? ¿algo más que comentar negro antes de empezar con la mejor aventura probablemente de 2022? no que tengo muchas ganas Juan dale ya ah bueno cada Pokémon hay que ponerle un mote eso también es una norma ¿cómo? que cada Pokémon hay que ponerle un mote que es una norma también bueno y si no fuese una norma también se lo poníamos o sea tú por eso no te preocupes abro el juego y te lo streameo por Discord ¿vale? y tú lo pones dime si lo vas a ver bien sí, lo avís a mí cuando lo tengas lo estoy abriendo esto va a sonar a tono fuerte yo creo a ver lo voy a bajar un poquito vale yo lo veía bien Juan antes pero bueno la tienes negro creo está alto de cojones pero una locura tú Juan no me estás no has puesto el juego ¿cómo que no coño? no has puesto la pantalla esta completa porque estoy viendo todo el escritorio has puesto la pantalla perdóname tío ¿te enfadas conmigo o qué? aplicaciones no, es que no no, es porque no lo tengo ya está ya te lo he puesto dime si lo ves mueve para arriba y abajo mueve para arriba y abajo vale momento bof negro como lo hemos configurado como lo hemos configurado todo perfecto somos unas máquinas sí, bueno ahora hay un mini problema espera ¿qué ha pasado? mira yo lo tengo ya ya lo tengo ya lo tengo lo tengo perfecto ¿lo ves bien y lo oyes? sí, lo oigo bien vale ¿vosotros qué tal lo oís? y en tu directo tu gente ¿cómo lo oyes? ¿bien de volumen? dale, dale dale, dale se oye muy poco ¿muy poco? y pues súbele tu sí, muy bajito muy bajito vale, pues dale tu clic derecho a la transmisión y súbele el volumen vale dale un momento ¿me entiendes? sí, dale un momento perfecto está bajito a ver, lo tengo puesto es que mira lo tengo puesto en el Windows a volumen 8 de lo alto que está a ver, hazlo ahora Juan vale le voy a poner 200 a ver, otra vez vale así es suficiente chicos así yo creo que está bien a ver, ten en cuenta negro que ahora no hay audio o sea, literalmente solo es esto y cuando suene música lo mismo peta, ¿eh? claro, vale lo voy a bajar un pelín por si acaso está a 200% a 186 por si acaso que luego a la gente le peta el oído, ¿eh? cuidado, vale te pongo a ti al 80 negro tengo mucha ilusión, ¿eh? vámonos lo vamos a hacer negro, mira última cosa, ¿vale? yo sé que a ti te apasiona el Pokémon para ti Pokémon es una cosa muy importante para mí no a mí me suda la polla el Pokémon pero yo por ti me voy a forzar este año más que el anterior bueno, más no lo mismo pero me voy a forzar vale eh dame, vale un momentito, Juan que te voy a subir un pelín no sé por qué yo te digo bien la gente gilipollas será un típico cabrón de mierda eh vale te pongo así eh pues estoy ready, Juan pues venga vamos para adentro juego nuevo eh, opciones texto rápido vale, gracias, Juan calla, coño está bien accediendo a la base de datos de la Twist Cup 2022 se viene, ¿no? un momento te imaginas y no empiezo nunca cargando participantes esto que es el Tekken selecciona tu personaje a ver ¿cómo? pero te digo ahora lo escucho yo bajito ¿has escuchado la risa? sí ¿pero puedes elegirlo tú? no sé si puedo elegirlo hola, buenas tardes no, o sea no creo, ¿no? porque yo tengo que elegir el mío ¿no? hermano, vaya currada esto tiene pinta de que va a ser una currada, tú vale este es el Ibai el barbe hola, buenas tardes es el under, ¿no? quiero el espacio quiero cosas, tío la voy a liar seguro ¿qué es lo que es esto? ¿sabéis lo que me hace plim, plim, plom? ¿cómo? ¿cómo? bim, bim, plom mucho cuidado, ¿no? super mamada colaxial el puto chuso, tío esto va a explicarlo es un tema, ¿eh? dale el capo voy a ser inteligente joder oportunidad perdida tendríais que haber puesto lo de que damos para jugar a Wii, tío oportunidad perdida aquí esto no es un juego nada es un juego ¿vale? joder vale tío what the fuck ¿vale? es que es prácticamente igual yo es que este chavo no lo conozco pero vale, también no voy a volver a hacerle caso al chat en mi vida bien hecho va a tener un charmander va a tener un charmander enséñame el charmander de Vizirini dadme mi trayectoria joder está guapísimo esto Sili Zu va a jugar a Twitch con un TN2 ah, porque va al de una what jajajaja es increíble a ver otra vez o sea mi audio soy yo hablando y tú de fondo chillándome ¿sabes? ah, porque va al de una what espera, espera, calla claro ah, porque va al de una what esto ¿cuándo fue? pues era el año pasado cuando la lié que yo estaba en la silla y cuando la lié no me acuerdo tío el feliz diciendo hey soy trigo en sí te reviento ¿soy qué? soy trigo en sí te reviento trigo en sí trigo en sí ¿a quién estás llamando Rota? mi home no me comas la polla no me comas no me comas la polla no me comas la polla no, hombre, no, por favor ¿cómo, cómo? no me comas la polla por favor este que audio es no, hombre, no, por favor no me comas la polla no, hombre, no, por favor no me comas la polla no, hombre, no, por favor ¿pero esto qué es, tío? Trollardi despega la velocidad de la luz ya que vos de ¿tetas guardas? ¿gim? ¿gym? ¿tetas? 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 ¿tetasas? ¿tetasas? ¿tetas? ¿tetasas? 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 ¿tetas? ¿tetas? joder, han pillado el audio de Greed de una Game Boy ¿eh? Luzu está ardiente se escuchaba bajito, chicos pero es normal ya, pero yo también lo escucho bajito es todo, todo o sea, es que está así no sé por qué ¿qué ha dicho Luzu? Luzu está ardiente ¿quién mata a quién, zorra? ¿quién mata a quién? díselo no quiero ni una risa pero el carter porque tiene una corona en la cabeza si no lleva corona, ¿no? ¿te gusta el Burger King o qué? ese me da bien absolutamente nada en esta vida ¿ah, pero Aby juega? ¡tengo el papel de Wacham! es lo más power game que hice en mi vida, tío el futuro es incierto pero prometedor el Mewel, hermano ¿sabes con quién está este, no? con el Pokéales tócate los cojones todo traiga, nada pues es que y el Grefg que estaba anoche hablando con el Miyamoto Michesuki que creó el Pokémon diciéndole escúchame dime cómo se juega esto ¿sabes? el hijo puta el hijo puta amigo, que tu siras aquí tendría que le he puesto Jackie, puto perro me acaba de dar un infarto que flipas pero que está bien de lo pasada cómo está hecho esto no, no, es una locura es una locura selecciono el mío vámonos, ¿no? ¿esto empieza o qué? vale, fíjate el tuyo, dale ese que quieras es lo mismo al final empecé robando ¿esto cómo se controla con el intro, no? en plan ahí está ¿quieres seleccionar ello, Juan? esto es una locura, negro, ¿eh? ya, ya me estás flipando esto es la polla, ¿eh? yo me tengo hambre aquí, ¿qué va? archivando datos cargando presentación disfruta del evento grandes ¿de audio bien o no? esto qué mierda, ¿eh? hostia, esto bien, vamos a ir empezando ¿este es Jeff Bezos? o yo de 25 años o dos hola, me llamo Jeff Bezos la gente me considera el segundo calvo más exitoso del mundo pero a mí me gusta considerarme un filántropo Pokémon utilizo mi fortuna para hacer buenas obras ya conoces a los Pokémon, ¿no? para algunos son su infancia pero para los propietarios de la franquicia son una máquina de hacer dinero haciendo el mínimo esfuerzo posible el negro no se ríe porque eso le ha dolido pero vamos a lo que no interesa me complazo de anunciarte que has recibido una invitación para participar en la Twitch Cup el evento que decidirá quién es el mejor streamer del mundo solo tienes que firmar aquí con tu nombre mira el spray qué guapo ya, eso no ha pasado la cabeza que me han puesto serán hijos de puta cabeza va a tres joyos me cago en la puta utiliza el teclado para escribir yo que pongo Juanito, ¿no? o algo así o pongo IlloJuan ¿qué pongo? IlloJuan no cabe ponme Juanito 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 o Juanillo ¿qué prefieres? Juanito con la tecla suprimir borra letras tal no sé qué perfecto, ¿no? de audio, ¿qué tal? yo es que ahora con la música me estoy volviendo loco me voy a bajar ¿tú lo oyes bien todo, negro? sí vale vámonos ¿ese es tu nombre? sí te llamas Juanito la verdad es que sois tantos que me da igual esto lo ha escrito el Juster no, me cago en tu puta madre en la Twitch Cup viajarás a la región de Twitch Land una antigua isla soviética utilizada para pruebas nucleares que me he tomado las molestias de comprar allí te enfrentarás a otros 31 streamers puede que alguno de ellos te dé un lazo de amistad pero al final solo uno podrá alzarse con la victoria hermanos, ¿o qué? ¿el Metal Gear Solid? normas solo se puede capturar el primer Pokémon de la ruta si un Pokémon se debilita se deja el PC en el PC para siempre poner motes a todos los Pokémon ok estas son las normas ¿qué hago? ¿le doy para adelante? sí vaya curro mi barco privado te estará esperando en el puerto más cercano para llevarte hasta Twislam si eres de Madrid puedes dirigirte a la playa del río Manzanares que también pasamos por allí en fin la gloria te espera Juanito estás a punto de iniciar un viaje que te cambiará para siempre cuando desembarques búscame para recibir a tu Pokémon inicial hasta más ver se viene se viene hoy al Gotocho hoy se viene al Gotocho guárdatelo sí hoy se viene al Gotocho TC Debs presenta es que se ve todo bonito está muy jodado mira es el barco de Koi es verdad es el Reven ahí arriba ¿no? o el Rubio pero esto que está hecho con el RPG Maker está todo guapo ¿no? ya es una pasada esos son los malos ¿lo oís bien gente? o está muy alto por bajarlo si no ¿eh gente? esos son los malos menuda motivada llevo y el Pokémon me la pela poco como a mí bienvenido a la Twitchland el evento de bienvenida está a punto de comenzar diríete a la plaza en cuanto te sea posible el resto de streamers estarán ya allí disfruta el evento hay que poner voz de negro para rolear vale ya me puedo mover ¿no? ajá ¿y cómo se corre? al shift con la mano con la mano Juan depende de cuál con el sí se corre al espacio nada al enter nada ¿cómo abro el inventario? a la Q, a la E, a la R, a la F, a la T puede que sea la I pero igual la no puede al escape mira esto vale ya nos vamos loco pero es que los desplazados son una pasada mira esto aquí no tenemos nada la mochila lo voy a bajar un pelín si está alto tío bueno yo me lo voy a bajar yo bajo el ojo yo de aquí así así está bien chicos lo voy a bajar al 10 tío la música está altísima tío vale ¿qué más? me comenta Juan que de vez en cuando graves porque puede crasearte para no arrepentir las cosas ¿que puede crasear? a la peña vale y como mira aquí en ajuste a lo mejor puedo bajar la música ¿no? ahí la tienes bajar un pelín vale perfecto funciona muy bien yo no oigo nada ¿tú oyes algo? yo estoy bien Juan tú oyes bien bien ¿no? vale bueno el de esto de la música está aquí y este este sí funciona ese sí pero el otro no se aplica en la siguiente ruta ¿cómo? funciona cuando cambias de zona vale venga pues lo bajamos al 60 por ejemplo yo creo vale velocidad de texto rápida ¿verdad Necro? sí animación de batalla que sí ¿no? sí todo esto todo esto está ya bien ¿no? sí pues venga salir perfecto mira aquí está el mapa ah no esto es la caja no que yo tengo idea de esto sal de aquí coño ¿cómo se ve el mapa? mira que guapo vale eso en todas las rutas y todo muy bien pueblo prime ciudad chill ¿nos spoileamos o no? no no sí dale el puto de bola ciudad otaku que asco esa no había ciudad campal andorra eso no lo piso yo ciudad tilt ciudad roll ahí está el follow ciudad fail y ciudad tryhard ah no y esto mansión de koi negro ¡ojo! bien aviontado aquí ¿no? qué guapo tío vale ¿y esto qué coño es? esto es la pokédex esto es tu dni ¿no? mira mira el splashard este tío mira qué guapo eso ha pasado flipa pues vale pues vamos a parante ¿no? ah pon la tecla de correr en pulsar perdón negro voy a cambiarlo rápido pulsar ¿para qué? para darle ah mira para guardar partida pues hacerlo ahí guardar partida será aquí ¿no? ¿guardamos ya por si acaso? sí debe hacer cuando cada medio orilla por ahí vale ¿y esto qué es? mira un cangrejo un crabby de esto ¿no? se llama pero se han pasado con la cabeza ¿no? se han pasado se han pasado voy a pedir una reducción la verdad porque se han colado o sea escúchame es una puta locura son unos hijos de puta ¿eh? me cago en todos los muertos toda la gente aquí cuando corres parece que te vas a caer es que tengo el punto de equilibrio no lo tengo normal ¿sabes? ¿habrá objetos escondidos? es que parezco un Funko Popo parezco un Chupa Chuu ¿habrá objetos escondidos? decía decía que ibas a hacer pruebo hombre si me pone la cabeza como un Chupa Chuu tengo que decir Chupa Chuu sin querer ¿sabes? ¿habrá objetos escondidos? da igual vamos a tirar para delantero ¿no, Necro? mira los cartelitos de Twitch aquí es un cartel publicitario de la Twitch Cup Necro podemos intercalar para leer los dos en vez de leer yo todo el rato no, prefiero que lo hagas tú que tiene voz de lo botón no, tú haces a tú haces a las tías y yo a los tíos ¿vale? podemos bailar lo sé ¿vale? y aquí hay Crave y no sé qué y yo se ve todo bonito ¿no? de colores y tal ¿vale? mira la de gente que hay aquí ¿y esta quién es? eh, ahí está Ibai mírale mi hijo adora esos streamers vete tú a saber qué es eso ojalá de hacen sus maquinitas y se pusieron a trabajar de verdad señora tiene usted más razón ¡ojo la waifu! esta leíala tú, Necro buena, si tuvieses Pokémon podrías curaros en caso de que lo necesitases uy, qué bien lo has leído, Necro me ha gustado, eh lea este también tú, Necro la tecnología es fascinante ahora puedes apoyar a sus streamers favoritos con una suscripción de Prime ¿no? ah, no en twitch.tv barra can, Necro aguantar aquí y yo lo jugamos lentito ¿no, Necro? es que yo creo que esto se merece ver lo que han hecho hacemos un extensible si quieres también, claro claro, sí los walkers le den por culo esta noche, ¿vale? con tantos streamers sueltos por ahí empiezo a añorar los tiempos los que veíamos vídeos de YouTube curraos y no resubías de directo eran buenos tiempos cállate vieja chúpame la polla ¿y hasta qué? niña, no te vayas dicen que hay un señor en los centros Pokémon que te da caramelo ¿debería llamar a la policía? no mira la papelera a ver si hago la papelera está vacía en la nevera nada aquí nada pero en las casas había cositas será mejor no rebuscar los cajones es una estantería llena de libros casi todos son enciclopedias vaya casa de listos tú lo de la cabeza es una locura, ¿eh? me gustaría ver los sprays de los demás porque obviamente esto lo han hecho a mí a posta, ¿no? es que me cagó en los muertos de la gente vaya vámonos empezamos o qué mira, aquí está el jesbezo hay gente aquí es que aquí está lo primero no veas, tú lo has metido en los primeros cuatro minutos de juego ¿sabes? la madre que los parió no podía ir a esperar un poquillo ¿sabes? a meter los chupachú tú oye, no sé si es cosa mía pero no hay un objeto si tuviese un Pokémon con Zú ¿dónde hay un objeto? hay algo hay que quedarse con eso vale las rutas están llenas de entrenadores que intentarían zabotear tu aventura Pokémon no son muy fuertes pero si te descuidas o tienes mala suerte pues termina con un Pokémon debilitado perdón que lo estoy doblando como si esto ocurriese en Cádiz ¿vale? pero bueno dobla tú a esta dicen que han visto unos tipos sospechosos melodeando por ahí y no ¿y no? y no claro, es que claro Juan, te ha quedado ahí claro, lo hable para antes Juan y no fue parte de la organización del qué claro, yo no puedo leerlo si tú lo hable para antes Juan, me lo invento perdón, perdón ¿serán turistas que se han colado en el evento? vale, cuidado eso es lore eso es lore todos los habitantes de esta región somos en realidad actores pagados por 10 besos yo en realidad me llamo Obdulia y soy de Murcia hostia, tenía que haber alguien de Murcia tenía que haber pueblo afiliado el primer paso ya está dado vale, este porque corre tanto ¿está nervioso o qué? gente, ven he visto muchos streamers famosos hoy es el día más feliz de mi vida adiós, un fanboy negro un puto fanboy aquí me está garrapeando la garánta algunos vemos a los Pokémon como nuestros amigos y semejantes otros los ven como herramientas que pueden usarse para tryhardear y ganar torneos y bueno, te recomiendo que no investigas nunca lo que opina cierta parte de la comunidad acerca de Vaporeon ¿qué pasa con Vaporeon, negro? pues que es el único Pokémon que te podrías follar y tener algo básicamente es el resumen que te voy a hacer, Juan participas en la Twishka no te ofendas pero tienes cara de que la última vez que jugaste a Pokémon la gente aún ha utilizado el Messenger te daré esto para ayudarte ¡ojo! ve como hay que hablar una poción bien una poción seguro que tiene algo en la papelera ese cabrón dame el móvil, niño en la papelera hay algo ¡poción! negro esto no lo está haciendo nadie nada más que tú y yo es verdad oye, no podías curarlo con pociones, ¿no? ¿o sí? sí, podemos curar en combate solo solo en combate y solo lo que nos encontremos no podemos comprar eso, no se pueden comprar pociones por lo tanto esto está bien, ¿no? es importante vale, perfecto pues venga, vámonos vamos a mirar lo de los Chupachú ¿no? porque creo que te dan algo muy guapo y muy tocho no que sea obligatorio podemos no hacerlo pero es que te dan unos caramelos raros creo, gordo ¿sabes cuál es la clave para ser un entrenado Pokémon? bueno, está claro que primero necesitas Pokémon para serlo si obtienes un Pokémon te diré el gran secreto ah, ¿no tengo Pokémon? si he entrenado Pokémon no te olvides de hablar con Chupachú man para recibir tu luto de Chupachú ah, vale pues hasta que no tengamos Pokémon no nos da eso ¿vale? pues vámonos que al menos raro igual es un Chupachú será aquí, ¿no Juan? es aquí, es aquí ojo, cinemática, ¿eh? qué pasada, ¿no? es un curro que te caga ya estamos todos hasta los de Andorra han sido puntuales os doy la bienvenida a la Twitch Cup el evento donde vuestros sueños se harán realidad me gustaría ¿han pegado tiros? me gustaría mucho acompañaros en vuestra aventura pero me resulta imposible tengo que pensar en más formas de sacar beneficios de Twitch y así comprarme otro cohete espacial pero dejaré que mi entrañado asistente Twitch Bot os ayude y guíe durante la serie si es por trabajar no veas hostia, parece un furro esto, ¿no? encantad de conocer en carne y hueso participante estoy segura de que no os lo esperaríais perdón pero ¿sabéis ese bot que muchos de vosotros tenéis programado en vuestros canales? ¿ese que de vez en cuando suelta alguna chorrada como que tenéis un 10% de descuento en alguna cosa que no le importa a nadie? pues soy yo han mejorado mi IA para que pueda ayudar en todo lo que necesitéis pero esto es un Metal Gear durante la Twitch Cup podéis llamarme androide muy amigable y novedoso de asistencia o Amanda si lo preferís para vivir y usted tú has pensado tú has la dado al coco ¿eh, cabrón? lo primero que tenéis que saber es que todos habéis sido seleccionados porque sois personas muy valiosas y necesarias para la plataforma mentira mierda le han programado el nivel de sinceridad a un valor demasiado alto queridos participantes parece que hay problemas técnicos con Amanda será mejor que la ajuste ¿qué está haciendo? ha sonado el Windows ¿no? sí la han reiniciado quería decir que en realidad habéis sido seleccionados porque tenéis una gran dependencia económica de Twitch por eso en esta edición el ganador se llevará un super partner y os llevaréis el 100% de los ingresos ¿cómo? maravilloso ¿verdad? hay que trichardear hombre trichardeo como un hijo de puta para empezar a participar tan solo debéis obtener vuestro primer Pokémon por ejemplo tú que pareces a punto de estallar de emoción Juanito sube a la plataforma conmigo ¡ojo eh! paid actor ¿vamos para arriba? se viene el primero eh negro estoy muy nervioso Juan como sea una puta mierda reseteamos la cuenta si es una puta mierda te juro por mi madre te lo juro de verdad que hablo con un colega y saco la dirección del sequia mi boy mañana ahora tendrás que elegir a tu inicial de entre 3 Pokémon que nuestro algoritmo ha seleccionado al azar es una decisión muy importante también puedes dejar que tu audiencia elija por ti y así cuando pierdas podrás responsabilizarlos a ello ah y si decides empezar con un Pokémon de tipo planta te daremos recursos extras para que no pierdas contra el primer pichi que te encuentres se viene tiene bien saber cuál es el primero se viene podemos esto obviamente pueden mirar los tres y luego elegir ¿no? claro 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 yo te iré diciendo Juan eso claro tú obviamente negro tú dime que yo no tengo ni zorra voy eh te voy a subir un poquillo el volumen voy primer Pokémon no te creo o sea esto no es real ¿no? no espérate espérate o sea esto nos están troleando es que esto es una puta basura me estoy titlando pasa el siguiente Juan por favor espero que el siguiente sea Jesucristo o sea es un puto zuba de mierda sabes la peña va con cosas chetadas me tilteo Juan te lo digo en serio a ver dale pero el crobat no era bueno negro te acuerdas no era el siguiente bueno a ver no es malo malo la última evolución está bien o sea es decente pero dale a ver que pasa vamos eh ¿qué pasa coño? vale ese no está mal este está bien es un totodile me sé el nombre que gale cariño totodile este de momento no pero este es tocho pero de momento no vale no 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 yo voy a mover los tres primero el último un Mewtwo un Mewtwo cien por cien tres dos mira la cara que se le pone de ludópata uno coño esto que es coño una pelota de full nada 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 pillamos totodile yo creo eh esto que mierda eh una puta pelota de full totodile hay que pillar a totodile totodile estaba bueno ¿no? estaba bueno como Vaporeon ehm totodile está perfecto para esto ¿no? ¿le doy? eh vale tenemos pokemon inicial necro totodile ¿vale? estoy mirando vale el mote de totodile entre tu chat y el mío vamos a elegir uno venga un chicos a ver un nick bueno gente totodile está bien como referencia totodile está bien como referencia de verdad ¿no? ya es muy crítico Cristiano Ronaldo ha puesto uno me gusta en verdad totomami totomami normalo ¿no? totomami bueno totomami totomami eh está bien pero no tócame el toto tócame el toto tocame uish y yo hacemos el fari pero el fari es que no tiene sentido que se llame el fari y yo me voy a llamarlo toto y ya está toto to en mayúscula ¿no? venga toto venga perfecto primer pokemon eh maravillosa lección Juanito estoy seguro de que toto y tú llegaréis muy lejos ¿qué te parece si echamos un combatillo de demostración? así la audiencia podrá comprobar de que va esto ¿vale? vale ¿tú en esto me puede ayudar? pero no te preocupes bajaré mi nivel de dificultad valor farmear primes en un hot tub tío pues es muy fácil ¿eh? ¡ojo! está que guapo está esto ¿no? qué guapo ¿no? vale negro aquí te tienes que mutear se supone ¿no? Juan yo estoy aquí hostia lo podríamos haber llamado chocho dial joder igual no puedo cambiarlo ¿eh? vale un ibi ni puta idea ¿esto qué es? tipo zorro por luchar le voy a meter un arañazo no tengo otra cosa que hacer ¿no? toma placaje y yo se ve todo bonito el juego pues ya está me lo cargo arañazo ¿no? golpe crítico crítico a ver es el primer combate quiero decir tampoco te vas a rayar ¿no? ole ¿qué te ha parecido? ¿lo he hecho bien? no ha estado mal Juan eh ha habido cagadas hijo de puta vale peposad vale buenos movimientos Juanito te veo lleno de confianza con eso seguro que llegas lejos buen trabajo Juanito sabía que tenías madera para esto ahora mientras el resto de jugadores escogen a su Pokémon inicial toma tu Pokédex ¿vale? has obtenido la Pokédex con este aparato registrarás todos los Pokémon salvajes que encuentres en tu aventura por Twitch Land yo me voy yendo por unos zumitos ¿vale? buena suerte con tu aventura ¿se ha ido todo el mundo? de puta madre vale eh negro cambio rápidamente el esto y le pongo ya mira hago así vale yo es que tengo un problema Juanito y lo que te he pasado se ha bugueado y solo me carga hasta los 50 primeros mírate a ver espérate un momento que ya miras yo los renders que te he pasado los renders que me han pasado pero yo cojo en Google pongo Totodile PNG ¿sabes? este primero a tomar por culo ya tengo un PNG de Totodile negro no te rayes ah no esto es formato web Totodile PNG guarda y yo espérate coño un momento no pongas PNG pon render Totodile Render si pon render mejor Totodile Render y te bajas el S ¿sabes? mira aquí hay uno que es un PNG o sea pone PNG pero ¿sabes lo que te digo? mira aquí perfecto vale y hago así lo pongo por aquí ¿no? y lo pongo por encima un momentillo ¿eh? que estoy poniendo lo negro eh yo también yo estoy en negro ¿tú lo estás poniendo también? sí ¿y cómo lo pongo por debajo cojones? más rápido que Skyn hermano pero es que esto en verdad ya sabéis que esto es lo mismo que el año pasado esto es un poco coñazo lo de tener que poner aquí los Pokémon ya pero luego se queda en ella yo ya lo tengo Juan ¿dónde vas a poner exactamente? yo es que he perdido el PNG no sé dónde está vale ¿lo pones abajo a la izquierda mismo? lo pongo arriba a la izquierda vale joderla que estoy liando me cago en los putos muertos vaya y yo ponlo por aquí pero que no se le vea la cara cojones y yo por lo borro vale ya lo tengo negro yo también rasterizar capas madre mía está bien así agrándalo chicos pero como más grande ¿de qué? vale ¿y cuál es el nombre de este tío? eh Toto aquí vale lo tengo aquí yo lo de los nombres lo actualizaré cada día vale chicos para no estar ahí Toto vale yo ahora hago así yo gente yo lo de los nombres lo actualizaré cada guardar vamos a hacerlo cada tres Juan me lo pasa vale sí porque si no coñazo vale ya se han actualizado mi texto ¿verdad? chicos que yo no tengo aquí yo no tengo aquí el el photoshop vale me lo tiene que pasar Juan y lo vamos a hacer cada tres o cuatro pero ya se ve actualizado ¿no? ahí debajo del negro se ve el Toto ahí ¿sabes? yo lo tengo actualizado ya ¿no? perfecto de puta madre vámonos mira tengo un emote nuevo Toto Dail Dan a ver lo voy a refrescar para verlo usted que guapo tío y yo ¿se le puede cambiar el nombre a Chocho Dail? en serio vale negro ¿quieres que busquemos objetos y cosas así? ¿tú crees que aquí habrá algo? eh a ver sé que hay cosas secretas pero no sé cómo irá hasta qué punto hasta qué punto se han vuelto enfermos yo tengo aquí tengo aquí una guía de objetos ocultos Juan ¿tú tienes una guía? sí la guía del coach objetos ocultos por las zonas del juego en la ruta 1 hay Juan en la ruta 1 hay objetos ocultos sí ¿y dónde tío? claro no lo sabemos obviamente son ocultos Juan a ver amigo hay muchas cartas ¿esta quién es? ¿la waifu? ¿esta la de antes? vale espérate vale pues ahora qué nos vamos a la primera ruta ¿no? negro se viene el primero ¿no? sí pero no tenemos pokébal y tenemos nada uno ah un momento hay que hablar con el tío para que nos dé los caramelos raros que ya tenemos un pokémon vale aquí ¿sabes cuál es la clave para ser un gran entrenador pokémon? atención a la de chupachup usted hace la respuesta chupachup estoy muy comprometido con tu experiencia en este evento por eso debes cuidarla también en tu pokémon ¿cómo la harás? dándole chupachup por supuesto a chuparla los que lian los chupachup aquí aquí son gente de fia 100% real me ha enseñado como los huevos ¿qué has hecho? aquí tienes tu paquete ha obtenido chupachup y xl vale estos son como los caramelos raros ¿no? entonces si yo me voy a la mochila míralo a ver claro a ver qué te dice increíble chupachup que están tan buenos que suben la experiencia de los pokémon ¿lo usamos? vale eh no ahora mismo no ¿no? o sea vamos a ir jugando porque igual nos pasamos o no lo sé no sé si deberíamos hacerlo vale mira por ahí se avanza cúrale son solo 99 si solo tenemos 99 hay que hay que relajarnos un poco porque vamos a tener muchos bichos y muchos niveles parece que son muchos 99 pero no son tantos vale una pregunta no puedo curar los pokémon ¿verdad? que está la gente spameándome que cure yo no puedo curarle al totodile no puedo ¿no? ah no ¿puedes curarlo? sí Juan con la tía esta ¿con qué tía? con la era abajo a la izquierda ah bien vale pero que yo no puedo usar una poción aquí en medio con esa con esta buenos días ¿quiere que Mickey Chancy cure tus pokémon? venga dame unos segundos ole así va a ir el negro Juan ¿a dónde tenemos que ir Juan ? vale no sé por dónde ya nos hemos perdido aquí arriba hay un mochilero y aquí hay otra casa vamos a probar esto y ya nos vamos para otro lado que es la primera ruta yo creo coño coño y yo no se parece a Boca Escalón he apostado todo mi ahorro a que la Twitchcast la ganará este streamer ¿cómo se llamaba? este que hace moreno con el pelo corto y un poco de barba no me sale el nombre hijos de puta tío vale la papelera la tiene vacía se está comiendo aquí una empanadilla vámonos ha recogido toda la correspondencia ¿y este quién es? si explora todos los rincones de la región y habla con todo el mundo tendrás más posibilidades de encontrar cosas útiles mira de eso me ha caído bien te regalaré esto velocidad por dos bien vale esos objetos para para TryHard para el final Juan o sea no ahora mismo no nos vale para nada ¿no? no no eso son cosas que te dan te suben los stats del Pokémon o lo que sea pero para ese combate solo vale negro ruta uno vale se viene el primer Pokémon que salga es el que tenemos que capturar bueno aún no porque no tenemos Pokémon ¿eh? ¿eh o no? claro no tenemos Pokémon o sea lo que salga ahora es irrelevante aún no es que me gusta la música cabrón espérate ya ya pero que la música no se va a parar por lo que tú andes ¿eh? aquí te dan la Pokémon uh se viene hostia Juan qué currada tío es que es un puto juego no no es que han hecho un juego total tiene que estar Nintendo España ahora mismo sudando un pichi lo matan hostia es un lapra no un lapra no un golga de esos ¿cómo se llama ese? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿díselo? un home in Miami ¿cómo se llama? es Lugia Lugia Paco de Lugia por eso me acuerdo yo por el meme oh no Juanito ¿estás bien? ¿has sufrido algún daño? no querría que te pase la cena malo ¿te imaginas que al final acabas con esta? no me extrañaría seguro que hay alguna cosa rara de máquina humano que me representa a mí ¿sabes? pero es como en Goku con los androides una extraña tormenta acaba de azotar a toda la región mi análisis detectaron que el código genético de los Pokémon se ha visto alterado eso ha hecho que algunos se transformen en especies distintas hermano esto lo ha hecho Kojima ¿eh? investigaremos el asunto para averiguar quién está detrás de esto puedes continuar tu aventura aunque la dificultad ahora ha subido el nivel ha subido al nivel comprar papel higiénico en Venezuela claro ahora lo que ha pasado es que creo que se ha randomizado todo hay una academia Pokémon en el siguiente pueblo ¿por qué no te pasas por ahí para pulir tus habilidades? seguro que así consigues ganar algo de soltura con este reto una vez apruebe el examen siempre que se ha dividido un Pokémon deberás dejarlo en el PC y como el camino es difícil toma Pokéballs bien ahora sí Juan estoy nervioso y Superballs hostia Superballs ya por la cara y pociones coño esto que es llévame de la mano para arriba si quieres también con los Pokémon al azar y dos continues con los Pokémon al azar y al solo poder capturar el primero de cada ruta cada descubrimiento será emocionante por eso te dejo esta pequeña ayuda y no le hagas caso al jefe todos los streamers de esta competición sois muy necesarios lo que pasa es que hay cosas que no le gusta escuchar suerte lo estoy haciendo bien negro muy bien gracias Juan ¿dónde me meto? ¿en qué hierba? Juan, Juan, Juan espera, espera se supone que todo ha sido random ahora métete en el toto ahí a ver qué ataques tiene creo que ha cambiado todo pero esto va a ser una fumada yo creo que te acabas de fumar un porro increíble negro ya tiene sentido te has fumado un porro hermano este tiene arañazo y malicioso inversión, atadura, ataque rápido hermano eres muy listo ojitos tiernos ¿es una canción de Babuni? a ver dale a ver los ataques un momento ¿cómo los veo? dale de inversión dale que X causa más daño cuanto menos vida tenga tenemos ataques rápidos a las malas vale, son unos ataques de puta mierda Juan, no te quiero engañar o sea, esto es una puta basura ojitos tiernos inversión me pego un tiro en los cojones bueno, a ver la inversión puede estar decente pero bueno ¿y atadura qué? ata y oprime y yo, opresión cuidado no, el bueno a ver, el bueno es el ataque rápido reduce el ataque si no baja el ataque nada, una puta mierda Juan pero ojitos tiernos ¿qué es? esto es nuevo, ¿no? esto es una mierda Juan negro, no te vengas abajo ya coño, que acabamos de empezar no pasa nada este es el primer Pokémon nos va a salir ahora un puto Lugia en la hierba esta de aquí arriba ¿vale? vale, pero vamos a elegir bien dónde queremos intentar capturar algo ¿eh? ah, ¿dónde queremos? vale, pues venga tú a ver, ¿estamos en ruta 1 ya? sí, esto es ruta 1 vale, ¿en la derecha saldrá? la habilidad dice la gente que miremos la habilidad, negro vale eh, la habilidad ¿dónde coño se ve? naturaleza dócil no sé qué habilidad vista lince ahí está bueno, vale es que yo entiendo un zipote nada, que es una puta mierda está bien, chicos una puta mierda o sea, no no te pueden bajar la precisión la precisión lo que hace es que puedas fallar los ataques pero claro para eso te la tienen que bajar a ver en algún sitio o en algo específico puede estar bien da igual el tema que luego evolucione y cambiará así que no te preocupes cuando evolucionan los ataques ¿se vuelven a randomizar todos, negro? eh, ¿cuando evolucionas? no creo ah, vale pregunto es que no tengo ni puta idea no debería, no debería vale, a ver aquí tiene que haber algo mira, aquí hay como un hueón esto no es nada hijos de puta aquí hay hierba ¿dónde me meto, negro? vale, eh coge eso coge eso musgo brillante ¿tú sabes lo que es esto? o lo miramos míralo, míralo objeto de un solo uso aumenta la defensa especial del Pokémon que la lleva si este recibe un ataque de tipo agua joder, me ha pasado vale, esto de momento nada más específica puede ser interesante pero no ahora en la playa de abajo en el pueblo ¿no había hierba para capturar? ya, Juan me están spameando lo mismo sí, sí que hay porque todo el puto Charlo está muriendo algo tiene que haber no tiene nada que haber que lo ponga todo el mundo esa hierba no es hierba de Pokémon esto es hierba alta lo de abajo era decorado dicen que en la playa es otra ruta ¿que sí que hay? joder, me va a tocar pedir perdón me cago en los muertos, tío a ver, pueblo afiliado me sabe mal me sabe mal la meto triste ¿dónde? ¿esto? ¿esto es hierba? sí, sí que es, sí que es, Juan negro se viene, eh sí, el primero, eh Juan, que se ha... no, pero perdemos el agua hijo de puta farfetch'd bueno, a ver tiene un puerro en la mano ¿este es bueno? a ver, Juan, bueno del paso, dale ¿qué hago? es mierdecita bueno, lo vamos a capturar, obviamente ¿sí? bueno, claro sí, dale, lucha no tenemos otra, dale ¿qué le meto? le meto... ataque rápido vale beso drenaje y se cura él hostia, escúchame ¿esto es una broma o qué? escúchame tío, imagina que me mata el cogepuerro este Juan, lucha, ataque rápido ataque rápido vale, Juan vamos a hacer una cosa tíralo una Super Bowl ahora mismo porque nos va a matar, Juan ¿que me va a matar? no, no, es que nos va a matar no, 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 es que nos va a matar que nos va a matar ¿de verdad? o sea, métele sí, sí, sí mete el Super Bowl ¿una Super Bowl? métesela venga, voy no puedes hablar que sigue el podo aquí no es un entrenador no se puede en los combates de... hostias ¿qué hago? ¿me voy? negro, negro, negro no podemos empezar así la twist como un otro pido me voy tenemos que... hay que intentar capturarlo ¿y qué hago, hermano? igual tanqueamos un golpe ¿qué hago? ¿le tiró tal Super Bowl? dale, sí, Juan confía en el poder de la amistad confía hostias hostias, Juan crítico vale, espérate a ver vale, pero no... hostia, hemos perdido este bicho Juan, lo acabamos de perder Juan, lo acabamos de perder no, pero este no puede ser o sea, nos echan nos echan vale, pero este bicho ya no podemos capturarlo ¿qué hacemos? negro, no hemos capturado sin Pokémon Juan, que nos han metido dos críticos, loco dos críticos o sea, ya empezamos ¿me han metido dos críticos un pato agarrando un puerro? sí, pero lo que yo entiendo es que ya no podemos capturarlo, eh me han quitado 40 euros la seguridad social ¿y ahora qué hago? a ver, tengo entendido que no pasa nada, ¿no? puede... un momento, un momento ¿podemos ser los únicos de toda la puta Twitch Cup que hemos perdido el inicial? ¿sin ningún otro Pokémon encima? vale, la cosa es no podemos capturar es que no podemos capturar a ese de nuevo a ver, lo tenemos obviamente no los han revivido pero claro, si este tío ha muerto ¿cómo continuamos en el juego? ¿sabes lo que te digo? vale, Juan métele caramelo raro a este hijo de puta ahora mismo es que te lo he dicho que vamos a subirlo de Nive, cabrón métenlos, Juan métenlos, cuatro o cinco ¿qué hacemos? no pasa nada, ¿no? seguimos jugando o nos han echado de la Twitch Cup, tío vale, le meto se puede necesitamos necesito preguntar a un admin si podemos capturar o no no necesito es que claro necesito saberlo porque el chat me dice que sí pero claro, yo el chat lo siento no estáis aquí aún no ha empezado el lo que dice uno ¿por qué? hasta que no hagas el test no te lo pueden matar vale y cuando es el test en la academia vale, negro todavía no nos matan Pokémon vale, me gustaría preguntarle a un admin ¿dónde hay un admin? ¿dónde están los admin? ¿para qué hemos pagado? ¿los que hemos pagado dónde están? no hay nadie, Juan yo no he pago a nadie llama ponlo en el lobby en el lobby por favor, por favor ayuda así con muchas clamaciones y en mayúsculas todo necesito ayuda en esa ruta ya no capturáis sin mis cojones ¿no podemos capturar ya? no, es a ti hostia, tío no me lo puedo creer de verdad, tío es que ni he hecho aposta a ti hermano empezamos en loque y nos mata un nota con un puerro en la mano de nivel 4 a un totodile es que no sé voy, voy espérate dile que se meta aquí que yo también lo quiero escuchar ah, que estoy a ver dile que se meta aquí click, click no he ligado nada, chicos no he muerto espérate estoy hablando por el este a ver si podía, un momento un momento, chicos si no pasa nada eso que no es link, gente oh, cuidado es link a un canal de discólogos la gente está hablando de Pokémon cuidado, voy a la torre del canal cállate negro, bájate es que se calienta la peña, loco a ver, un momento no, vea es que Nueva York te pone nervioso, tío mucho edificio muy alto mucha gente dejar de ver a ver, espérate tenemos el canal de texto nuestro donde está yo no lo veo y yo, se llama Lobby creo no, pero me ha dicho mirad en vuestro canal de texto y a mí no me sale nada no tenemos canal de texto nosotros o por lo menos no se ve vale hay que abrir un ticket me cago los muertos ah, vale no os preocupéis hasta que no paséis la academia no mueren pero efectivamente en esa ruta ya no podéis capturar joder le voy a pedir chupachua a este por lo menos ah, no me da más joder, puta encima pues nada hemos perdido la primera ruta ¿qué os parece? a ver, negro no te vayas a rayar hombre, es muy gordo el rollo no, no, no que no empieces bajo con un pokémon de menos Juan bueno, caramelo raro mira, lo voy a chutar le voy a meter nivel 13 ya no, 13 no puedo no, métele 10 10 por lo menos 10 caramelo se lo meto, eh no, 10 niveles no nivel 10 mira, chupachua es nivel 5 se lo meto al 10 hostia ¿qué ha pasado? ha subido 4 del tirón vale, ya, déjalo así ha subido 4 del tirón eh, quiere aprender paralizador dale ¿sí? sí, sí, sí esto es bueno eh, quita ojitos tiernos joder, cabrón un ataque así cute no, a ti te gusta no decir uh y eso vale, pues ya está paralizador y doble golpe vale, a ver, dale si llegamos a hacer esto antes, Juan quita atadura mismo pero cuando bajaba bueno, vale quiero mirar una cosa hijo de puta esto no me lo haga escúchame esto no, eh ya, ya pero tú tú siempre lo tienes que decir seguro yo diré, no, Juan claro, cabrón pero es que tú lo dices con una convicción que además tú tú sabes de Pokémon entonces yo te hago caso a ti vale, ya estaría negro, tendríamos que haberle metido los caramelos antes la gente me está diciendo baja la playa a capturar chicos ¿estáis viendo lo que está pasando? negro, no hagas casatucha ya es que te va a tiltear deja de hacer casatucha pon modo subs de tier 3 solo no hablo nadie, Juan ni enemigo tampoco aquí sí podemos capturar esto es ruta 1 esto es ruta 1 aquí podemos ¿seguro? sí, 100% mira, si quieres entro y salgo para que lo vea, eh mira vale, sí, sí salgo pueblo afiliado entro ruta 1 vale negro el problema ahora es que no tenemos que matar al bicho me la suda ¿dónde vamos? ¿flores o hierba? guau ¿flores o hierba? ¿flores? lo vamos a gualsotear Juan, hay que tener cuidado de no matarlo de un golpe es que si matamos de un golpe ahora igual lo he moldeado lo paralizamos con el paralizador y lo capturo eso vale, podemos intentarlo ¿influye? si un Pokémon está paralizado es más fácil capturarlo o eso no influye sí, sí, influye pues voy para las flores negro de verdad que por la putada que nos ha pasado ahora nos va a tocar una cosa muy tocha se viene algo gordo venga no puedo entrar a las flores vale esto escucha, esto ha sido lamentable o sea, Juan esto no tiene este bueno, dale dale la flores se podía entrar vale, espérate espérate, Juan y si avanzamos un poco aquí tienen que estar los parguelitas los malitos, ¿sabes? vale, es que estoy entrenado ya, ya, ya hay otra hierba a la izquierda a la izquierda hay otra hierba aquí hay una y aquí no hay otra hierba aquí abajo, aquí abajo, sí abajo, abajo ahí, ahí, ahí esta es la buena, Juan ¿esta es la buena? aquí un rare 100% aquí un rare sí, da igual que sea random, chicos la lógica del Pokémon me dice que es aquí vamos hay un Aido, mira uff, no ha tocado nada tabla cielo vale, eso se va a ver que por eso sí, sí, eso es para subir el ataque, ¿no? tabla de piedra que potencia los movimientos de tipo volador no es malo, no es malo eso, ¿eh? eso es bueno, Juan si queremos algo que pegue por volador una pregunta, negro ¿los objetos también son random? eh, doy por hecho no lo sé no, yo no sé decirte, Juan ah, supongo que no porque entonces nunca vas a tener potis no lo sé sí, dicen que sí vale negro siento buena energía siento buena energía Juan, avanza voy a buscar un Pokémon, coño, cállate ahí lo tienes esto es una mierda voy a por una birra, ¿vale? claro, no está tan mal, Juan a ver, dentro de lo malo esto evoluciona y a ver, si vale depende de los ataques que tengan mal, no está tan mal me representa el dos cabezas le podemos a este le podemos poner la tabla, además es volador la cosa es paralízalo e intentamos capturarlo, Juan porque yo creo que lo vas a matar por lo que hemos hecho ehm Juan, tomátelo en serio no bebas lo paralizo no bebo, no bebo no bebas porque vamos mal, eh paralizador sí vale le ha entrado ahí está le tiro una Pokémon normal ¿no? Bomba imán vale tírale una normal ¿una normal? sí pero ¿quién ha hecho este juego? o sea, ¿cómo no podemos capturar a nadie? ¡ay! ¡ay! ¡Necro! 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 ¡hostia! ¿qué ha pasado? ¿qué ha hecho? ¿qué ha pasado? ¿se le ha quedado la cerveza a este tío deficiente o cómo? le he dicho bueno, Eva ¿se le ha rajado el dedo? ¿cómo que se ha cerrajado el dedo? ¡ah! se ha tirado la cerveza que se limpie, coño me cago en los puertos negros, tío joder perdona, eh ¿estás enfadado? no, a mí me está a mí ya me ha cortado el rollo no, pero no, pero escucha, Juan Juan, pero te estoy que se le da cerveza y estoy con la cerveza ¿en serio? ¿pero qué me has dado? o sea, un buchito es que se me ha derramado todo por la pierna un buchito en que hago en tu puta madre ya voy, ya voy acabo de perder una ruta buchito ni polla sin vinagre hay que ir traigo que ha estado fuera hemos perdido un Pokémon top, loco y no se ha sido un puto doduo eh, ¿podemos decir a un admin que sí pueda hacer la vista gorda con lo que ha pasado en la playa? es injusto o sea le he tirado superball a un bicho de nivel 4 y no lo he capturado eh ¿podemos hacer algo por eso? ya estoy tranquilito tranquilito venga, vamos tiro otro paralizador le tiro otra Pokéball ya voy full tryhard vamos a ver, la cosa es un ataque rápido lo matará es que un ataque rápido yo creo que lo no lo matará pero es que Juan, Juan si lo mata no tenemos Pokémon no nos pasamos nada no lo mata ¿sabes? a ver inversión sí que no lo mata Juan no lo mata le doy inversión pero le doy inversión negro inversión estamos a full vida eh no debe ya matarlo eh es lucha es por dos la tabla de tipos crack yo voy a hacer lo que tú me digas negro soy tu putita no sé qué hacer tiramos una Pokéball al aire a ver qué pasa Juan al aire o al Pokémon al Pokémon a una de sus dos cabezas Pokéball vamos no tomo esta es la polla te imaginas que me matan todo el aire escúchame quien ha hecho este juego fuera coña que se venga ahora mismo a nuestro canal de voz que se presente aquí ¿cómo no me pone esta cosa? tío es nivel 4 ataque rápido no debería matarlo bajo ningún concepto bajo ningún concepto venga ataque rápido yo ahora mismo me voy a dar un puto ataque os lo juro por lo más sagrado lo bueno es que si nos dan vuelo se lo podríamos poner a este tío aunque siendo un random lock luego recordad que igual no vale negro vamos a ver los ataques de este tío y la naturaleza y tal a ti eso te interesa es importante saberlo si Juan vale mote de dos dúo como lo podemos llamar tiene dos cabezas y tiene pelos dildúo dice la gente cojones lo tenemos tenemos cojones vale vale lo miramos vete ahora mismo vete después a curar primero curarnos venga vamos a curarnos dame un momento que creo que me van a pasar lo de los render a ver un momento espérate Juan yo ahora no te estoy viendo dame un momento no no tranquilo estoy curando estoy curando hola hola a coño que esta no es estoy hablando con la pelota eso en la total 90 creyendo que me iba a curar estoy hablando con la mierda el bicho de ese gordo madre mía estoy yo parado cago en la puta escúchame vamos a mirar el pokémon os lo voy a decir yo si es bueno o no cojones datos cojones tiene es dócil son cojones dóciles vale pero es orgulloso vale la habilidad que tiene es trampa arena trampa arena evita que el rival huya eso no es malo eso puede estar decente para capturar a alguno que se pueda pirar lo que sea cuidado una brampa o alguna fumada lo ponemos entonces el primero para que salga en la ruta salvaje y cosas así ahora mismo para subir un poco habrá que meter otro caramelo yo creo o bueno cuidado tiene inversión furia bomba imán y bucle arena inversión furia otra vez inversión esto es real la bomba imán cuánto vete 60 y no se puede esquivar no es mala esa dame un momento no se pueden esquivar pero si puede fallarla no no al principio no vale yo ya lo tengo al este lo voy a poner ahora mismo está con una cosa perdonad gente ya lo tengo todo vale ya está bomba imán está open early no está mal vale y bucle arena atrapa al rival de 2 a 5 turnos tampoco está mal lo que pasa que no quita mucha vida vale y le metemos un caramelito a los cojones o que eh si le meto uno ten en cuenta que son 4 niveles creo le meto uno vale nivel 8 si vete ah no nivel 6 son 2 como como ah porque son 2 cojones no entiendo cojones quiere aprender robo es random negro los chupa chups dan niveles random vale entiendo no puede ser vale si si puede que si vale yo no puedo bajarme esta puta mierda lo arreglaré para mañana lo de los render vale robo es un buen ataque no no eh hace su función pero no hace su función que significa que no lo aprende no que sin más vale pues no perfecto le meto otro méteselo nivel 8 y quiere aprender absorber aprendelo a ver dale vale y que le quitamos a ver eh bucle arena quizá no espérate bucle arena le quitamos bucle arena gente o furia le quitamos bucle arena al final o bucle a ver furia cuando pega es que furia por lo menos tiene staff sabes aumenta el ataque del suelo cada vez que es golpeado ya lo duro es físico pero bueno el absorber puede hacer algo sabes claro es que es como venganza y tú vas a ser más rápido quítale a ver es que absorber baja un momento Juan a ver baja a ver absorber nada es una puta mierda no se lo no se lo no se lo pongas no absorbe la mitad del daño producido nada a ver le podríamos quitar inversión en todo caso pero sí quítaselo más que nada porque en el bloque igual en un momento necesitamos curarnos o tal inversión quítaselo venga toma por culo inversión sí puede estar bien a lo mejor para capturar para quitar poquito o algo de eso hay que pensar en todo eso chicos vale muy bien perfecto le meto otro o paramos ya eh ¿cuánto nivel tiene? nivel 8 déjalo así de momento vale lo dejo así ok vámonos tenemos entonces cojones y toto ¿estás bien? ¿estás contento? luchamos con el niño ah lucho yo con el niño este sí Juan yo no te puedo decir nada ya lo sé ya lo sé ser inteligente no te tiras la cerveza encima y ponte tryhard vale voy a buscar rápidamente el hostias esto no me sale bien loco el spray del doduo que lo tengo aquí joder es que yo tengo un puto problema y no me puedo bajar del drive nada loco ¿por qué? ¿qué ha pasado? pues no sé no me deja me dice que tengo que activar no sé qué y no voy a poder activar una puta mierda no estiven nada agradeen por culo negro díselo fuerte ya bueno ya lo miraré porque no puedo bajarme no puedo bajarme el puto render ahora vale aquí tengo vale lo intentaré poner luego no puedo ahora gente es que no puedo joder es que esto en el photoshop este está regulero que si vale como le hemos llamado cojones ¿no? cojones ahí está guardamos veis cojones ahí está venga negro mi primer combate se viene le robó la tarjeta escrito a mi madre a suscribirse derecho niño este quiere niño ratachano te desafía niño rata esto esto ¿qué coño es? hostia puta esto es real a ver negro es nivel 3 me lo fundo rápido ¿no? bueno es tutorial es tutorial bueno eso no lo sé hostia hostia es verdad yo aquí estoy solo no ve que movida le voy a meter un ataque rápido a ver claro no le hago nada se defiende que esto le subirá defensa ¿no? vale su puta madre en verdad la defensa especial le ha subido y si le meto un doble golpe ¿esto es bueno o qué? pum pum a tomar por culo pum pum bien bueno es algo estanque el hijo puta giro bola salio pum me ha dado la nuca pero no me hace nada es nivel 3 negro tú no te preocupes y ahora yo hago ataque rápido corro para él y le pego vale me voy a tirar aquí hasta mañana por la tarde campo eléctrico no vea ¿no? el pokémon que tiene el puto niño pajero este otra vez ataque rápido pum está rojo negro estoy muy atento si me tiras maldición maldiciosa esa me estoy atento no como se llama mismo destino ataque rápido me estoy dando cuenta que aunque quisiese ayudarte lo único que te puedo ayudar es en el tipo que es el otro porque como es todo random te has hecho cosas que no son de él como todo es random ya pero tú sabes ya 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 niño rato toma por culo al fornite no me gana vale 150 para mandar al niño no es el niño ¿no? todo forrado tú vale estamos bien ¿no? sí Juan mira cuánta gente ¿esto qué es? habla con ellos vaya cara de chupapollas igual te pegas eh sí no sé qué ha pasado pero mi zunkern se ha convertido en un dragonite vamos a ver quién se ríe ahora joder que eres barbe tú tienes mucha suerte no es justo qué mierda ¿dónde está mi charizard? estaba a punto de ganar vaya hombre estos somos nosotros nos han convertido un charizard en un magic ¿sabes? por aquí ya esto es increíble esto es rutado ya ¿no? para que me sienta peor métete la hierba no es la 1 ¿no? creo que es la 1 todavía sí sí ¿quieres que me metas la hierba? sí para sentirme peor para que salga algo que esté roto y me cago en sus muertos hazme el favor ¿te imaginas que sale aquí un dratini? hazme el favor que va a salir a lo mejor una de la cazana alguna puta fumada quiero verlo vamos a disfrutar de este momento joder ahora no sale coño salí piénsalo eh yo estoy restregando los huevos por la hierba impregnándolo todo de olor y ningún Pokémon se acerca ahí viene bueno este no está mal o sea el huevo de fólagos no está mal mucho mejor que el cojones 2 Juan o sea ¿es bueno o no? estos sí que son cojones vale pues nada esto es lo que nos habría tocado tampoco tampoco es para tanto yo creo no está mal pero tampoco bien bueno hablo con literalmente cero conocimiento pero pista de entrenador los Pokémon ganan más experiencia al combatir contra entrenadores y también ganarás dinero ok esto es lo de siempre vale esto es otro ¡uh! mira una guay la cámara lo haré mañana a ver ahora mira mira los ojos esta guaja es una waifu dóblalo tú recuerda que había cosas ocultas en la 1 hay que mirar rocas y de todo ¿tienes pareja? ¿quieres que nos sigamos en Instagram? Instagram let's go vale fangelaura está en la típica tuya eh negro le falta decir ugo y sería así por aquí vale nivel 2 hostia Juan tienen Pokémon muy guapos yo no te puedo ayudar Juan pero tú mira el símbolo suyo y el tuyo ¿te entiendes? para que entiendas un poco cómo va todo los tipos que son y tal vale el tío tiene fuego y una luna es de noche el Pokémon es nocturno que es la luna esa no tengo ni puta idea y tengo el chambo de mote bueno estoy solo completamente pues nada yo le voy a meter un un ataque rápido que me chupa la polla el perro mira mira negro soy buenísimo campo psíquico el campo de batalla se ha vuelto extraño uh ataque porro ataque rápido ¿qué ha pasado? campo físico adiós ok un momento un momento furia natural negro tengo susto eh ¿qué hago? ataque rápido y me lo fundo ¿no? es que yo no sé el campo psíquico ese cuántos turnos dura mira toma por culo ataque rápido hostias no es que no sé qué es el campo psíquico es que no sé este juego ¿cómo queréis que sepa? ha fallado ha fallado ¿y cuánto dura el campo psíquico? ¿qué hago? ¿lo cambio? ¿qué hago? no sé cuánto dura el campo psíquico tío ¿tengo que cambiar de Pokémon a lo mejor? ¿porque este está rayado? le meto inversión porque tengo poca vida nah soy súper listo qué locura tío qué barbaridad lo listo que soy tío no tiene sentido no tiene sentido tío hostia que hay otro ¡Torchic! ¿quiero cambiar de Pokémon? eh sí ¿no? Torchic es de fuego ¿no? yo voy a cambiar que el otro los cojones voy a sacar cojones lo digo porque tiene mitad de vida yo que sé Torchic nivel 2 bueno pues me lo follo rápido vamos a ver le tiro una bomba le ha sudado la polla ¿eh? para ser nivel 2 colmillo Ben joder me ha me ha hecho daño la sensación extraña ha desaparecido no ves si dura turno eso pues mira uso absorber me lo cargo y me curo chuleando mira eso negro no Juan me estoy tinteando ¿qué es eso? mira Juan no sé si eso más me da igual que se pueda decir lo voy a decir no puedo más ¿por qué quita tan poco? porque es una mierda Juan te he dicho que es una puta mierda que eso solo se va a usar para capturar te lo he dicho ah no estás atento loco relájate eh tú tienes que relájate que te va a dar algo te va a dar ya ya acabo de empezar ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? hay otro más ¿pero esto cuánto dura coño? este es eléctrico por los eléctricos le tiras tierra y se rayan ¡toma! ¿ha visto? ¿cómo sé? no voy a tener que ir allá bien Juan el año pasado era que el agua le joya eléctrico hemos avanzado bien me representas es que sí es que tiene sentido pero bueno vale Laura toma por culo voy a tener que cancelarte no me esperaba esta actitud venga hazme un hilo cómeme los huevos vámonos eh Juan vuelve para atrás y cura yo no vuelve para atrás y cura ¿no? pero Juan ¿puedes ir corriendo? gracias ¿qué? ¿te lo está pasando bien Juan? yo no yo te he marido de otra vez ¿te lo juro? mira una cosa Juan es importante que si tú haces un ataque y ves que falla por algo si tú por ejemplo el otro dice uso campo psíquico y tú le tiras un ataque y dice el campo psíquico lo ha protegido y lo vuelves a tirar y lo vuelves a fallar piensa que a lo mejor no tienes que volver a tirarlo vale no pero escúchame que no te hagas el chulito porque yo a lo mejor el campo psíquico a lo mejor dura un turno y no dura 5 ¿me entiendes? y luego por ejemplo el doble golpe mete más que el ataque rápido ¿vale? mete más que el rápido lo que pasa es que el ataque rápido en principio le vas a atacar tú antes entonces como finisher para terminar con su vida Juan es bueno el ataque rápido es bueno porque te aseguras que pegas tu primero 100% ¿no? te deberías pegar antes vale voy a guardar por si acaso ahí está guardado vámonos la primera medalla no la vamos a hacer con el nabo negro también lo que puedes hacer Juan lo que puedes hacer es cuando veas los simbolitos y no sepan lo que es con tu santa polla abres la tabla de tipos y dices coño este es tipo tal que le jode o no te apetece tradear tanto a ver vale Juan tira adelante claro es que claro o sea pueblo prime negro se viene es mi pueblo este es el tuyo aquí estamos aquí está el negro de chico si vamos a la academia pokemon podremos aprender mucho es una buena oportunidad para empezar bien la aventura vale en la academia pokemon se supone que es donde esto que coño es esto es la academia ¿no? es que hay arriba hay un nota arriba hay un francotirador hay un meuth ¿no? eh meuth meuth perdón aquí está el bolas escalón otra vez pueblo prime primera parada de un camino sublime vamos a hablar con este en la academia pokemon hay una asignatura entera dedicada a la tabla de tipos por lo visto la gente no para de equivocarse y más desde que metieron el tipo hada con lo fácil que hace terremoto todo el rato y no complicarse más o bozarrón ¿no? eso ¿no es la vecina de bozarrón? bozarrón métete ahí a ver que es aquí es lo grande ¿no? parece un centro pokemon pero supongo que será la academia parece un centro pokemon es un centro ¿no? ¿este quién es? hostia el frigoadri ¿no? bueno es compañero de la metalurgia os he dejado una máquina de gacha en la planta de arriba de todos los centros pokemon para usar la máquina gacha necesitas esto te dejo llave de la máquina gacha y a ver dónde se consigue eso me flipa este juego pero en serio te vamos a dar a esa mierda a ver dónde se farmea esto hoy no conseguimos ni la primera medalla ¿verdad? no creo es lo que me quieres decir ¿no? vale vamos a hablar con la waifu creo que mi pikachu tiene ansiedad últimamente le he siguió demasiado en los combates pokemon llevo varios días diciéndole que no se ponga triste y no me hace caso joder macho eso es decirle y yo vaya frente me han hecho es que que hijos de puta echarle un pixel para atrás coño de verdad se rumorea que van a empezar a cobrar una tasa por curar tus pokemon pues habrá que quemar las calles digo yo ¿me prestas un charizard? vaya flequillo ¿no? mira la basura la basura a ver que puede que haya algo vacío eh curamos ¿no? bueno en verdad ya he curado esto es lo típico es gratis Juan es gratis y ahí está el ordenador ¿quieres que creemos ya la caja de los muertos? y ya la tenemos hecha no Juan eso es para los perdedores si no se ha molido no te preocupes eh perdón manda un pokebial ¿eso qué mierda es? cura tus pokemon sin necesidad ir a un centro pokemon hostia pero solo un uso esto es como como el frasco del gaso Juan para que te hagas una idea sí me habla así para que yo lo entienda cada vez que venga te rellenaremos por cierto Juan en la ruta 1 yo volvería porque se supone que hay objetos ocultos o sea algo hay que hay que buscar no es coña 100% ¿no? sí sí hay 100% vale pues si quieres vuelvo sí pero sube arriba Juan coño madre ¿esto de qué hago cojones? sí pero primero lo del gacha y luego ya lo vamos ah amigo vale primero el gacha de los cojones madre mía ¿qué pasa aquí? vaya han sacado una nueva edición de la guía definitiva de pokemon esto es el gacha ¿verdad? míralo sí ¿y estos dos quién son? Andy y Lucas habla con ellos me conozco todos los movimientos que ha podido aprender tu pokemon ¿quiere que se lo recuerde? ¿cómo? espera ¿podremos aquí? claro eso es un recuerda movimientos ¿habrá algo? dile que sí a ver qué pasa Juan ¿qué pokemon quiere que se mine? al toto a los dos pero primero uno y luego otro ¿qué movimiento debería enseñarle a tu toto? arañazo malicioso atadura ojitos tiernos sí lo que tenía a ver ¿arañazo cuánto pega? arañazo pega 40 40 ah es que es una mierda realmente no tenemos nada no pensé que había algo decente pero no vamos a ver sigue bajando a ver si hay algo más Juan no puedo bajar más esto es lo que hay vale pues entonces nada arañazo en el toto ¿salgo? dicho y hecho me he confundido yo con cuchillada vamos a mirar el otro ¿vale? que es el cojones sí mira uy le he dado al toto sin querer no te enseño no te enfades ¿vale? vale vale sí y ahora cojones ahí está mira pues con cojones represión metal devuelve el último ataque recibido pero más fuerte ya no es malo pero es para Pokémon que sea un poco tanque y que sean lentos es que este es muy rápido ¿sabes? vale inversión y robo en principio yo lo he estado bien ¿no? a ver robo un momento baja si el rival se cura o sube sus estadísticas claro pero es que esto es un poco a saber es que a ver esto está bien si sabes a lo que te enfrentas pero aquí todo es random te sale el perro de antes campo psíquico ok perfecto claro vale pues entonces nada ¿no? perfecto ok se viene ¿no? ya ya represión metal es negativo pero da igual chicos que mala suerte estáis teniendo pero de verdad todo el mundo va muy bien es que siempre nos pasa es que negro te lo digo te lo digo te lo digo muy en serio aquí va a salir algo todo te voy a dar un mío aquí pero te lo digo muy en serio yo creo que nos tocan la ROM el año pasado a lo mejor no este año nos han tocado la ROM 100% para reírse de nosotros habla con el de al lado bueno negro 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 ya he hablado ¿quieres usar una llave del gacha para hacer una tirada del gacha? vale sí mira la cara de contento que pone el hijo puta ¿has guardado partida? no da igual le doy ¿eh? vale sí aquí no se nos va a salir gacha time here we go te flipas ¿y esto cómo es? gacha time way esto es el gacha time de toda la vida japonés restaura todo a ver no está mal es un ítem decente pero no es un ítem es un ítem de un solo uso ¿sabes? o sea esto es como una poción para todo a Ale le ha tocado restos bueno no me digáis lo que le ha tocado a la gente porque me disteo chicos en serio ¿tiramos otra vez? sí no tenemos pero dale ah pero falta la llave es una llave por cada tirada bueno como el negro averigüe dónde se farmean las llaves me va a hacer estar todas las putas mañanas farmeando llaves antes de lo directo tío a mucha gente le ha tocado restos bueno me suda la polla a ver qué dice ¿este? ah el tío de aquí de la derecha eso ¿en qué puedo ayudarte? ¿me gustaría comprar algo o vender algo? comprar a ver qué tiene pokeball superball vale hay que pillar pokeball lo demás o sea antidote y todo eso no podemos pillar todo repelentes no es mala pero eso me interesa ahora mismo no pilla alguna pokeball Juan ¿una? yo pillaría alguna pokeball y alguna superball también vale si quieres pillar si le das a la derecha deberías ir de 10 en 10 creo vale píllate 20 y pico si quieres 24 y super sí y superball alguna que otra también superball al mínimo 10 Juan y superball ¿cuántas pillo? 10 has dicho 10 ¿pilla 10? sí esto te da en una masa ahora creo y una honor ball extra eso es una puta mierda es como una pokeball pero bueno está bien 10 vamos a ver y cuerda huida tío para alguna cueva y tal a ver podemos pillar una cuerda huida un repelente en un momento dado Juan bueno como no me lo has confirmado yo me piro ¿vendemos algo? no tengo una para vender Juan ¿tú me estás escuchando? no no si te estoy escuchando cabrón claro te he dicho que si quieres una cuerda huida y lo otro si te apetece podemos pillar una de cada y repelente uno también por si acaso uno a ver el repelente es que no sé cómo funciona aquí tú el repelente si le tiras en una zona un poco más alta o chunga los pokémon de mierda no te salen y solo te saldrán los chungos pero claro a saber a saber se viene se viene a ver la casa pago aquí hostia mira el negro y la marta dicen que hay un streamer que está planeando un evento en la ciudad que hay tras la jungla battle royale creo que lo llamaba ¿será que va mucho al baño? así es me hice millonario haciendo promoción infinita de Raid Shadow Legends ahora vivo la vida sin preocupaciones ya ves el puto Raid Shadow Legends hostia tío ¿esto qué es? ¿un brócoli raro? esto es increíble hostia has metido la referencia tabla helada esto es para mejorar los ataques de hielo algo de eso ¿no? sí no tenemos nada vale aquí hay un ordenador en la basura vacío en la cama nada y aquí hay una habitación se viene ¿no? mira el balcón pero si he subido vale ok vale vamos a la academia ¿no? sí bueno hay muchas casas aquí en este pueblo no hay gimnasio si quieres enfrentarte a la primera líder tendrás que llegar a la siguiente ciudad sin embargo te aconsejo que te lo tomes con calma dicen que los líderes de esta región son tremendamente fuertes no tanto ¿no? si es la primera de esta ¿no? seguimos oye aquí podemos capturar uh ¿esto qué es? ya sabéis cuál es el plan buscad a personas con Pokémon que tengan pinta de débiles esto es como el Team Rocket de aquí ¿no? ¿quieres que vayamos a por los objetos ocultos, Necro? ¿o no? sí yo me gustaría tenerlos a ser random nos puede tocar cualquier cosa de verdad, Necro lo vamos a hacer bien voy a ir Tryhard de verdad vale están ocultos ¿no, gente? sí a ver, chat en orden tier 3 ¿quién quería un VIP? ponga zona 1, gente a ver, mira ahí arriba en la roca esa, Juan ¿en esa piedra? sí oh joder, eh no carbón carbón de los reyes magos en el arbusto este una polla no sé si habrá más, eh en la flor mira de la flor flores y rocas mira también en el pequeño ese, Juan ¿en qué pequeño? a la izquierda ¿en el pino ese pequeño? ¿qué es eso? no nada, nada nada desde aquí no se puede eh, otra piedra aquí, Necro dale, dale, ahí está nada intenta por abajo a ver si por si acaso nada nada eh joder tiene que ser en sitios de ese estilo mira a ver vale, ahora vuelve por el mismo sitio aquí en este hueco sí, mira a ver por ahí, Juan toma colmillo dragón eh, colmillo dragón God, ¿no? God, ¿no? a ver, métete ahora mira a ver los objetos que te han dado que bien me lo estoy pasando, Necro colmillo dragón colmillo de gran dureza refuerza el ataque de tipo dragón esto es muy tocho pero claro, como todo es random bueno y el carbón lo tienes arriba también, Juan actúa como combustible y potencia la energía de los ataques de tipo fuego los dos son buenos ¿vale? son bastante buenos pero va a depender de lo que tengamos nosotros igual no le damos uso vale sigo buscándose todo oculto God, ¿no? en esa piedra a ver sí, a ver bueno, un tripote que nos comamos, ¿no? yo creo que habrá más cosas, tío hemos encontrado tres cosas ocultas, ¿eh? no, creo dos, tres claro, dos Necro, ¿crees que si se nos muere el toto estamos completamente fuera de esta serie? eh, sí de hecho iniciaremos una serie cuando yo creo vale si y tú ayudándome o sea, harías lo que yo digo lo que tú dices si se nos muere el totodile empezamos de nuevo el Valheim, ¿vale? vale ¿a qué ha evolucionado el totodile? ¿a Crocodile o me lo estoy inventando? no has metido ¿eh? ¿no es Crocodile de verdad? no lo he dicho de broma, ¿eh? vale, aquí ya está, ¿no? yo creo que ya está, ¿no? Croconau, eso no Crocodile Croconau pues más o menos no me jodáis, vaya ok venga, vamos a buscar la academia que se supone es Crocodile es Crocodile evoluciona Crocodile no veis si hay gato, ¿vale? mira este recientemente ha salido un estudio que afirma que los que escogían a Bulbasur de pequeños ahora ganan un mayor salario los que escogían a Charmander en cambio viven todos con sus padres todavía este tío gilipollas y esto con la maletita, ¿qué? estaba viendo un meeting del Team Rocket y la verdad que no sé por qué tienen tan mala imagen si solo dicen cosas sensatas ¿quién no quería proteger el mundo de la devastación? o unía a todos los pueblos en una sola nación qué buena referencia, ¿no, negro? ¿te gusta? papelera papelera, basura especial por dos nada, ¿no? ¿importante? no, de momento no negro, ¿qué es lo que más te gusta de Nueva York? Logan me gusta es una ciudad loca o sea, no sé decirte que Logan me gusta es para vivirlo en plan, una experiencia aquí no viviría ni loco pero es todo una locura, ¿sabes? a la calle hay gente de todo tipo gritando música por todos lados parece un meme o sea, parece que es todo meme en serio el puto chico que no sale de su casa esto es una locura sales a la calle hay gente es increíble no, no, no escucha, escucha no, no, pero es que sale si está un tío con coche con unos altavoces en verdad New York New York literal, tengo el vídeo otra peña por ahí rapeando, bailando otros haciendo no sé qué es que parece un meme o sea, gente haciendo mierda es una simulación realmente el otro día un streamer sufrió un fallo multiorgánico en directo por streamear durante 120 horas sin dormir ¿estás bien, negro? ¿te has recuperado ya de eso o qué? estoy bien muy bien ¿y hasta qué? ¿has visto la noticia? en la siguiente velada del año se pegarán Amancio Ortega contra Salvador Raya Ibai, lo has vuelto a hacer Ibai, hazlo Ibai, evento de vuelta le está para atrás todos son nilojeda en Nueva York mira un parque voy a mirar voy a mirar los objetos ocultos en la 2 hay también ¿qué has dicho? en la ruta 2 hay objetos ocultos también hay, ¿no? mira Fólago vamos Kakuna usa fortaleza mi primo no se entera de nada está súper contento desde que ocurrió la tormenta y eso que nuestros Pokémon se han vuelto una mierda reyó oye, aquí podemos capturar ¿en dónde estamos exactamente? en el pueblo Prime esto es otra ruta vale vale vale, Juan vale, ¿qué? ¿capturo o no? sí vete por el item que tienes en elante vete a por el objeto, ¿no? venga bueno, o sea acabas de subir un punto sí, porque lo digo bajillo amuleto dale objetos dale objetos vale, amuleto es si lo llevo el primer Pokémon del equipo se reduce la probabilidad de que se acerquen Pokémon salvaje esto de momento no lo pongamos pero está bien tenerlo sí, puede estar bien en plan por si nos da mucho el coñazo y tal, ¿no? voy a guardar otra vez cada cuánto hay que guardar creo que os estáis rayando con lo de guardar, ¿eh? no deis por culo con guardar, por favor no, pero es que ahí no, no es coña la gente le está crasheando negro hago tocho, por Dios vale, vale, vale Juan, no está mal, ¿eh? pero es una niña con falda esto es goce no es coña, ¿eh? pero cuidado, cuidado Juan es remolino y diamante ni remolino ni polla ah, no Juan que sí, que es remolino, coño escúchame paralizar Super Bowl vale pero el remolino, ¿qué es? explícamelo, ¿pa? cuando me encuentro yo un Pokémon remolino ¿sabes lo que es? no, o sea vamos a ver, Juan ¿no tiene atletipos? psíquico hada sí, sí psíquico hada vale, ahí la veo eh, venga paralizar y Super Bowl bueno me ha tirado una piedra me ha tirado dos piedras vale luchar ha fallado el palizar sí, ha fallado el primero ahora no mira cómo le entra, ¿eh? y ahora Super Bowl, ¿verdad? sí la de pajas que han caído con este Pokémon podéis manejarse, chaval, tío eh, Super Bowl ahí va en el mío darle VIP vale negro ahora tenemos ahora tenemos argeniales god vamos a ver ¿cómo? a ver ahora lo miro en el menú, ¿vale? vale, ¿cómo la llamamos? lo que tú quieras, Juan ¿cómo la llamamos, tío? en verdad a ver, este puede evolucionar a dos al treinta ahora miro una cosa a ver qué es la naturaleza y todo a ver cómo va lolitas vale mira a ver qué tal es se viene lolitas de hecho hay que darle a ver vale naturaleza ingenua dale para la derecha ignorante a ver, a ver, vale tiene poca defensa especial que es malo o sea, déjame mirar a ver eh, no está del todo mal, ¿eh? no está del todo mal yo hostias, macho hostias ¿es macho? sí hostias vale o sea, que solo puede evolucionar a a uno con una piedra que no sé si vamos a tener, ¿eh? hostias, esto es pocho evoluciona a Gallade Gallade, ¿qué coño, eh? sí, es que puede evolucionar a dos a nivel treinta a Gardevoir que es tía eh, o utilizando una piedra al al Gallade que es psíquico lucha claro, ¿cuál es el problema? que no sé si la piedra es así como la podemos conseguir la vamos a conseguir seguro porque es random nos va a tocar en este pueblo y esto solo ataque negro pedrada ah, que puede evolucionar a Gardevoir también ah, los machos pudieron evolucionar a los dos vale, lo de perfecto nos interesa a Gardevoir, de hecho vale ahora, ¿qué tiene? pedrada sonámbulo repetición aligerar vaya mierda vale, es una puta basura increíble todo Juan, vuelve con el tío ¿dónde estaba el de recuerdos movimientos? aquí en esta ciudad vuelve para atrás sí, en esta, en esta vuelvo, ¿no? y a ver qué y a ver qué sabía antes, ¿no? o le metemos un caramelo si quiere eh, las dos cosas sí dale un caramelo le doy un caramelo negro te sirve un pechado de gaso hay una cosa hay una cosa hay una cosa que quiero a ver a hablar vamos a hacer lo que tú quieras mi rey si le metemos caramelos y sube de niveles y pilla habilidades las habilidades que debería aprender sin el random lock las aprende ocultas ¿entendéis lo que quiero decir, chicos? ¿entendéis? no, vale no, negro no te entiendo vale, va nivel 6 quiere aprender detección lolitas a ver, podríamos podríamos ponérselo por alguna cosa en un momento dado esto lo que hace es que te protege del siguiente ataque ¿vale, Juan? no lo puedes spamear porque falla entonces lo que puedes hacer es si te va a hacer un super ataque o algo que tú quieras que tal puedes usarlo ¿vas a saber usarlo tú? no pero no estaría mal tenerlo por si acaso ¿por? por lo que te digo porque si, yo que sé te va a matar un bicho o lo que sea y te puedo ayudar en ese momento lo haré a ver, sonámbulo en un momento, Juan pasa por encima del rato este eh, sí quita lo del sonámbulo vale sonámbulo toma por culo lolitas le meto otro caramelo a Lolita yo creo sí le meto otro 100% le meto otro droga, droga, droga droga, droga, droga lolitas atención, Lolitas nivel 7 y otro más y otro caramelo a chupar la Lolita nivel 8 otro más vale ahora hay que hacer dos cosas uno curar a los bichos vale furia natural esto es muy bueno esto es god no sé lo que es le se lo meto dale dale furia natural es tipo hada golpea el objetivo y reduce su vida a la mitad hostia cabrón esto es increíble esto es la polla cabrón uy esto es tocho en verdad no es malo y encima hada y hada por lo tanto mejor ¿no? no porque siempre hace lo mismo ¿entiendes? claro o sea no, Juan lo que has dicho tiene sentido pero en este caso no porque reduce la mitad en este caso ni ninguno ¿qué le quito? ¿qué le quito? a ver repetición aligerar aligerar aligerando toma por culo fuera Lolitas ha aprendido y yo Lolitas y furia natural puede ser el main de este torneo ¿eh, negro? me representa tanto vale, Juan ve ahí cura lo primero y luego y voy a hablar con el de arriba ¿verdad? vale ok ahí está que me lo cure si no muere no va a morir en ningún momento negro de momento le podemos volver a poner repetición no rayéis ah mira se te regenera el pokevial negro te lo regeneran aquí vale perfecto pero aligerar vamos a ver chicos pensad que el tema de aligerar a ver lo que aligerar ¿qué estás haciendo? Dios mío no me lo puedo creer Juan no va a usar aligerar vale o sea callado en la puta boca ya coño estoy sintiendo chicos vale ¿qué quiere hacer con lo de los movimientos negro? dale a ver que tiene en lolitas ¿no? mira moflete estático a ver es que es todo es todo físico ¿no? a ver doble ataque nada para toda baja nada cuanto más pesa el objetivo más daño causa con la cara baja no hay mucho más hay cositas a ver aligerar está bien pero ganar mucha velocidad ya es un Pokémon rápido de por sí a ver si evolucionamos al Gallade la patada baja y tal no está mal de esto no nos vale nada Juan no nos vale nada el moflete estático no está mal vale para para paralizar aunque ya tenemos para paralizar podríamos meterle el moflete en un momento dado pero es que tampoco quiero poner ataques que sale una puta mierda y que Juan se pueda rayar ¿entiendes? porque moflete estático solo lo vas a utilizar para capturar para paralizar a alguien pero no para un ataque para matar y si Juan se ve la situación de voy a matar a este bicho moflete estático le quito un 20% claro claro ese es el tema me voy de aquí ¿no? tienes que pensar en eso chicos si quieres ponte yo sí que le quitaría repetición y le pondría algo Juan y le pondrías algo vale lo que no sé realmente si lo de la velocidad que no es malo o lo del moflete estático que le quito a ver la cosa es moflete estático es para cosas de a ver realmente pesad una cosa al tema de chat si te pones lo de aligerar vamos a ser más rápidos ¿vale? pero si te pones moflete también vas a ser más rápido aunque tienes que hacer un ataque antes al otro por lo que no sé realmente no, pero patada baja no dale, dale al moflete Juan ponte al moflete le ponemos al moflete que le pega Lolita al moflete ¿sabes? sí y quítate repetición repetición se lo quito ¿no? sí vale a tomar por culo pero ya tienes para alizar bueno está bien ese chaval no tiene ni puta idea ¿te parece bien así? sí sí a ver moflete moflete unas malas moflete contra volador y contra agua o algo de eso que te salga Juan vaya voy a poner Lolita en el overlay hostia ha puesto Lolita PNG ¿cómo se llama el Pokémon? Kirlia Kirlia es Kirlia sí da un momento que yo también lo voy a poner Kirlia Render Kirlia al menos están pasando Juan dime para bueno con el que yo te he pasado los tienes todos en movimiento ah son GIFs ¿no? sí pero en movimiento sí un GIF en movimiento en movimiento en un ratillo mini pausa mini pausa porque tiene que respirar te está dando algo tiene un zulo cabrón vale Lolitas ahí está guardo y ahí se ve en el overlay madre mía que locura de edición vámonos vale Necro hay que ir a la academia hay que hacer el examen hay un examen creo venga voy todo va a ser duro a ver este ¿qué quieres decir? ¿sabes que te haces viejo cuando se te empiezan a olvidar los nombres de los Pokémon que antes podías decir al segundo? nah ¡el sequiam! déjale está ahí déjale 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 llevo un día de locos venía yo tan normal a trabajar cuando de repente unos tipos muy raros me han asaltado y me han robado la llave de la academia sin ella no podré dar mi clase como profesor Pokémon ¿por qué no me ayudas a recuperarla? los tíos raros se han ido hacia el parque del pueblo yo con tu permiso me haré una tostadita de hummus y aguacate mientras te espero ay dios mío vale al parque ha dicho ¿no? aquí se viene hemos entrado a todas las casas ¿eso o no? sí a los de arriba sí buen enfrentamiento Juan recuerdo lo que te he enseñado que es nada ya por eso ayúdenme por favor estos señores me dicen cosas raras ¿y tú quién eres? ¿no ves que estamos ocupados? solo estamos tratando de explicarle a esta niña las ventajas de meter a su Pokémon en el Cristomercado para especular con él podría triplicar su valor original sería increíble ¿no lo ves niña? que me deje ahí en paz pesado tú no te metas no ves la bondad de nuestros consejos pues tendremos que hacerte caer por un futuro lleno de valor ¿es contra dos? NFT esto es increíble es el equipo NFT ¿no? me estoy pegando con unos criptoblos recruta NFT Sergio te desafía ¿serio? azulil nivel 6 hostia Juan vale este que es muy pegamos chicos negro muteate es que si no me das pista ¿pista de qué? ¿de que vamos a muy pegar? ¿esa es una pista? pues muteate en el disco hostia yo que sé hermano doble golpe dice este que hace más daño y tal y este que es tipo joder ¿qué coño es el rombo ese raro tío? ¿y lo de arriba que es? ¿un anillo? yo que sé hermano le voy a meter doble golpe está bien está bien está bien está bien está bien vale él usa bomba ácida me envenena ¿no? no me baja la defensa especial vale pues yo le voy a meter otro doble golpe que le hace mucho daño y me lo cargo ¿no? ¿puedo hacer sonido? eso si no pero si son sonido en plan uy 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 ay 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 vale baila baila y todo eso si puede eso no pasa nada vale bien bien primer combate hecho negro soy muy bueno en este juego la verdad falta demasiado me da unos pokemon con poco valor tiene que hacer eso venga el otro ahora me toca a mí te voy a mandar a la luna de una paliza como doblo eh negro que locura tío como locuto tío que barbaridad tengo un 69 en la camiseta tío me acabo de la vuelta recluta NFT TEA te desafía tiene un ratatá bueno me come la polla de canto te lo digo que me come la polla de canto un doble golpe está meditando le sube el ataque cuidado eh doble cállate que no me puede ayudar no que no me puede ayudar negro eso es una ayuda decir eso que no tiene que estar callado cerrojo férrico esto que es nadie puede huir bueno me sudo la polla le meto otro doble golpe y me lo cargo ¿no? sombra vil ufff ¿por qué fallan los doble golpes negro? tengo un susto eh venga vamos a otro doble golpe negro 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 hemos ganado este combate impresionante rendimiento que grande ¿no? ¿eh? que verdad te tienes que mutear como el año pasado es que si vale 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 pero Juan esto es el puto tutorial como si te digo lo que haces vale ok perfecto vaya ha demostrado valor a plantarnos cara te ha ganado el privilegio de saber quiénes somos somos el team NFT nuestro objetivo es usar la más moderna tecnología para mejorar la vida de los demás ¿sabes que tus pokémon valen mucho más de lo que crees? si los vendes podrías usar los beneficios para conseguir pokémon mejores vaya dorador en el loco vámonos Pikachu vamos a mi zapapá y mamá para que llamen a la policía pobre niña tan pequeña y sin una chispa de ambición yo a su edad ya me había convertido en mi propio jefe esperemos que esto te haya amedrentado no vuelvas a cruzarte en nuestro camino oh se le ha caído la cartera negro le dé tú un poquito también ¿no cabrón? llave de la academia para el sequía bien para el sequía ¿no? vale un momento ¿hay alguna casa que nos hayamos dejado Juan? no mira en esta hemos entrado ¿vale? ¿te acuerdas? aquí hemos entrado vale ¿has pillado los bitcoins del suelo? que se han caído ¿qué bitcoin? no hay nada ¿no? ah es una poroma perdón no me he enterado en la piedra está hay algo no en esta casa hemos entrado todo esto de arriba lo hemos explorado ahora vamos por aquí abajo y tenemos aquí a sequía vamos a darle la llave ¿no? el repartir la experiencia está sin utilizar dale al menú Juan no eso es verdad en ese tío le meto perma métele perma porque se está usando ¿eh? dale a la derecha dale dale métele perma ahí está dale métele perma ¿este objeto te permite? ¿has seleccionado? vale ¿y qué? que ya se está usando se usa por defecto métele perma claro se usa por defecto chicos no hay que ponerse a nadie gente métele perma coño métele perma tiene que ponerse a nadie chicos de mi parte méteselo además mira este la academia Pokémon está por aquí cerca que no se te olvide que sin aprobar el examen no puedes avanzar aunque vosotros los streamers no habéis estudiado en vuestra vida ¿no? no tengo ni la de eso coño lo veo que sí hermano lo veo que sí eh Sergio aquí hay un examen entiendo que tú me puedes ayudar en ese examen ¿no? no dudo no creo bueno hombre Juan claro has recuperado la llave maravilla maravilla pues te aconsejo que entres conmigo a la academia y participes en el examen de entrenador si consigues aprobarlo ganarás una recompensa que te será de utilidad en tu aventura te estarás esperando dentro mientras le cheto la Roma Ibai vale papelera joder vacío taquilla cerrada 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 me lo exploro todo eh negro exprimimos este juego hasta el fin mira aquí hay una clase si suspendes el examen ¿qué pasa? te echan y te llevo en septiembre ¿cómo es eso? amuleto otra vez esa puta mierda negro ¿hace cuánto que tú no pisabas un colegio? desde 1912 ya ni me acuerdo Juan vamos con la gente mira tú haz la voce de esta gente si me vas a chivar la respuesta del examen por un picanillo necesito silencio absoluto tienes ese tío coño para hacer chocas ¿no? también con los cacos el picanillo todo descarado a ver me he desmatriculado del instituto para apuntarme a este curso de Pokémon ¿quién quiere ser médico cuando puedes ser entrenador? ya ve como streamer el profesor papi Gabi nos quiere dar una clase de perreo la semana que viene no sé qué tendrá que ver con los Pokémon la verdad Gabi son menores ¿vale? estate quieto hostia mírase aquí vámonos 2 más 2 4 vale esto va a ser chungo perdonad chiquets hoy hemos empezado un poco más tarde vamos al lío ¿no? haremos un examen de conocimientos básicos tanto de Twitch como de Pokémon imagino que las normas básicas de Twitch ya las sabéis poner música con copy enseñar un poco de cacho sin querer poner vídeos de Michael Curioso todo eso significa strike así que eso obviamente no va a caer joder no es justo mete el guantazo nadie dijo que este mundillo lo fuese bien pues a ver si sabéis contestar estas 8 preguntas si conseguís contestar a todas a la primera sin fallar tendréis un premio muy especial empecemos adiós joder un examen hermano vale negro ¿por qué se le filtra al streamer información importante en el directo? A porque captura la pantalla en vez de la ventana y se le cuelan cosas B porque no usa el modo estudio C porque es bobo D todas las anteriores son correctas D la B D D C no 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 la D claro todas las anteriores correcto venga venga negro nos vamos a hacer un perfect esto tiene sentido la calidad de prime cabrón ¿cuál de estos es un tipo real de Pokémon? tipo luz tipo hada tipo impositivo tipo silvano tipo hada lo sabes ¿no? la B no me cállate tipo luz pues no tipo eléctrico ¿no? tipo hada sí impositivo tipo la B y yo no me voy a ir a hacer tipo luz pero Juan pero no creo que sea luz de la luz o sea tipo eléctrico luz se supone no creo que sea luz de la luz ¿sabes? ¿qué? sí claro la B bien ¿qué puedes hacer si Twitch te banea injustamente? rezar enviar un ticket al soporte explicando los motivos por los que Twitch se ha equivocado no llorar en Twitter y esperar que a la vuelta me venga más gente despotricar hasta estar cancelado en más de cuatro países distintos hostia esta tiene trampa ¿eh? ¿qué puedes hacer si Twitch te banea injustamente? a ver si es injustamente en la B claro porque si es injusto tú le explicas a Twitch que se ha equivocado ¿me entiendes? en la B claro pero es que puede ser pregunta trampa en plan da igual que tú le des explicaciones a Twitch si es injusto no te van a hacer ni puto caso y seguro que va a ser la C a una tomada o la A ¿sabes? a ver según la lógica es la B totalmente porque es injusto le explicas que se han equivocado pero no te van a hacer ni puto caso por lo tanto rezas lloras en Twitter y despotricas ¿tú la pondrías? ¿la C o cuál? ¿o la B? es que a ver todo lo que está saliendo lo hace la peña pero claro no lo sé tío vamos a fallar en esta tío pero es que esta pregunta tiene muchas respuestas posibles no pero es que claro tú piensas una cosa cuando van a la gente y tú le mandas un ticket de que se han equivocado nunca se equivocan para ello si tienes claro ¿cuántas veces se han depaneado alguien por ser equivocado? pues rezas rezas la A claro es que es eso ¿no? claro es que correcto ¿cuál de estos objetos existe como diseño de un Pokémon? un Pokémon botella de agua un Pokémon televisor un Pokémon cargador de móvil un Pokémon llavero creo que el llavero ¿no? creo que el llavero creo que es el llavero y yo pone modemote me estáis chivando todas las putas respuestas hermano modemotes no me chivéis las putas respuestas ¿te han chivado esta? no esto lo he dicho yo antes de ponerlo pero me lo están chivando miro y todo el mundo pone la D bueno pues sí es el llavero vale si Twitch está caído ¿cuál puede ser el motivo? no sé no sé Twitch está recibiendo una actualización Ibai está haciendo evento puto Ibai joder y cómo aciertas esto yo voy a tirar la C Ibai está haciendo evento otra vez claro que a ver recibiendo la actualización nunca no sé Twitch claro no sé por la de yo que sé Ibai que puede ser puto Ibai la C ¿no? supongo le doy a la C negro cualquiera yo creo que es C o D o sea no tienen mucho sentido las otras tampoco la C correcto vale puede que todas sean correctas claro ¿qué Pokémon no debes buscar nunca en internet? Vaporeon Pikachu te voy a decir una pista hemos hablado de ello Vaporeon Vaporeon la A correcto ¿cómo debes tratar a un jugador de LOL? esta me la sé como a cualquier persona como a una eminencia no lo tratas huyes le hablas más despacio huyes hombre fácil ¿en qué spin-off te conviertes en un Pokémon y puedes hablar con ellos? Pokémon Mundo Misterioso Pokémon Ranger Pokémon Masters EX Pokémon Coliseo buah ni puta idea la A vale la A ¿pero me puedes ayudar en esto? supongo que sí obviamente Juan aquí no hay enfrentamiento negro puntuación perfecta God cabrón God matrícula de honor llave de gacha hostia no lo uses espérame Juan voy a mear ese no te ardo vale que puto ludópata llave de gacha le he puesto el objeto vale mierda muy bien querido estudiante habéis demostrado un buen nivel bueno le voy a esperar al negro no voy a seguir la conversación para que el negro la vea no úsala no 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 soy un hijo de puta no la voy a usar que a él le hace ilusión le hace ilusión al abuelo le hace ilusión le hace ilusión al abuelo es ludópata hay que respetarlo coño y yo que paso con la cerveza hermano como puede subir tanto una puta cerveza cago en la puta si he comido pecha hace bueno hace ya un rato en verdad he comido y yo no está siendo la puta polla de momento está siendo increíble tiene un curro esta mierda que no tiene ni sentido de verdad la currada que se han metido es que han hecho un juego entero ellos solos desde cero lo han hecho ellos por la cara han hecho un puto Pokémon entero desde el principio es exagerado de verdad o sea un aplauso de verdad al equipo que se ha encargado de esto porque es que se han tenido que matar a trabajar durante muchísimos meses tío para conseguir sacar esto adelante y tal que vaya bien que no tenga errores comprobarlo todo testearlo es que es un curro ya no solo programarlo escribirlo modelarlo no no es que encima testear todo cuidado eh cuidado cuidado si es como un Pokémon Iberia pero con otro rollo distinto vale ya estoy muy bien queridos estudiantes habéis demostrado un buen nivel pero ahora empieza la auténtica clase queréis hacer realidad todos vuestros sueños y convertiros en vuestra mejor versión si os apuntáis a mi máster voy a por eso os enseñaré las claves del éxito para triunfar en la vida como era voy a por ello voy a por ello la matrícula solo os costará 3.997 porque cuartos no dejéis pasar la oportunidad que hay poca plaza me apunto o no me apunto yo me apuntaba apúntate Juan te lo diré me apunto 100% parad la clase ha habido un tremendo error hostia lo que sospechaba tú no eres el auténtico profesor Sekian siempre discriminando a los pelirrojos pienso subir una historia de esto pero este juego que coño es tío están pasando cosas un poco raras en esta Twitch Cup según parece alguien filtró información sobre el evento antes de tiempo y eso ha hecho que se cuieren impostores y personas que pretenden sabotearnos haré lo posible para garantizar vuestro bienestar pero tenéis mucho cuidado de todos modos ahora que ya tenéis más conocimiento del Pokémon deberíais viajar hasta la siguiente ciudad para afrontar vuestro primer gran reto el primer gimnasio de la región se viene negro pero antes lo otro Juan ¿cómo? ¿te has enfrentado al team NFT? no, esos no son nuevos aquí pero no puedo acceder a mis datos es como si los tuviera bloqueados lo siento Juanito si consigo recordar toda la información te lo diré por ahora ten cuidado nos vemos Juanito recuerda que a partir de ahora cuentan las muertes en el bloque hostias hostias ¿te has cagado Juan? sí ahora cuentan las muertes Juan, hay un ítem ahí arriba ¿dónde? sube, sube por la derecha ¿ah, derecha? sí, creo que hay una Pokémon ¿no? o hostia espera ¿qué dice esta persona negro? resulta que aquí hay como 30 Pokémon con una variante regional que cambia su tipo y su aspecto vale tendré que aprendérmelos todos aquí con lo que ha pasado del terremoto ese antes hay Pokémon Juan que por ejemplo si es de tipo tierra aquí tendrán una versión especial suya y les han cambiado ¿sabes? cosas la skin o por dentro todo no, no, la han cambiado todo vale el otro día el profesor Folagor nos dijo que el tipo fuego vence al tipo agua bueno, Folagor no era muy inteligente supongo que tiene sentido si el agua se evapora con el calor claro es que tiene sentido es que tiene sentido este es el Seguian de verdad ¿no? vaya lío se ha formado casi echan a perder mi reputación como profesor Pokémon ¿cómo? ¿quieres hacer el verdadero examen? todo entrenador Pokémon que se precie debe tener dos cosas ganas de aprender y la super extra deluxe guía esencial definitiva de Pokémon de la editorial Montana tengo la mía aquí mismo hostia, que guapo de hecho yo la tengo la tengo aquí hashtag ad que hay que pagar a los programadores ¿vale? no a nosotros nosotros no nos cobramos dime ¿tienes lo que hace falta? sí, ¿no? maravilla la tienes ahí a la mano Juan, búscalo el examen es muy simple constará de 8 preguntas que deberás buscar en tu guía favorita de confianza una polla negro ¿te has visto lo gordo que es esto? que puedo calzar un sofá yo te puedo ayudar ahí dale me estás contando, coño si consigues hacerlo sin fallos te llevarás un estupendo premio empecemos seguro que es otra llave de gacha Juan, puede traijar ¿eh? ¿en qué regiones podemos encontrar a Drillburg en estado salvaje? en Galar y Teselia en Galar y Kalos en Teselia y Kalos no he hecho broma, ¿no? pero búscalo, Juan ¿y cómo busco yo Drillburg? hay una pregunta que está mal me dice la peña Drillburg D hostia, qué puta movida, tío Dr D-R-A lo voy a encontrar, ¿eh, negro? D-R-A D-R-E D-R-I D-R-I Drillburg se encuentra en Galar y Teselia la A toma, negro mira me creo que estoy trajada este año negro, me caso ¿cuánto mide el Pokémon Gabite? búscalo, Juan C-D-F-G Gabite 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 que es 1-4, yo creo, ¿no? 1-2 no sé si es 1-4, ¿eh? ¿sabes cuánto mide un Pokémon? yo creo que es que me suena 1-4 que no estoy seguro hostia, puta no sé si es 1-4 o 1-1 no sé Gabite mide 1-4 bien, Juan perfecto qué ataques no aprende el Ludicolo hostia, Ludicolo 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 yo creo que es la A, ¿eh? no aprende esta está bugueada mira, aprende absorber, impresionar rayo, burbuja energibola sorpresa azote golpe, furia gigadrenado gruñido hidrobomba desarme megagotar neblina adaptación danza lluvia danza caos pistola agua y cabezazo zen hidroariete hidroariete no la aprende para, para, para todo el mundo dice que está bugueada todo el mundo dice está bugue, está bugue pon la C todo el mundo me dice es la C que está bugueada ya, pero todo el mundo dice que está mal está bugue, esta es la B la C ya la arreglaron sí, pero nosotros no puede que nosotros sí porque hemos empezado tarde esta pongo la C, ¿vale? vamos ¿cómo se denominan? la energía de Lucario energía hostia, ni puta idea energía energía aura la C negro bien chicos, ya hay muchas que se ha podido hay muchas que se ha podido decir pero claro la verdad es que hay la A con la cacharra ¿cómo se conoce al Pokémon Crocodile? la está aquí la K Croco Crocodile ¿cómo se le conoce? Pokémon Crocodrilo ¿Crocodrilo? amenazador intimidador se le conoce como el terror de las arenas hostia, pues yo que sé Pokémon amenazador la B negro, no estás haciendo nada te sigues arreglando, ¿eh? ¿cuál es el peso de Heracross? ¿quién tiene la guía? ¿quién tiene la guía? este pesará por lo menos 54 kilos ¿a ti no te lo han mandado? eh, no ojalá, porque yo no me lo hace falta peso 54 kilos te lo he dicho ¿has visto? yo me sé el peso y la altura de todos, ¿eh? o sea ¿a qué situación extrema puede sobrevivir solosis gracias a la sustancia viscosa que lo recubre? solosis hombre, con ese solosis, Juan solosis, ¿de dónde viene? solosis viene de simbiosis al sol por lo tanto ¿a elevada temperatura? lo voy a buscar por si acaso, ¿vale? ojalá, ojalá solosis sobreviven en el espacio exterior el espacio exterior pero el sol hace calor, ¿sabes? Juan, de momento estamos bien, ¿eh? la siguiente Pokémon Aterene no veas, chaval y yo, una pregunta esto lo digo en serio este add está muy bien metido, ¿eh? sí porque claro yo tengo la guía voy buscando está muy bien hecho, ¿eh? de verdad este add no sé a quién se le ha ocurrido pero bien metido, ¿eh? bien integrado, tío hh Aterene 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 aquí ¿de qué tipo es? tipo 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 hostia, ni puta idea tiene que salir de ahí, Juan ¿cómo? que tiene que salir de ahí psíquico ada la bien otra gacha tenemos dos tenemos dos let's go como me lo estoy tomando en serio qué locura vamos a pillar este objeto MT27 que es retroceso ¿está bien? ahora miramos si se la ponemos a alguien y ahora gachapón vámonos full gachapón del tirón tenemos dos tiradas sí voy a por las dos tiradas ya fíjate si es random a lo mejor es random es verdad claro, claro es lo que pasaba el otro año retroceso no es retroceso ¿no? vale usar es que claro aquí no se gastarán a ver si lo pueden utilizar el año pasado lo que pasaba es que sí, retroceso dale a ver si te puedes ponerse a alguien pon más anuncios desgraciados chula la polla claro o sea ahora con Estados Unidos coño vale yo no se lo pondría a nadie de momento vamos a esperar a ver que más pillamos también o lo que sea vale me la guardo entonces vamos para arriba vale Sergio lo que a ti te gusta ¿no? las tiraditas son las tres primeras generaciones tengo entendido chicos de Pokémon son las tres primeras voy a guardar ¿vale? por si acaso pero lo que son mecánicas y tal es hasta la octava generación creo porque por ejemplo el tipo hada no estaba ¿no? vale negro se viene uso las dos llaves ¿qué puede tocar aquí tío? eh yo creo que son los objetos Juan no creo que igual hay un Pokémon ahí metido ¿te imaginas que hay un Mewtwo con una probabilidad muy baja de salir? o una Master Ball hay un Master Ball mejor si toco una Master Ball cuidado Juan hostia se viene me echan de aquí me echan ahí va negro piedra fuego no es malo eh Juan no es nada malo todo eso eh vale otra no si si ahí va piedra noche oh también está bien eh esto no era para evolucionar algo así si no es mal no está mal depende de lo que nos toque puede estar bien si conseguimos un Eevee por ejemplo está bien tenemos cositas piedra fuego piedra que hace evolucionar a determinada especie de Pokémon vale y piedra noche pues lo típico no vale ok perfecto mejor que el resto era todo que es un objeto que se gasta vale de puta madre no guardo cura por si acaso si guarda y cura vale guardo curo ok vamos a curar oye de momento no hemos empezado tan mal ¿eh? en verdad si te sale un Eevee puedes tener a los dos a Flareon y al otro la piedra se gasta claro que se gasta pero tiene mucho más valor que una puta poción es lo que quiero decir coño vale vámonos vale ahora hay que seguir hacia abajo supongo ¿no? porque esto ya lo hemos mirado aquí hemos capturado hemos hecho la academia perfecto ahí me han dicho que hay una casa a la izquierda que no hemos visto pero no sé si es verdad una casa a la izquierda que no hemos visto esa de ahí la de abajo la de abajo sí arriba está todo mira ahora vamos a ir abajo ¿vale? en estas rocas hay algo esta señora que quiere últimamente veo muchos chavales especulando con cartas de Pokémon ¿no se supone que deberían servir para jugar y no para sacar dinero? que te calle coño mira la abuela a veces es bueno pararte y tomar aire antes de seguir con el viaje es caerse en el camino es normal levantarte es decisión tuya joder hermano me he emocionado y todo en el árbol hay algo no hay nada vamos para arriba no pues aquí no hay nada secreto es en la ruta 2 donde hay ah vale perdón y este que hace viendo la tele ¿qué habrá sido esa tormenta tan rara que hubo hace poco? mi magma está muy raro desde entonces de hecho parece un Pokémon completamente distinto pero tampoco me haga mucho caso me quedé en los primeros 151 ¿y esto qué es? ¿este qué Pokémon es? ¿tú? ¿negro? eh tipo mierda vale vale dale a eso nada en la papelera vamos a la habitación a ver si tiene rollo papel higiénico uy ¿esto quién es? mierdón mierdón el perro mierdón ¿y tú qué Pokémon iniciales coges siempre? tipo planta tipo fuego tipo agua como los chats ¿tú qué dices? a ver el nuestro ha sido agua pon agua que es el que tenemos ¿no? tipo agua como los chats la verdad es que es una buena elección toma me has caído bien ojo la vayamelok bueno eso lo vamos guardando para más adelante todo está bien ¿no? la papelera tiene algo niña no tiene nada vámonos para afuera y yo este juego es la polla negro de verdad como se me han currado en serio esto va a ser la mejor serie de 2022 tío y no lo va a valorar todo el mundo porque la serie del año pasado no se ha valorado lo suficiente y este año pasado lo mismo chuparnos la polla ni en los Island chuparnos la polla los Island son un timo chuparnos la polla esta serie tiene que estar en los Island o la niña si va a estar porque está en el relief ¿no? en la serie este año sí que estará me pregunto quién dejará tanto objeto tirado por ahí por ejemplo el otro día me encontré esto tirado en el parque carbón ay que mala suerte porque ya lo tenemos en plan no creo que demos uso a dos de esos pero bueno que te va a rayar a ver si otra cosa bueno no da rayo aquí bueno pues nada vale por donde se continúa por arriba supongo ¿no? negro se viene primer gimnasio ¿eh? sí y la ruta 2 mejor antes también tenemos pocos pokémons realmente vale vamos ¿eh? ruta 2 vamos a subir todos los pokémons al 13 que subimos en el mismo gimnasio le das ¿eh? ¿en el mismo gimnasio o ahora? no no todavía no mira este es el mapa ya vamos por aquí ¿vale? ¿estamos a ruta 2 ya? y toca si esto es ruta 2 y toca ciudad chill ahora que está el gimnasio vale en la ciudad 2 Juan ¿en la ciudad 2 qué perdón? en la ciudad 2 o sea perdón en la ruta 2 aquí hay objetos ocultos ¿ok? aquí hay objetos ocultos si quieres lo buscamos si veo piedras y tal les doy ¿no? sí aquí hay una piedra como esa vale un momento Juan vamos a capturar ya ¿no? cuidado hombre claro aquí tenemos que capturar lo primero que nos salga ¿qué hacemos? capturar nivel 10 nivel 8 nivel 9 vamos bien ¿no? no les has curado ¿no? está paralizado el de abajo ¿quién está paralizado coño? ah no eso es la vida es amarillo me he quedado me he quedado eh negro voy para adentro ¿eh? no sé me han hecho una foto no sé ¿qué coño es un encima de una foto y me he quedado no sé no sé qué ha pasado a ver sonreír o algo ¿no? ya lo he hecho pero ha hecho raro pero ya sí Juan pido dos fotos en Estados Unidos no tiene sentido esto ¿ah sí? ¿te están pidiendo fotos en Estados Unidos? sí algunas han pedido hombre habrá un montón de latinoamericanos allí ¿no? ya ya negro ¿esto qué es? un cabuto bueno espérate eh cabuto cuidado no me desagrada lo que es que tenemos demasiada agua agua roca es Juan a ver ¿qué vas a tener por ahí? esto es tocho ¿eh Juan? la evolución está bien ¿no? este no es malo pégale paralizar y luego algún ataque y tal no le vas a matar a este vale o sea le metes ataque rápido luego ¿tiene burbuja? hostias tiene ataques suyos ¿no? sí vale está paralizado le pego o lo cachulea chicos planta por cuatro da igual o sea los cojones dale no mete en un ataque Juan no lo vas a matar ¿qué le meto? un ataque rápido mismo le vas a quitar 20% si llega vale y ha sido crítico ¿eh? ya si quieres pegarle pégale doble ataque ahora tiene firmeza tiene firmeza es tocho este ¿eh? juego los críticos me están dando respeto ¿eh? sube la defensa cada vez que le pegas y yo este vale ahora ya otro crítico Juan vale ahora ya captúralo vale este bicho esto ocho ¿eh? va o gélido eso eso ya lo no no va vale ¿qué le tiro? ¿Pokeball normal o Super Ball? tira una tira una ¿pokeball? deberías poder capturarlo yo creo que si no pues lo otro este es bueno Juanito quiero hablar todo lo que tiene quiero hablar todo lo que tiene y quiero también recordar el movimiento Juan vale ya tenemos nombre ¿eh? negro tres ¿qué es? Canuto Canuto vale bien vale superreperente bueno tampoco va a morirse pero vale joder otro a ver que tocaría ¿esto qué es? carbaña bueno eso no está tampoco mal o sea aquí hay cosas de centilla sal aquí ya ni puto caso ¿no? ah no y yo ¿ese quién es? parece el Felipe o el ch... este es el de antes el que estaba colocado ¡eh! mira un Pepo Juan un Pepo mira pero pon pon al tío ponlo a verley negro lo voy a poner eh vale cabuto un momento que me acabo de pasar ah que te lo están pasando y yo cabuto ¿un personaje de Naruto? ¿este quién coño es? es que yo no puedo Juan bajármelo del drive lo tengo que arreglar porque me tengo que loguear y tal ah no puedo hacer ahora vale esto aquí metemos al cabuto por aquí vale al cabuto lo metemos aquí dentro esto todavía lo tengo también chicos luego lo pongo ok y ¿dónde está el texto tío? de la derecha arriba esto ¿verdad? que rápido estoy siendo señores que puta locura ¡canuto! ahí está tenemos ahí a canuto nada ¿dónde está? tenemos ahí a canuto muy bien y ahora archivo guardar y lo deberíais ver ¿verdad? ¿se ve ya? ahí está vale vamos combate contra entrenador negro calladito ¿eh? Juan no has ido a me tilteas ¿eh? no has ido a a ver los ataques que tenía la habilidad al recuerdo de movimientos a curar no Juan claro que me lleven a la cárcel ahora mismo por favor que me lleven a la cárcel lo que he hecho ha sido un delito y pido perdón hermano se me ha olvidado tío no sabes combatir deja que te enseñe con este sencillo videotutorial ¿este quién es coño? ¿soy yo? like creador de videotutoriales Ramiro te desafía slowpoke nivel 6 bueno esto es fácil ¿no? slowpoke es agua y no sé qué me suda la polla ¿no? un poquito de doble golpe ¿no? nada que locura negro y otro crítico ¿eh? ¿qué pasa con el crítico? ¿se ha abogado el juego? no 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 es ¿otro crítico? no no escucha escucha se nos ha abogado el juego en serio nada me suda la polla ¿no? vale bien perfecto entrenador fuera vamos a ver ahora ¿quieres cambiar de Pokémon? Juan es importante aunque aquí no es un no es ayudar es importante que veas lo que va a sacar el otro Juan ya es que no sabía que tenía dos creí que tenía uno no si verás tú que y yo que sé ¿te saco los cojones o qué? te voy a sacar los cojones por sacarte algo no sé qué es lo que va a sacar chupet es que claro chupet me creo que va a sacar un chupete o sea me hace gracia porque no mira quién va a sacar yo quién coño sé quién es chupet hermano el puto condón este aquí flotando ¿sabes que puedes buscarlo en internet? ¿el qué? claro si no sabes lo que es tú puedes buscarlo este tío es tipo fantasma ¿no? pues le meto tipo fantasma le hacen mucho daño a la tierra tío aligerar vale le sube la velocidad se ha vuelto más ágil pero está metido en el bucle de mi arena por lo tanto le voy haciendo daño nada soy un estratega madre mía en el torneo voy a ganar voy a ganar esta Twitch Cup eh negro lo estoy viendo dulce aroma se ha echado 1 million evasión de cojones ha subido ha bajado mucho bomba imán uy cuidado eh y más la arena increíble ¿cómo es este combate negro? me saco la polla bien facilito bien bien vale ahora vuelve vuelve y cura eh vuelvo y curo ¿no? ¿o uso el frasco? no vuelvo y curo no más que nada porque miramos los ataques que tenía el otro ¿sabes? es importante vale vamos a mirarlo ya vale mira sí pero vale canuto tiene naturaleza activa tío una pregunta negro mira lo tryhard que estoy eh ¿qué significa la naturaleza? ¿eso qué es? ¿en qué influye? la naturaleza lo que hace es que te sube una característica y te baja ¿qué has hecho? dana ¿te has tirado un punto inútil mientras te estoy hablando? se me ha acapao del tirón lo siento tío me ha puto cerveza ¿la naturaleza qué es lo que hace? ¿en qué influye en el Pokémon? correrla general te suele subir un stat y bajar otro ¿qué pasa? que hay veces que es una naturaleza neutra y no hace nada directamente el Pokémon es ¿y la activa que te sube? pues ahora lo ves dale para la derecha la velocidad ¿no? aquí te sube y te baja la defensa cuidado vale pero tenemos firmeza que es goz vale y de ataques tiene levitón una puta mierda burbuja eso por lo menos tiene staff va o gélido y va hasta guardia y va hasta guardia pero podemos mirar a ver qué tiene vale pero no está mal ese Pokémon con la tontería ya a ver el levitón sé que no está mal con tierra y tal pero da igual ese Pokémon eso no lo va a usar tenéis que pensar un poco en todo chicos vale vamos a curar y vamos a ver los ataques ya va o gélido es 100% crítico sí eso no está mal va o gélido está bien pero él no es tipo hielo es tipo agua ¿no? entonces da igual ¿no? hostia perdona no, no, no no quiero curar vale lo que pasa es que se tardaba en evolucionar ¿no? mira vamos a ver lo de los ataques ¿verdad negro? aquí me conozco todos los movimientos que no de qué vale a ver qué pasa el cabut, el canuto el canuto necro tenía triple patada y shuriken de agua uy espérate un momento el shuriken de agua igual no está mal de dos a cinco veces el shuriken puedo sonar ahora mismo Juan ¿sí? sí y además agua con agua botella de agua ¿cuánta potencia tiene? triple patada tiene la potencia de de diez tampoco está mal el shuriken siempre ataca primero es importante vale ¿y qué le quito? basta guardia bloquea ataques que golpeen a dos aliados quítale basta guardia vale muy bien le quitamos burbuja gente sí ¿no? a ver dale le quito burbuja por triple patada ahora miramos a ver si es físico o especial sí dale dale ponte la Juan la patada pega 70 ¿no? le quitamos levitón Juan no va a utilizar levitón chicos Juan no va a saber que el otro tal quítale levitón vos no me sabéis vos no me sabéis vos no me sabéis hombre claro pero es normal Juan no es de flameo es una realidad cabrón por culo coño vale mira a ver los stats del cabuto un momento los stats del cabuto ataque 18 ataque especial está bien ¿eh? no está mal chicos es más físico que especial pero es viable es viable es viable me gusta vale lo que podemos hacer es ponerle un ítem que tenemos Juan que sube los ataques del tipo hielo ya pero yo no voy a saber ponerle el objeto negro vaya pues yo digo cómo se hace para el botón es que no sé no sé tío cómo es en el menú cómo se abre el menú negro es que no sé claro no hay eso ¿qué le meto? ¿qué le meto? no me gusta este rol ¿qué le meto? dale a ver la tabla helada se la podemos poner a unas malas es que no hay otra cosa luego ya se lo quitaremos ¿sabes? esto te sube un poco la potencia de hielo dale se la pongo ¿no? venga dar a canuto lleva la tabla helada ya está ya está ¿no? vale guardo ¿eh? es nuestro carry ese bicho ahora mismo ¿es nuestro carry? sí yo le metería ahora mismo Juan un caramelito un caramelito le voy a meter venga un caramelito para el niño coño venga marchando un caramelito para cuatro ese tío ahí va caramelito al canuto se viene nivel nueve y otro más en el siguiente gimnasio es hasta nivel trece ¿vale? y otro más ¿no? ¿o qué? otro más nivel once quiere aprender campo eléctrico cuidado esto no no se lo ponga de momento vale y otro caramelito más nivel doce ya está ya está ya está aquí lo dejamos nivel doce ¿vale? le metemos a cojón y a Lolita ah mira los IVs y los IVs dándole a la C a ver ¿cómo es eso? te lo he enseñado antes creo ¿no? no dale espérate dale a eso a la C espera te metes aquí te metes en esta sección y le das a la C ah a ver aumenta la defensa al decir un ataque y tal vale vale eso está bien a ver dale otra vez a la C vale venga vámonos oye lo de que aumenta la defensa al recibir un ataque no está muy chetao en verdad aquí va a estar bien porque cada vez que te pegan eres más tanque a ver tenemos una cosa buena y una mala la buena que es un poquito más rápido de lo normal lo malo es que este Pokémon ya es tan que iré por sí y hace que no lo sea por la naturaleza pero con la habilidad que tiene de firmeza te la sube o sea que se compensa me la sube no bad vale vale aquí hay objetos ocultos ¿no? hermano no paran de espalmearme cuando evolucione cuando eso cambiará la habilidad pero no pasa nada chicos mira al pepe negro a moverlo ¿no? ya sí vétete aquí aunque no sea aquí no podemos capturar ¿no? no ya no podemos los pepes pueden combatir ¿lo sabías? míralo que guapo yo quiero un Pokémon de estos a ver por lo que tengo entendido vale por lo que tengo entendido chicos que le quites repartir experiencia al canuto no, no pasa nada está capado dicen gente lo que tengo entendido Juan los Pokémon que son inventados los podemos usar en todo el juego menos en el en el torneo ¿vale? los Pokémon que son inventados vale sí, como los pepes y tal ¿sabes? pero no puedes usarlo en... vale en el torneo ok en el torneo claro vale voy a pillar este objeto poción bueno algo es algo y luego arriba y más cosas vamos a ir para arriba a ver qué hay oye tú estás escuchando bien el juego y tal ¿no? no hace falta que te configures ya nada mira aquí hay una casa aquí hay otro pepe míralo ¿no parece el Stare cuando se pone así de frente tío? necesito un Pipo Clown te lo juro lo necesito Juan nos va a tocar el Pipo Clown en la serie nos va a tocarlo vamos a tener no podemos acabar la serie sin tener un Pipo Clown en el equipo ¿eh? no podemos y ojalá se pudieran usar en el torneo ¿verdad? mira un establo un establo y aquí hay una jaca perdón ayer por la noche nos dejamos la puerta de la granja abierta y se han escapado casi todos los pepes pero si los tienes enfrente aunque no son muy fuertes son bastante inestables y pueden estar causando trastada por toda la región si los derrotas estoy seguro de que volverán aquí creo que faltan un total de 22 pepes esto que farmeo hostias encuéntralos te he dado hoy una recompensa por cada 5 que me traigas oh hay que hacerlo vale por cierto Juan perdón que te corte es que tengo un puto peso en el chat que no para de darme por culo con el puntero modelo loco es que al final le voy a meter a mi otra hermano dile a este niño que se tome unos cereales y se relaje vale díselo de mi parte vale hay que encontrar necro en el juego pepes y venir aquí y por cada 5 nos van a dar algo eso está bien ¿no? vale pero no son estos de aquí ¿no? o sea son pepes que de combatir con ellos supongo hay que capturarlos no sé si capturarlos pero es raro porque a ver si son 22 claro tú capturas 22 seguidos si en una zona salen supongo que serán pero una pregunta estarán en un sitio específico ¿sabes? si son 22 porque recompensa cada 5 no tiene sentido ya es algo raro bueno no creo que se hayan confundido no creo son 22 pepes pero cada 5 me das una recompensa entonces cuando me da 20 hay que derrotarlos dice la tía capturarlos derrotar pero si pone que vuelven aquí podremos ser gilipollas que no nos estamos enterados de lo que está pasando no pero eso eso por descontado pero la tía ha dicho que los pepes vuelven ahí que se los traigo muertos no lo entendí muy bien la verdad mira cuántos pepes hay aquí hola ah hola estás en la granja pepe los criamos aquí porque es el único sitio del mundo que reúne las condiciones ambientales necesarias para que se reproduzcan no me los voy aquí follando spray bucal vale póntelo un momento dale no sé si tenemos algún poco me huele la boca me huele la boca 5 céntimos spray bucal aumenta el ataque especial al emplear un movimiento que se sirva del sonido creo que no tenemos nada de esto o sea es un ítem bueno pero creo que ningún pokémon tiene un ataque de sonido bozarrón claro bozarrón le vale de hecho esto no lo teníamos el año pasado me suena a mí no me suena tener un spray el año pasado la verdad hostia hostia Juan lee tú a esta déjate llevar por mi voz Juanito tiene muchos test encima yo te ayudo a relajarte es una que hace ese héroe ¿en serio? chica se me deslucía vale tiene un pokémon y es vagón de tren nivel 7 no ve que flequillo hermano vaya tío más puto que basto la comida que se ha echado un doble golpe ¿no? este tipo de pescado ¿eso qué es? es un pescado ¿no? ¿qué es eso tío? sale como una espina de un pescado de así enrollar bueno ni puta idea le voy a meter doble golpe no hace mucho pero bueno algo es algo ¿no? triple patada triple patada y me he dado ser hipócrita ah vale perdón tres veces y ya está ¿no? vale ¿qué haría Totopo? darle un doble golpe y me lo voy tanqueando tranquilito ¿no? mira 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 uy le llego a dar crítico y lo mato golpe roca hostia golpe crítico con los críticos en este juego me lo voy a disear ya está estamos bien estamos bien ole nivel 11 el Toto ahí va muy bien Lolita ha subido nivel 10 y hemos derrotado a chicas MR ruidos de tapping siempre que tengamos la oportunidad de curar curaremos Juan me voy al centro si porque ahora si muere alguien muere para siempre claro es que en verdad es arriesgado tío dejarlo a poca vida y jugártela claro recuerda que también tenemos el frasco pero bueno ah eso era dragón vale vale yo el frasco lo guardaría por si estamos muy muy lejos de un sitio o algo claro que tampoco tardamos literalmente 10 segundos en venir al centro pokémon entonces el vial pero es que el vial para qué yo no sé cuánto queda hasta la siguiente zona entendéis a lo mejor ahora vamos avanzando y podemos utilizar el vial y no venir aquí no lo sé señores hacerle caso al negro que os triplica en edad y experiencia y en jugar pokémon callarse vámonos para acá ahora podemos tirar el vial y luego venir aquí que se rellena pero yo bueno ha tardado 10 segundos que si no hemos tardado nada le da pereza que andes para atrás 10 metros entonces es normal para que se joda vale esto por aquí vale ahora seguimos por aquí pero aquí hay un objeto y aquí hay un entrenador parte roja eso que es a ver dale pequeño fragmento rojo parece formar parte de algún tipo de herramienta antigua no sé para qué va a ser esto sale aquí Juan pero no es nada importante ¿no? lucho con este ahora con él en esta roca hay algo parece que ha ocurrido algo con el team NFT me pasa el contexto me la agarra sin pretexto hostia tiene una espada del minecraft vale tiene dos pokémon niño ratamarco tylow vaya cara de gilipollas que tiene el pájaro tú qué basto le voy a meter una hostia impresionada espérate relávate anda hostia me ha hecho retroceder hijo de puta vale otra vez vale más rápido que yo estoicismo porque me ha tirado una corriente filosófica tío me ha dormido hostia me voy ¿no? ah pero le meto le he pegado dormido vale cambio ¿no? este qué tipo es a ver que lo vea este es tipo pájaro y círculo ¿qué es el círculo ese tío? eso sí que se lo puede decir ¿no? yo creo en combate no negro callao 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 como una perra callao vaya callao me ha salido si oye una pregunta si saco a canuto y sube a nivel 13 ya no lo puedo usar más ¿no? a ver tengo entendido que está capado le han dicho que no subiría más no lo sé vale pues saco a canuto pero canuto ¿qué tipo es? roca y agua estoicismo ¿me va a volver a dormir? ataque especial de canuto bajó y la firmeza sube la defensa este pokemon es una locura ¿eh? esto es una fumada voy a meter shuriken de agua tranquilito o una burbuja en verdad este pokemon este pokemon va a carrilear ¿eh? Juan tira siempre bueno no puedo decirme nada no puedes decirme nada hasta que no acabe el combate que nos van a echar la bronca yo este me ha dicho no sé qué vale hostia vaya cara de fumado que guapo ¿no? este tío estipó agua por lo tanto le voy a tirar una triple patada vale me sube cada vez que me pega me sube la defensa o sea es que es una locura el canuto es una fumada en serio es que es una locura cuidado ¿eh? con el canuto el canuto no tiene sentido cada vez que recibo un golpe soy más tanque tío y ahora más si puedes ¿has hecho eso? sí Juan nos curamos si quieres tirar el vial pues te rayas pero es que yo quiero ir muy safe vale tiro el vial el vial donde coño está tío estará en medicina ¿no? ah no ah no lo tienes ahí ahí lo tenías Juan ¿a la izquierda? poke vial usar vale Juan importante yo creo que es mejor tirar el shuriken siempre porque ataca antes y va a pegar más que el que la burbuja ¿vale? vale pero ve esta cosa me la tienes que decir después de lucha en medio luego la doble patada con el otro en principio siempre porque no hay ¿sabes? a no ser que le quede muy poca vida y tira ese ataque rápido porque no va a fallar y tal ¿sabes? vale si tú ves que está como un golpe oye el objeto oculto aquí ¿dónde coño está el negro? aquí ya no podemos capturar más ¿verdad? es verdad estamos en la 2 ¿no? esto es la 2 esto es la 2 en esa roca hay algo ¿ves? brazal mira un momento el brazal ¿qué coño es tío? ¿es el de los físicos este? o me estoy confundiendo a ver un momento o el de la lucha ¿cuál era este? brazalete de más de 3.000 años de antigüedad muy valorado esto es para vender ¿no? esto es para vender pensaba que era la cacharra de lucha la cacharra vale aquí hay un entrenador y por abajo que hay lo digo para ir por el camino ¿sabes? para no dejarnos ningún camino mira aquí hay aquí hay esto y una piedra ¿círculo es tipo normal? vale gracias ok beautyfly aquí no podemos hacer o sea no se puede actuar no, no, ya hemos capturado hay que irse vale ¡ojo! pluma vigor ¿eso que es, necro? pluma vigor pluma que aumenta un poco los pese de un pokémon al subir de nivel para el canuto ya, pero es que esto queremos gastar estas cosas ya ¿y cuándo las gastamos? recuératelo esto recuératelo un poco gasto te acabo de empezar Juan que ahora si el canuto es de la polla pero igual dentro de dos esto recuératelo ya, lo mismo encontramos uno mejor que el canuto mañana ¿no? de hecho eso para los eubers tampoco es tan relevante ahora mismo ¿entrenas pokémon? pero que cago ahí adiós, negro joder hostia, mira, mira ¿ves el aura que le sale como de peste? vtuber ah, que vtuber coño yo creía que era otaku de peste ¿esto qué es? que guapo hostia este jao guapo le meto una doble pata en la boca ¿no? auta de peste vtuber cállate, negro que estoy entrenado colmillo venenoso no me ha envenenado le meto una doble hostia que locura como juega este juego no tiene sentido es una barbaridad como y no me envenena que barbaridad nada, negro la verdad que puede que sea que te he dicho hace un momento ¿qué te hago decir? que el doble golpe se lo de que el doble golpe se lo de que le pegue siempre doble golpe ¿no? si, cuando está un hit cuando está un hit y ataque rápido bien, vale ¿es al revés? Juan has hecho doble golpe spam estaba un hit no has hecho ataque rápido loco ah, vale ok, ok no es que hayas fallado el combate he fallado al final nada más vale, vale no, pero que para ti eso es una tontería pero nos puede costar un bicho, ¿entiendes? vale, vale, vale vale me han enviado otro el doble golpe es el nuevo puto bozarrón un abra, un abra vale doble golpe nada, increíble vale, bien vale, vale cuando te da un hit ataque rápido ok vale por cierto, negro me acabas de ayudar en medio del combate hermano, cállate no, pero Juan vamos a ver no ha sido en mitad nos van a echar la bronca nos van a echar la bronca no te he ayudado o sea, te he dicho Juan, ¿qué te acabo de decir ahora? pero ya se había acabado el combate no había estado pasando nada no estoy diciendo Juan, pégale con no sé qué mírale esto vale venga, toma por culo niña vámonos negro nuevo sitio nueva captura ciudad chill se viene el primer gimnasio Pokémon de la Twitch Cup ciudad de la emisora de televisión más importante de la región Telecinco me voy a mutear en los combates me voy a mutear porque no aguanto me voy a mutear ahí está así no me voy a nadie ya está muy buenos días tardes noches a todos donde quiera que estéis soy Cristinini y tengo un Charmander no solo los participantes de este grandioso reto se han trasladado a Twitchland para cambiar sus vidas aquí tenemos con nosotros a un claro ejemplo de ello bienvenido a Twitchland Jordi bien hallado muchas gracias hombre, a ver uno siempre tiene curiosidad por entrevistar a Brock para preguntar si los ojos los tiene así por ser fan de Willyrex o qué tal funciona la sanidad pública porque mucho curar Pokémon gratis pero las personas no sabemos nada de ellas la verdad es que son muy buenas preguntas ahora en Ciudad Chile estamos yo interneto es por maníacos tu cadena de televisión esto es lo que manda ahora la decisión correcta ¿dónde está yo interneto tío? además con la de streamers que están pasando por aquí tengo material más que de sobra para mis entrevistas eso desde luego la esperaremos impaciente ¿no es así? ¿estad preparados para unos Wild Project espectaculares? quedáis avisados bienvenidos pues muy bien Jordi no queremos entretenerte más que seguro que tiene muchas cosas que hacer las listas de invitados no se gestionan solas un placer y ya sabéis dónde encontrarme muy buena Z por cierto ya lo habréis visto celebridades del mundo de internet a cada paso en Twitchland nosotros nos despedimos por aquí pero no os perdáis nuestro siguiente programa desde el gimnasio de Ciudad Chile mi gimnasio entrevistaremos al streamer que intente hacerme frente lo conseguirá hostia la líder es Cristinini ¿en serio? que guapo ¿no? que guapo se estampará la primera todo eso y más en el próximo programa mis niniers bueno el último en salir que cierra la puerta perfecto Chris genial pues volvemos al gimnasio que los invitados de la Twitch Cup están a punto de llegar ¿qué ganas tengo? vamos hola Mariterini ¿no? claro ella lucha consigo misma o le han cambiado el entrenador o sea han cambiado el líder a ella claro se ha cambiado eso y yo yo interneto que arte ¿no? y el buzón oficina de yo interneto entramos ¿no? claro que guapo este del Casio estoy recabando información sobre Pokémon de tipo bicho para mi siguiente tutorial el cual consistirá en cómo entrenarlos bien si tienes un Pokémon bicho podría mostrármelo me vendría bien ¿tenemos bichos o no? no si lo tuviéramos me habría dado la opción ¿no? vale tengo hoy una duda y eso lo quiero ver si yo encuentro un tipo bicho ¿lo puedo capturar para la misión? ¿sabes lo que te quiero decir Juan? o sea si yo estamos en ruta 2 y sale un Pokémon de tipo bicho ¿podemos capturarlo para entregarlo a la misión? a ver en los en los loques en principio sí ¿no? o no pues se puede si solo lo vas a usar para eso a lo mejor sí no dice todo el mundo me dice que no que no o sea te jodes y ya está ¿no? si te enfrentas a Cristinini es probable que primero quiera hacerte una pequeña entrevista por la cara tío ¿es aquí lo que te pegas con ella? Cristinini es la libre de gimnasio pero eso es gimnasio y interneto mira yo interneto el onlo este será el cheto y este es el Darío ¿no? y el Casio ¿dónde está? ¿no has metido al Casio? Darío son unas personas mucho pacíficas os puedo ver más que otras personas no os hao vale onlo ¿cuántos Pokémon te pueden bajar a puñetazos? yo te digo que me puedo bajar a un Holdoom cheto ¿qué necesidad tengo yo de estar preocupándome de estos dos cuando podría estar tranquilo con mi cervecita y lo que haga falta? escúchame ¿dónde está el Casio? no podéis no meter al Casio tío qué cabrones han metido aquí la oficina y todo no está Casio tío estaré en producción no se le ve está aquí sentado Casio debería estar aquí sentado Casio te recordamos estamos contigo Casio estamos contigo tío vale máquinas pendedoras ¿qué bebida quieres? agua, refresco, limonada ¿esto vale para algo? no puedes comprarlo eso Juan ¿ah no puedo comprarlo? a no ser que sea para alguna misión eso no puedes vale perfecto vale buena referencia ¿este tío quién es? estoy intentando conseguir un saludo de Oslochetto y Darío a ver si desde aquí me puedo colgar por la ventana y saludarle tío puto tío de verdad mira un Pepe este es uno de los Pepe desaparecidos hostia vale pero no lo podemos capturar hostia es 11 pero ¿hay que matarlo o capturarlo? vale ¿hay que matarlo o capturarlo? hay que matarlo dice la gente hay que matarlo ten cuidado o sea cambio que no te lo mate que no te lo mate no no puedes pegarle no tenéis por qué matar pero cuidado pero es que no sabemos que ataque tiene negro ya bueno es que es lo que hay no te deja capturarlo vale ya lo sé Juan que hacemos lengüetazo bueno paralizado chill ¿no? bueno 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 chill ¿no? me voy de aquí ya ¿no? cambia si quieres al Kabuto a cuánta vida está Kanuto Kanuto que arreglea esta serie vale otra vez falló bien eso está muy bien perfecto le metemos burbuja Shuriken Shuriken es más rápido ¿no? me has dicho espera la triple patada le jode Juan pistola agua me la suda hostias no tanto no tanto no tanto no tanto hermano como me ha hecho tanto daño vale aquí tengo yo una duda le matamos con un Shuriken de agua yo le metí a otra triple patada bueno pero es que el Shuriken me ataca antes ¿no? chicos me voy a mutear lo que me salga de la polla no hay entrenadores que me estéis tilteando os voy a banear loco pesaos de los cojones si no sabéis las normas loco a ver Juan la cosa es triple patada le jode el Shuriken pega antes le metemos Shuriken para asegurar no a ver el tema es la triple patada lo mata 100% pero él te ataca antes el Shuriken atacamos nosotros antes pero no sé si lo mata lo que pasa que tiene stab también yo le metí a triple patada ¿sabes por qué? porque me ha subido la defensa ya pero la burbuja no es ataque especial da igual no puedes hablar Dios santo cállate un segundo hermano te banea una semanita una semanita mucho al menos ay que la gente no sabe una hora hermano en las peleas sin entrenador puede hablar lo que le salga de la polla en las peleas con entrenador no puede hablar fácil y sencillo si no habéis no tenéis ni puta idea de las normas os queréis callar un rato triple patada negro me sudo la polla todo ¿eso qué es? vale está bien lo matamos ¿no? sí y ahora curarnos los pepes son duritos por lo que veo ¿vale? no, no los pepes son chungos tus otros pokémon también han ganado puntos cojones ha subido nivel 10 ha vuelto un pepe a la granja es verdad hay que derrotarlo negro vale, vale bien cuando pillemos 4 más mira de wild project aquí también volvemos entonces ¿no? a ver lo bueno es que parece que son tipo normal a no sé que cambien igual el pipoclon es otro si hay negro buscamos el centro y curamos sí, lo primero curar y luego hablar con la peña si quieres hay un pokémon aquí, aquí yo curaba ¿tenemos llave gacha? creo que no vale pero bueno si usaba con la peñita y tal te dejan 22 para que puedas capturar 2 a lo mejor no lo sé ¿vale? tenemos el pokevial ok vamos a seguir vamos a hablar con la gente tranquilito como guardar puede tener sentido eso lo que dicen claro, si son 20 los últimos 2 a lo mejor los últimos 2 o los que tú quieras en verdad no sé cómo funciona ¿y este quién coño y por qué le rodean 2 personas? por favor no me descuartizéis prometo que no volveré a preguntarle a la edad a la líder Cristinini ¿cómo? chaval has cometido un terrible error ya te lo advertimos ¿quieres acabar con esas bolsas de basura? respeta no entiendo esta referencia se le están preguntando la edad a Cristinini no querrá que lo sepan tiene grano en la cara ¿es una referencia a alguien, tío? de Wild Project bueno, puede ser a muchos, ¿no? a ver, vamos a entrar aquí en The Wild Project ¿dónde estamos exactamente? porque voy a ver una cosa buena porque Cristinini odia que le pregunten ¡ah! cualquier cosa directamente cualquier cosa en general ¿no? ¿cómo está? ¡lodo negro! hostia, esto está bien, ¿eh? estamos teniendo ítems buenos, ¿eh? esto no es malo esto es para el... para veneno restaura gradualmente la vida de los Pokémon de tipo veneno y daña a todos los demás esto es bueno, ¿eh? pero no tenemos todavía ninguno vale quiero ahorrar algo de dinero quiero ahorrar algo de dinero para pillarme la skin desde Grefg en el Fornite ¿me compras esta MT por 2.000 Pokécuartos? ¿te la mangué a un entrenador de por ahí distraído? sí, sí, cómpresela cómpresela a ver, cómprate la skin y cállate la puta boca, niño protección más qué bien esto me da para pillar la skin pero queremos la protección para algo ni puto caso, ¿no? ahora mismo no cuantas más insignias del líder consiga más privilegios tendrás para desplazarte por la región por ejemplo con la insignia de Cristinini podrás usar el Gorpe Roca para destruir obstáculos ¿vale? a ver, a ver protección está bien para luego el torneo y tal pero a ver es que tampoco es lo que hay mira esto y no ha metido a Nacho escúchame esta gente tiene un problema con los realizadores ¿o qué? ¿ah, no este es Nacho? ¿no este es el padre? muy buenas queridos internautas corazón mío oh my heart bienvenido a The Wire Project he conseguido esquivar a todas las abuelas y he acabado aquí naur, naur, naur falta Nacho aquí coño escúchame no quieren a los realizadores ¿eh? es verdad mira las fotos que tiene y yo hermano me había rayado con el del Ciberpan parecía otra cosa ¿qué dice el Jordi? ¿qué parece? The Wild Project en el próximo podcast hablaremos del profesor Oak contratar a niños para completar su poder su poder de explotación o una oportunidad de negocio bombazos hijo de puta ¿qué parece? el churumbe parecía no, parecía otra cosa vámonos por aquí Lore Alemán exacto vale están gotísimas oficina de The Wild Project se trata de un buzón comunitario vale esto lo hemos mirado negro si me paso algo dímelo yo estoy atento pero hace poco se quemaron unos servidores debido a la alta corriente espero que no les pase a los generadores de esta ciudad también mira la tele de la Cristinini pero Cristinini en su juego lucha contra ella en el primer gimnasio supongo que sí ¿no? a ver ¿puede haber algún guiño alguna cosa en plan de que es una impostora una gemela alguna cosa rara ¿verdad? ¿segura que hay algo de eso? supongo la líder Cristinini no solo se dedica a combatir contra los entrenadores que van llegando también es periodista de videojuegos y eSports me pregunto si dormirá tranquila por las noches sabiendo que parte de su trabajo consiste en difundir el lore hijo de puta has visitado la granja Pepe en la ruta 2 tuvieron un lío la otra noche y necesitan ayuda vale hemos pillado un Pepe nos faltan 4 cuando consigas este por la escalona también cuando consigas un Pokémon con surf no olvides volver a visitar zonas por las que ya has pasado Juan, curate ¿te curaste? no, ¿no? porque nos dejaron tocados al Toto ¿no? ¿no me he curado? dirá que no bueno, te ya está tenemos hierba aquí podemos capturar ¿eh? tenemos hierba bueno, tengo un poco aquí Juan aquí podemos capturar ¿no? en Nueva York barata vamos por aquí Juan, no te lo he contado pero el primer contacto que tuve con una persona es un tío con un carrito diciéndome yo iba a hacer un weed bro con una bolsa de maría que olía eso sí, sí, eso es te lo venden allí como botellas de agua eso es increíble vaya es frecuente encontrarte a Orslo que en la cafetería del hotel hasta arriba de cerveza de cerveza, dice esta gente no sabe bienvenido ¿en qué puedo ayudarte? vale, vendemos lo que hemos encontrado antes, ¿no? vendemos la mierda esa que costaba dinero ¿no? sí, eso sí ¿dónde estaba, Juan? no me acuerdo era el... ¿en objetos normales? sí, tienen que estar en objetos normales ahí el brazalete, ¿no? sí, eh... 10k no está mal joder, está de puta madre coño vale y podemos comprar algo a ver qué tiene lente recia banda recia franja recia esto de momento lo dejamos aquí de momento nada vale, esto nada de momento y aquí bienvenido que puedo ayudarte comprar algo a ver qué tío que vende pesa recia brazal recio cinto recio vale, esto para más adelante puede estar bien esto es para los CVs si esto de momento nada vale, y vender que es nada, ¿no? perfecto no, de momento no y aquí hay un objeto valla ibis esto son cosas que pueden estar bien te curan estados o te curan y tal mira pero aún no lo vamos a usar y es por maníaco a ver de hecho las vallas no las vamos a guardar para el competitivo yo creo según mis datos los de espor maníaco son bastante de coi maníacos y de G2 maníaco además de tremendos leakers los sinvergüenza esto es verdad, negro yo que aquí en lore no me lo sé la tormenta magnética cambió la habilidad de mi Pokémon a absorber electricidad por eso ha hecho que se devuelva más fuerte ya que Maril de por sí es debil al tipo eléctrico debería revisar no me cuentes tu vida coña vale, hay hierba aquí me dicen, Juan he leído algo interesante en la poca guía ¿sabías que si un Pokémon utiliza un movimiento de su tipo recibe una bonificación de daño? es decir, un movimiento de fuego en un Pokémon de tipo fuego duele más que si lo usa un Pokémon que no sea de tipo fuego ¿entiendes? y eso se considera staff vale, ¿y aquí en la papelera? eh nada y arriba está el yute sentado míralo este que vicio es este tía ¿y esta quién es? ¿la novia? Control, ¿no? ¿quién es Control? Control ah ojalá estar de vacaciones control escucha, aquí sí que han puesto la realización claro, pero aquí sí tiene realización yo interneto y el yeste no tiene realización aquí sí, anda yo usted toca todos los cojones se me ha ocurrido algo muy original para hoy voy a poner unos vídeos de Ibai luego hablaremos de Koi luego hablaremos de la jugla de Koi soy un genio de la comunicación tiembla, Grefg ¿cómo no te ha costado? si son las seis de la tarde, tú vale, vámonos para abajo vale, escúchame hay hierba por aquí, Juan han dicho, ¿eh? hay hierba, aquí abajo aquí, vale, un momento no matemos al bicho le paralizamos lo primero y a ver qué se viene confío en algo tocho, ¿eh, Juan? se viene se viene un un ajo de veneno, por favor se viene un lujia atento guarda, guarda Juan, guarda tranquilo, niño guarda he guardado negro se viene un lujia vale o un raiquaza espérate que cuesta, ¿eh? ¿un shiny, te imaginas? ah, por cierto, chicos si sale un shiny en una ruta que ya hemos capturado se puede capturar, ¿vale? sí, ahí está ¡hostia! esto está bien, ¿no? sí, no es malo, ¿eh? es decente esto está bien y tenemos algo de fuego no está mal, no está mal, Juan vale, lo paralizo, ¿no? hostia, tenemos la piedra a fuego, ¿no? claro, por eso está bien y ataque rápido hostia, puta ¿suri ken de agua? what the fuck vale le quito le pego un ¿qué? un doble golpe solo uno no, no, no no, no, no se te ocurra ataque rápido ataque rápido mucho, Juan yo le metí a otro, ¿eh? vale, si sale crítico lo matas a lo mejor, ¿eh? tiene una Super Bowl juega, casi timidilla venga, Super Bowl timidilla ahí va vamos vale, tenemos que ver ahora todo, ¿eh? cuidado, porque se puede ver algo tocho, ¿eh? con este bicho vale tenemos piedra, fuego y carbón claro, pero un momento si lo evolucionamos no aprende movimientos vale, nombre de Bullpix este logo es un es como un este de tres colas ¿no? ¿o cuántas colas son? bueno, Nighty's igual son nueve, ¿no? ¿cuántas colas tiene Nighty's? zorrilla zorrilla, no, tío es que si si lo llamo zorra no voy a... tiene nueve digo tres colas y tiene nueve claro se llama Nighty's y digo, tiene tres claro si lo llamo zorra no estamos colando ponle ponle Kurama, Juan que se me acaba de ocurrir con cada mismo ¿Kurama? sí, que está bonito, ¿no? Kurama escúchame déjame ver anime venga, Kurama lo decides tú venga, este lo decides mierdón en verdad mierdón, ¿no? Kurama o mierdón Juan, que chiquitito mierdón no, si es la hostia es que es de Naruto, tío no me jodas, tío venga, Kurama algún Pokémon lo tiene que nombrar tú también en verdad Kurama es que qué vergüenza me va a dar ya el torneo con Kurama de verdad dale, dale dale un caramelito timidino un caramelito ¿qué coño acabo de hacer, hermano? vale mochila caramelito espera, los caramelitos están aquí, coño vale ¿cuántos le doy? dale uno de momento dos a ver qué pasa dale otro nivel 10 quiere aprender copión dale a ver qué más cosas más tiene tiene y vamos a recuerdo de movimientos pulso de campo rapidez lanzarroca shuriken de agua a ver, es una mierda en general, ¿no? a ver, de momento sube pulso de campo Juan, sube a pulso de campo que subas a pulso de campo es verdad piénsalo en el torneo Juan saca a Kurama le voy a cambiar el nombre vale, baja copión imita el movimiento usado justo antes ya, es que además este Pokémon es rápido también eh, vale vea el recuerda movimientos ¿está aquí el recuerda movimientos? no, está en el anterior ¿me vas a tirar a otra? sí vale, de momento se le vamos a dejar ahí y hasta que suba de nivel un poco y aprenda cosas el problema vamos a verlo primero el problema, Juan sí el problema es que está bien el bicho pero no tenemos ataques de fuego ni nada decente ah, está en todos los centros se recuerda, Juan arriba creo tiene ritmo propio como le gusta hacer las cosas a su manera los rivales no logran confundirlo no es malo esto poder oculto fantasma y de naturaleza es neutra, creo dócil sí, es neutra porque, mira si le das a la derecha no sube ningún stand ni nada tampoco se da mal esto porque si te toca una mierda vale una pregunta tienes un ataque en especial ¿dónde se le puede cambiar un mote a los Pokémon? no para este para un futuro ¿sabes lo que te digo? ahora vamos a la gente cura primero mi Pokémon no para de perder los combates creo que lo entregaré a uno de esos reclutas NFT para que aumente su valor ¿eso se puede hacer? voy a guardar por si acaso, eh ah, Juan tiene un ítem en el Pokémon me están diciendo ¿tiene un ítem dentro? sí es verdad y el canuto también al canuto se lo hemos puesto a nosotros eh objeto quitarlo vaya safra quítasela vale perfecto la abuela si solo te centraré en entrenar a un Pokémon nunca lograrás tener un equipo equilibrado capaz de derrotar a todo tipo de oponentes lo de llevar al inicial al 70 y el resto al 20 estaba bien cuando tenía 7 años cállate vieja vamos cura vale vamos a subir necro porque arriba podemos ver lo de los movimientos ¿no? sí a ver qué hay a ver la cosa es que el Pokémon es bueno tenemos la piedra para evolucionarle tenemos el carbón para el este es el problema que no tenemos ningún ataque de tipo fuego si conseguimos una llamada o algo de eso sería increíble vale me estoy informando sobre las últimas tendencias de la SMR ¿chupar un micrófono? eso son tonterías que dan mala imagen a lo que tratamos de hacer díselo tata díselo reina díselo que eres mi princesa y mi reina escúchame una cosa negro toma por culo kurama tío lo que pasa es que zorras demasiado tío a ver pero poder evolucionar ya tenemos el recuerdo de movimientos ¿podemos hacer eso? Juan vamos a ver dime no cierro directo Juan ¿qué has hecho? no es que a ver le he puesto kurama otra vez no tenemos un Pokémon no pero es que pones mierdón a un Pokémon que es Jesucristo es que no es un mierdón es que no entiendo pero es como un perrillo ¿sabes? claro es que no entiendo además para una cosa que pongo yo como que está feo ¿sabes? vale ahora se lo quito a mí claro profecía lengüetazo estrujón baja no hay nada vale chicos si lo evolucionamos y luego le subimos de nivel podemos en el recuerdo de movimientos conseguir cosas es que no nos interesa ahora mismo los ataques que tienes son una mierda ¿no? no aprende nada déjame mirar un momento Juan a qué nivel es que no sé si es fiel esto el Bullpix son ataques muy de zorra ¿por qué? lengüetazo estrujón a ver Juan un momento estamos en generación 3 es que no sé si estamos en la 3 pero bueno claro es que es el tema juego Fatual 17 a nivel 1 aprende en verdad es que son esas 4 al 29 llamarada bueno hasta el 41 es que son una joder Juan estoy intentando dejar y que no te mueras en la primera conquista pues no sé qué hacer chicos si evolucionarlo o no estamos en la 8 estamos en la 8 vale tú sigue con lo tuyo Juan vale o sea nada mientras yo miro esto movimientos ¿qué estás haciendo? Juan ¿qué estás haciendo? pero ahora se ha mirado el nombre o sea ¿qué haces? no sé qué estás haciendo espera espera mira eso mira eso ¿por qué? pues lo que quieres mira tú ¿no? si estoy en ello me estás ahogando vale pero me sale a ver generación 8 vale ataque rápido al 8 al 12 al 16 al 20 hasta el 50 y pico ¿no? vale hay que poner Pokémon en el overlay y negro lo voy a poner ¿vale? sí yo también lo tengo bullpix render mira mira este dibujo es muy bonito este dibujo que he encontrado de bullpix es muy bonito es que no aprende nada no aprende nada ¿no aprende nada? ¿por qué tío? la evolución ¿no? no aprende nada pues hay que esperar hay que dejarlo ahí y no hacer mucha historia con él te han puesto genitales no no que va lo evolucionamos al 25 por ahí por favor ¿con quién te crees que estabas hablando tío? no no sé que los ataques son random pero tienen o sea aunque los ataques sean random deben respetar yo creo los niveles que aprendan lo que sea ¿entiendes? vale voy a poner yo el bullpix este por ahí ponlo ponlo por ahí vale ya lo he guardado vale perfecto negro vamos bien vamos a ganar a Twitchka te lo digo en serio un segundillo que voy a hacer un cambio rápido también ¿de qué tipo? ¿qué estás haciendo? ya está ok hazme un momento así no tiene pinta que sea lo habitual ya el nombre de los pokémons los pondré luego vale ahora en un ratillo pásamelo pásame el PSD hostias te lo paso por el disco ¿vale? sí pásamelo ahí va hostia casi lo paso por un ticket de este por privado me lo has pasado por privado te lo paso ahí lo tienes venga perfecto negro vamos muy bien se viene se viene se viene se viene se viene fuerte vale primer gimnasio negro ¿me ves capacitado? sí yo estoy capacitado al primer gimnasio del tirón sin ayuda y sin nada va a hablar con esta ¿tiene el pelo azul? con esta he hablado antes yo vale ¿y por dónde está el gimnasio? este es el gimnasio negro toca ya no, aquí hay más gente aquí hay más gente negro vamos a hablar voy a hablar con la gente ¿vale? los padres de Cristinini son los que llevan el hotel de la ciudad al parecer lo trasladaron piedra a piedra desde Granada ¿cómo? ¿esta quién es? no ve qué pelos ¿no? a la ciudad vienen muchas personas de todo tipo cantantes, actores, periodistas políticos ¿por qué? por los podcasts suelen ser los invitados y serán entrevistas muy chulas calla coña vale, dicen que hay un camión a la izquierda donde el Pepo no sé si es verdad ahora veo disculpe pero no podemos servir bebidas alcohólicas por norma del torneo no, que va es que ha pasado papi gabe y se las ha llevado todas ¿eso qué coño es? he pedido surtido de valla pero voy a apartar los que no me gustan toma ole, vaya cidra ¿eh? esa es normal no sé ni lo que es mira, aquí está el hotel este es el camino para... este es el Jackie ¿no? ¿qué cojones? esta mañana llegó un camión de mercancías para llevarse los restos de toda la comida que había pedido Cristinini esta semana bueno, mejor eso a meterlos en el congelador hay un total de 8 líderes de gimnasio en esta isla cada uno más fuerte que la anterior pero eso no significa que pueda confiarte en los primeros líderes prepárate bien o vencerles te supondrán las pesadillas ¿aquí coño hay? vale, ¿dónde está el camino ese? vale, a la izquierda y a la derecha creo que podemos capturar también Juan pero que ya hemos capturado no, no, pero a la izquierda ¿qué? ¿a eso dónde es? espérate vertedero chill esto aquí podemos capturar ¿eh? sí, podemos capturar venga hay que tener cuidado con el nivel a ver si va a ser altos ¿y los obreros esto quién? semilla hierba esto no está mal ¿qué es? para que peguen mal los ataques de... ah, no aumenta la defensa a pensar que era la otra a ver, esto es una mierda si el terreno está cubierto por un campo de hierba bueno, me lo meto a ver, bueno por tenerlo ahí random pensaba que era el lo de ataque de planta ¿pero esta gente te quiere pegar o qué? podemos capturar aquí, ¿eh? sí, aquí podemos podemos capturar aquí sería milagro, era eso oye, una pregunta ¿hemos curado? sí, ¿no? sí vale, voy a guardar, ¿eh? necro, ¿me pego con esta gente? no ¿no? vale o sea, capturamos a ver, me da miedo porque no sé el nivel que es esto doy por hecho que no será más del 10 tengo imágenes de suerte en overlay necro se viene ah, Juan me has pasado el puto Pokémon de mierda loco o sea, me has pasado el PSD con los bichos ya puestos ¿qué cojones has hecho? claro, te he pasado mi PSD ¿qué PSD quiere que te pase? pero tú no tienes los bichos pero, claro lo estás haciendo mal, Juan o sea, te lo digo porque si no va a ser un coñazo para ti o sea, los bichos ponlos de forma individual cada uno porque si cambias alguno no tienes que modificar el PSD ¿entiendes? simplemente añadir una imagen ni cambiarla ¿entiendes o no? no mira como lo tengo yo o sea, tengo cada Pokémon y yo lo puedo quitar en el momento que yo quiera ¿sabes? lo quito y lo pongo es una source ¿entiendes? es una fuente es una fuente ¡ah! ¿tú lo pones en el OBS? claro es que es como se tiene que poner, Juan porque si no es una rayada yo lo pongo en el PSD claro, pero tú en el PSD por ejemplo te matan un Pokémon evoluciona tal para un pedazo de mierda espérate que no te oigo a ver un momento ¿sabes lo que te digo? pásanos sin los bichos por fin hostia, vos sin los bichos yo no los tengo ya ¿por qué? hay mucha historia a quitarlos ¿eh? hay mucha historia a quitarlos ah, vale que te quite a los bichos claro vale, un momento joder no vea lo que pide el chaval a ver pillo el PSD y te quito a todos los bichos ¿no? claro, eso es vale, te quito a todos los bichos un segundillo anda que manda manda cojones, tío no, pero a ver, Juan además es que la más bonito como lo tengo yo que se mueven ahí ¿sabes? sí, sí tú todo lo que haces es muy bonito y todo lo que hago yo es feo no, si yo no estoy accionado yo estoy imagínate yo sí que no estoy accionado, Juan espérate que estoy quitando mierda ¿eh? un segundillo es la una creo que a la una y media que se viene el like esto fuera hijo de puta esto fuera esto fuera vale lo quieres sin los bichos por lo tanto yo le doy a guardar sí y te paso el PCD sin los bichos ¿vale? eso es, eso es y así yo ya yo solo quiero los nick a ver, eso es un coñazo porque toma ahí te va si se mueve un bicho le tiene que ir a un bicho y ahora yo lo vuelvo a poner ahora tú ponte en contra a los bichos tócate la polla Juan tengo te he pasado un link con todos los bichos ya los tengo puestos soy un máquina ¿veis? nah, increíble vale, negro vámonos, eh a capturar, negro se viene vale se viene lo gordo digo, cuando no lo veis es porque tengo que quitar el el Discord y poner el privado de Juan ¿entendéis? descuajaos hostias no esto es una mierda Juan no, no es God gente esto es una mierda chicos ¿pero por qué es una mierda? porque es un bicho que se transforma en otro en plan no vale para esto a ver no, no lo pilles no, hay que pillarlo claro pero lo mismo se transforma en algo que por random es la polla ¿me entiendes? claro esperate un momento que Ditto no va a tener transformación porque es random es una basura, gente es una basura, gente vale lo capturo, ¿no? obviamente no lo voy a dejar escapar, ¿no? le meto un paralizador ojitos tiernos tiene se transforma en el Pokémon que tiene delante, ¿no? sí, pero este no porque es random o sea, es un Ditto sin la característica principal de un Ditto es una puta mierda Juan es una basura esto es para que se muera para tanquear ¿entiendes? yo le metí algo más de daño, ¿eh? sí, sí dale doble golpe vale aquí ya artillería yo Pokéball normal, ¿no? normal y corriente sí hostia cuidado cuidado, cuidado, Juan si un Ditto me mata de starter posiblemente habría una locura no, no yo me voy a la Twitch Camp, ¿eh? lo anuncio ya oficialmente si este Ditto vale, tira una Super Bowl, Juan tira una Super Bowl quita a este tío de media a ver, a unas malas si ahora se escapa cambias al cabuto, ¿eh? no lo vamos a arriesgar a que te lo maten cambia ahora, ¿eh, Juan? voy se ha paralizado cambia, cambia voy, 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 voy no, coño esto es mochila Pokémon Canuto este es imposible que lo maten y encima me vuelvo más fuerte cada vez que me pega vale ¿qué le vuelvo a poner? o sea, ¿qué le tiro? ¿otra Super Bowl? una normal ahora ya es normal es imposible que te mates la Honor Ball ¿qué nivel es? de Super Bowl es lo mismo es una gilipollez es lo mismo que la Pokémon normal hostia, hermano ¿a este tío qué le pasa? ah, claro es que es como gelatina eso se resbala, negro, por dentro ¿qué está pasando? qué locura cada golpe o sea chicos, el que ponga que me mute le voy a meter el perro a gan me tiene hasta la polla ya en serio muy pesado negro, pos modo su coño si son igual de tonto Juan lo dice todo el mundo ¿sabes que te lo dicen? porque te estás picando hermano, este tío no lo pillamos, ¿eh? hostias vale negro vale ¿queremos a este hijo de puta? o nos vamos negro nos está follando, ¿eh? nos vamos puedes cambiar a otro si quieres a un... ¿Kritoryx? uff va a ser le puede reventar bueno puede ser al Kritory o al Cojones también al Cojones, venga escúchame a ver si va a ser bueno el puto Pokémon, ¿eh? vale le meto otro ataque dale a Solver vale hostia lo que quita, hermano eeeh intenta capturarlo, a ver super gol si nos sobra el dinero nos sobra el dinero o sea negro, acuérdate en esta serie vamos bien podemos intercambiar Pokémon podemos venderle esto a alguien como que es la polla podemos timar a peña, ¿eh? ¿podemos cambiar Pokémon a gente? ¿cómo? en esta Twitch Cup de manera online podemos quedar con quien sea de la serie e intercambiar un Pokémon en plan dame tú ese y yo te doy a este claro, pero la gente va a querer un Pokémon de mierda ¿pero tú no le dices que esto es una mierda? ah, pero no no puedes enseñar nada vamos un momento, Juan vamos al Recuerda Movimientos a ver qué tiene vale vale, obviamente el nombre está claro ¿no, negro? ¿qué vas a poner? ¡mierdón! vale, vámonos cuidado, a ver qué me saldría bueno la evolución estaba bien, ¿no? ya vete, espero que te puedas escapar vale, vámonos vamos a curar y vamos al Recuerda Movimientos a ver qué tenía el Dito antes de nosotros conocerle ¿vale? con la bolsa de polen, Juan ah, ¿podríamos haber capturado ese por la misión? hemos dicho que no hemos quedado en que no se puede no, pues hemos dicho que bueno, no lo sé me gustaría saberlo porque podemos volver pregúntale a un admin, tío de la serie a lo mejor lo sabe ¿todo el equipo tiene nombres de genitales? no puede ser a ver Xochodile, Cojones, Lolitas Canuto, Clitori y Pito a ver, Canuto no pero bueno, está bien, ¿no? yo creo vale recuerda Movimientos, negro se viene va a tener movimientos totochos, ¿eh? el mouse vale, Juan lo siento parece que no hay ningún movimiento que pueda enseñarle a Tupito no tiene nada de antes no tiene nada, ¿no? increíble una paja se ha hecho mucho hostias Juan, mira el ítem que tiene, loco uy tiene difusión habilidad difusión habilidad habilidad no se me levanta objeto polvo veloz de pito polvo veloz polvo veloz polvo veloz no se lo puede creer polvo veloz polvo veloz ¿qué hace, tú? decepciona aparte de decepciona ¿qué hace? polvo veloz lo tienes en normales ahí está incrementan un 100% la velocidad de edito en batalla hostia vale, pero no se gasta ni nada, ¿no? deja de ser efectivo una vez ¿una vez qué, tío? ¿cómo leo lo que pone debajo? dáselo vuelve a dáselo y yo de manera random un dito llevaba adentro un objeto que es del dito eso es una locura, ¿no? eso quiero decir eso, qué casualidad más grande es cuando se transforma loco, no nos vale es cuando se transforma me cago en su puta madre a ver, nunca se sabe que igual a ver, entonces ¿qué hago? el dito ¿lo meto en el PC ya? ¿lo guardo? ¿o me lo llevo? a ver, Juan ¿para qué lo queremos? a ver, si quieres lo miro, vamos a mirarlo sí, a ver pegaba bien el tío vale, naturaleza fuerte por lo tanto ¿qué le sube? nada ni le baja nada evita los problemas de estado si hace sol hostia, vaya mierda de gelatina, tú tiene arañazos ojitos tiernos plumerazo y empujón a ver, el empujón puede hacer su función o sea, de momento déjalo si se muere que le jodan o sea, aquí no hay vida ¿no? de momento lo dejamos ¿no? voy a guardar empujón vale, otra cosa empujón, eh pensadlo es que es increíble o sea ah, duplica la velocidad hasta que se transforma el objeto lo digo porque solo el siguiente se está transformado o sea, es bueno oh, vale, vale vale, Juan tengo un pito con polvo que no hay con empujón tenemos tenemos ruta a la derecha creo, Juan voy, voy, voy negro que se viene esto es una de las mejores series del mundo espera un momento estoy poniendo aquí al Dito vale ah, donde el Dito había otra zona ¿en serio? vale, guardadito podemos entrar en el basurero ¿quieres entrar? sí, el vertedero es otra zona nueva vale oye, ¿hemos curado a todo el mundo? sí, vámonos sí vale, ¿dónde vamos? ¿a la izquierda? yo ahora no tengo mucha madre pero bueno, sí es la una ¿quieres que diga algo? ¿cómo? ah, coño creo que era mí ¿y lo que dices? ¿tanto? tía, siete horas dicen bueno ¿tú tienes hambre ya? yo no sí, esperamos un poquito a las dos y a dos por ahí dos, dos y medio sí vale, voy a hablar con los obreros tuvimos que habilitar esta zona aparte para poder almacenar todos los restos de comida del chocas aunque el hedor ha traído muchos pokémon hostiles ve con precaución se calcula que a este ritmo en cinco años la basura se habrá extendido por toda la región Jeff Bezos se está planteando construir una fosa gigante para acumular todos los residuos pero el impacto ecológico para los pokémons subterráneos sería enorme joder, vaya chapa me acaba de pegar aquí por la cara, ¿no? Greta Thunberg aquí me meto, ¿no? ¿negro? sí, por arriba ¿ojo? se ve algo de Discord Zigzagoon no se ve nada Zigzagoon ¿qué es? nada, ¿no? congelador del choc la madre que me parió tío la madre que me parió estar hasta arriba ¿no? hostia puta tío aquí puedes capturar ¿no? sí, aquí se puede sacamos que un tipo bochete ¿no? pilla eso, Juan vale especial por dos vale, nada estos son neveras con comida, ¿no? aquí hay otra captura hay que tener mucho cuidado aquí total, ¿eh? si aquí sale algo se puede capturar, ¿no? sí, sí, sí vale ¿eso qué es? ¿eso qué es? eso es un bicho, ¿eh? es un resto de Burger King, ¿no? hay un Pepe aquí vale recuerda ataques de lucha, ¿eh? garra umbría de punta umbría no, no, esto es increíble garra umbría, loco ¿esto de punta umbría? no, no, eso hay que usarlo, ¿eh? vale, vale un momento las MTs no se gastan, ¿no? en este juego ataca con una garra afilada hecha de sombras suele ser crítico sí, sí y pega mucho ¿se gastan aquí? no se gastan utilízalo, Juan utilízalo ¿a quién se lo doy? a todos son los que trajen pueden Chocho Dail cojones Canuto y Clitori vale, vale, vale a todos a todos se lo doy a Canuto a Chocho Dail a todos vale, a Chocho Dail ¿y qué le quito a Chocho Dail? vale, a ver le quitaríamos el ataque la inversión, gente es que la inversión puede estar bien o el ataque rápido para finiquitar sí se gastan no no hagas caso al chat por favor negro sí que se gastan cuidado inversión del tirón espera, espera, espera porque esto, claro un momento, un momento no se gastan se gastan vale no sé qué hacer a ver, podemos guardar la partida y en caso de eso reiniciar o algo claro o sea, yo quiero ver qué pasa eh mi chat me dice que no se gasta, eh vale pues dale quita inversión inversión fuera vale garra un brilla mira, ve no se gasta otra vez chicos, me cago en vuestra puta madre en serio total, tío te están tocando los cojones hoy un montón es que me estés agobiando de hecho hostia no, a todos me has dicho, ¿no? a Clitoris no a Clitoris no ¿qué le quito a Clitoris especial? Clitoris especial, sí ya te lo digo triple matada quítale burbuja burbuja fuera burbuja fuera vale ¿qué más? otro más se lo metemos a esta habilidad nos puede carrear en serio podemos ser a todos a cojones a Clitoris a cojones a Dito a Dito no puedo Juan, si te encuentras algún ah, no, perdón si te encuentras algún fantasma algún psíquico le metes garra un brilla garra un brilla vale, me tengo que acordar de esa frase toda la serie o sea, algún fantasma algún psíquico algún tal algún tal o sea, tal psíquico fantasma garra un brilla vale, que le quito la de furia, ¿no? absorber, ¿no? yo creo o qué quitamos absorber que no está haciendo nada absorber fuera realmente fuera quitar absorber sí, es que no está haciendo nada vale y Clitoris también, ¿no? sí ¿qué potencia tiene garra un brilla? creo que 75 ¿puede ser? 75 no, a Kitoris no a Kitoris no que él es especial vale, él es especial vamos a mirarlo pero garra un brilla eh míralo vamos a mirar por ejemplo en el Chocho Dail, ¿vale? garra un brilla tiene necro 70 70 vale es muy tocho y suele ser crítico ¿qué probabilidad tiene de crítico? ¿lo sabe? no sé, un 30 o por ahí o cuánto es, gente voy a guardar vale, otra cosa importante es que ese ataque nunca lo utilices contra los de tipo normal ¿vale? o sea, nunca contra este por ejemplo o sea, contra el Pepe no no, contra cualquiera que sea normal nunca porque falla, ¿ok? vale ok ¡mira! ¡necro! hostia le quiero, cabrón ¿lo podemos capturar? no, pero yo supongo que en algún momento podemos mantenerlo, ¿eh? yo lo voy a intentar capturar, ¿eh? ¿qué le meto, negro? ehm la triple ah, hostia ¿le has quitado la triple patada a este? Juan, ¿qué has hecho? Juan, necesitamos triple patada y quitarle el ataque rápido ¿qué coño has hecho? ¿no tenía triple patada a este? bueno, este no lo tenía este tenía vale, Juan my bad ah, vale, vale vale, vale que me estaba rayando a unos niveles tenía la inversión tenía inversión, cabrón y yo me había rayado en plan, madre la cagada que acabo de hacer vale, ¿qué le meto? doble golpe, ¿no? a ver, puedes paralizar y cambiar al canuto con la patada paralizo, paralizo a ver si se le puede capturar, ¿eh? no, no se puede, Juan no creo pero ¿por qué no se puede? no voy a poder pegarle, ¿no? pistola a agua me la suda pero, Efe, ¿qué está pasando? ¿vale? ¿qué está pasando? sobran dos pepes, negro entonces, puedo pillar ¿qué está pasando? se me ha caído el internet el juego no te deja capturarlo es un evento no puedes capturarlo ¿se te ha caído el internet, negro? no, escucha, Juan no, me estoy cuidando mátalo ¿qué está pasando, tío? no sé la gente dice que Efe pero no es Efe negro, creo que haces demasiado caso al chat de verdad, eh, hoy en plan no, pero es que todo el mundo me está diciendo que se había caído y no lo entiendo negro te están tocando hoy mucho los huevos yo creo, ¿eh? no, sí doble, doble golpe me está aplaudiendo voy a intentar capturarlo ¿vale, negro? a ver si me deja le tiro una pokébol timidilla negro, no te enfades le tiro una pokébol timidilla sí, yo creo que no te va a dejar dale ¡hostias! no puedes rebote y me capturo a mí mismo vale entonces, ¿qué hago? me debería ir, ¿no? no te maten a ti ya, ya, me debería ir ¿no? no, no te vayas cambia cambia, cambia, cambia tienes que cambiar cambia el canuto me voy, me voy estoy paralizado confuso escúchame me han dado por culo cambia cambia el canuto el canuto debe tanquear bien ah, ha habido se había caído de verdad tampoco pueden pensaros el resto ya está ah, pero ha sido un microcorte pero no es mío, ¿eh? vale, ¿qué le meto? para no matarlo ah, no, hay que matarlo, ¿no? le meto ganó fría eso no, lo has dicho garraumbria no a los normales triple patada triple patada eso debería matarlo no sí, sí, lo mataron no, ¿ves que no? ¿eh? ya, ya, es broma, coño esto no está para coñas hoy, ¿eh? ¿chocho Dyle quiere aprender doble patada? doble patada, dale ¿chocho Dyle quiere aprender doble? ¿por doble golpe o qué? ¿cuánta potencia tiene? doble patada tiene 30 y golpea dos veces, es 60 quítate el ataque rápido si quieres ataque rápido 40 espérate espera, ¿cuánto pega doble golpe? 35 70 son 70 y esto es 60 el ataque rápido quitaría ataque rápido yo creo pero ataque rápido está bien para pegar ante en algún momento así chungo, ¿no? ah, es verdad se me ha caído, ¿eh? se ha venido mucha gente sí que se ha caído, sí pero ya ha vuelto gente o no error 2000 han dicho que me salía a mí sí, se te ha caído ahí esperamos, ¿eh? no, no, ya está o sea ya va, vale va, da igual sigamos, Juan ¿dónde? ¿qué quito? eh, ataque rápido ataque rápido aunque me pueda salvar, ¿no? venga dile que es Twitch me dicen que es Twitch, ¿eh, negro? ya, ya, ya ¿vale? ok Clitoria ha subido de nivel también perfecto ya tenemos dos Pepe, negro nos faltan tres para la recompensa, ¿vale? vale y aquí puedo capturar, ¿eh? lo que pasa es que espérate ¿esto qué es? yo volvería a lo mejor y curaría o no, tira el vial, Juan ¿tiramos vial? sí, porque como tenemos al que paraliza y tal ¿dónde coño era el vial? negro que se me olvida, tío aquí, porque vial vale curamos al equipo y este puto polvo raro, ¿qué es? serán nubes esas, Juan no lo que sea eso qué nubes, tío eso es servir, el Pokémon esto es un Pokémon ¿lo podemos capturar? ¿esto qué coño? parece un chocho bueno, ¿en qué evoluciona esto? tiene toda la cara de Bochan ah, yo creo que aquí es predefinido, ¿no? el testivo basura yo creo que aquí siempre sale el mismo, ¿no? claro, ese es Stanky tenemos lo del lodo, ¿eh? pero es veneno sí parece Titef, es verdad le meto le meto un doble golpe timidillo, negro no sé si lo matarás no, que no deberías no lo mato voy a intentar pillarlo me ha hecho un contraataque el gilipollas me ha quitado mucha vida vale, le tiro la Super Bowl, ¿vale? ahí viene es nuestro ahí está de puta madre le metemos el lodo negro y va bien, ¿no? negro, va todo bien te va todo bien en el directo si no, para un momento, ¿eh? no, sí se ha petado y se ha ido pillado y tal pero no pasa nada, no te preocupes o sea, ya volverán señores, irse de aquí, irse de este del negro nada, nada, está bien Lolitas quiere aprender cura floral a ver, dale baja un momento ahí tipo ahora restauro la mitad funciona mejor en un campo de hierba o sea, restauro la mitad de la vida máximo del objetivo funciona este no está mal nos quitamos poco pocho, ¿no? no, podemos quitarnos alguna cosa, ¿eh? ¿qué nos quitamos, gente? nos quitamos detección, por ejemplo a ver la furia natural este no está mal quítate detección o pedrada, quizá a ver pedrada cuánto pegaba pedrada pega 25 ya, bueno pero puede pegar 5 veces quítate detección vale, detección fuera de puta madre tenemos protección para ponerlo y tal vale vamos a mirar los stacks eso es gulping yo lo llamaría Titef es que parece Titef ¿te acuerdas de los dibujitos de Titef? sí lo que quieras Titef vale, Titef está en el PC vale entiendo que este Pokémon es el que había que capturar aquí, ¿verdad? sí y aquí hay algo más ah, vale, mira esto es rollo hay que hacer así hay que hacer así no, hay que hacer así hay que hacer así hay que hacer así ¿aquí no habrá algo? vale, hay que salir de aquí vale a ver, puede que aquí haya algo no sé si yo vendría después el tema es que tenemos algún Pokémon que va a subir a lo mejor al 14 no sé si está capado pero yo no me pegaría con muchos más o sea, no sé si por aquí hay algo que puede que haya aquí hay otro Pokémon pero ya, pero no podemos pillarlo ya hemos pillado ya, pero pasó de él entonces, ¿no? claro, pasó de él uy, ¿qué ha pasado? un Shroomish no está mal pero vamos pero esto no era ah, sí que era vale ¿este quién es? Juan, cuidado ahí hay enfrentamiento coge eso de ahí ese es el del antiderretir ah, está capado dicen, ¿no? del Kati está guapo el Pokémon este, ¿eh? los U igual es a ver, Juan, cuidado esto es de Globo, ¿no? si hay enfrentamiento igual hay que cambiar vale, cambio en plan ponte al Canuto o alguna cosa el Canuto delante, ¿no? sí, alguna cosa de ese estilo perfecto no tenemos tan gran equipo pero se puede hacer cosas negro, estamos en el primer día y hemos jugado dos horas tranquilo que se va a venir muy gordo ayuda vine a entregar un pedido pero el frío no puedo moverme si tuvieras un Pokémon de tipo fuego podría entrar en calor lo tengo, ¿no? ah, un Pokémon de tipo fuego qué calorcito estoy mucho mejor bueno, hostias, espérate creo que podré salir aquí solo, gracias espera, espera, espera le queremos dar el Bulpix que nos dan ese es el tema que no le tengo que dar nada mira, ya hemos hecho la misión ¡ah! claro, es simplemente que lo tengas en el inventario y entonces él se cura vale, vale, vale debería replantarme mi vida y buscar una profesión con mejores condiciones toma esto por la ayuda restos hostia, esto es gozo ¿a quién se lo ponemos? a Kabuto, gente a Kabuto restaura gradualmente la vida de un Pokémon que lo llevo durante el combate y no se gasta, Juan ¿se lo doy a quién? a ver un momento, chicos si se lo ponemos al Kanuto va a ser inmortal, eh se sube la defensa y se va curando ¡uh, Scott! se sube la defensa y se va curando poneselo al Kabuto yo creo, eh del tirón, ¿no? sí, carajo Kanuto ya lleva la tabla helada se la quitamos obviamente, sí y le metemos restos es cara que flipas ¿a que el Kanuto es el tanque? ¿a que el Kanuto hace de Snorlax del año pasado? es God, eh créeme, Juan ¿a que el Kanuto hace de Snorlax que el año pasado era el tanque? a la evolucionar le cambiará la habilidad de hacerlo malo, chicos vale, salimos vale pues ya hemos hecho el vertedero también vamos a hacer ya el gimnasio, ¿no, Necro? sí, vete a curar y saca al de veneno y quita a Sadito yo creo o quitamos a Vulpix que no creo que haga nada a lo mejor pero claro, Vulpix habría que tenerlo para subirlo de nivel y que pille habilidades a ver, antes del gimnasio lo que tengo que hacer es llevar a todos al nivel 13, ¿no? sí, eso lo hacemos ahora cuando evoluciona no pierde la habilidad pero lo que tiene no es una habilidad es un objeto, ¿no? sí, no, pero es la de firmeza la de que le sube la defensa que ahí la va a perder pero bueno eso está de 40 por ahí vale, entonces vale, vete al PC de al lado, Juan Juanito encendió el PC PC de alguien ¿cómo era? mira, juego en línea esto es nuevo en esta Twitch Cup y podemos combatir entre nosotros online si queremos y podemos también intercambiar Pokémon en línea con otros participantes del torneo eso es la toalla está guay yo intentaré timar a gente, Juan vale hombre, yo no es lo que te he dicho yo lo haría vale dejo Pokémon aquí te... sí, Juan tenemos dos opciones la primera ¿vale? es sacar a Bullpix que no va a hacer nada o mantenerlo si lo mantenemos es para que coja nivel y aprenda cosas y evolucionarlo porque ahora mismo es inútil o sacar un Dito por ejemplo que está bien pega y tal pero quitamos a Dito o al Doduo chicos nada Dito fuera quitadito lo guardo en la caja A1 vale y ahora le das a salir y ahora le doy a mover eso es y a cuál saco de hecho tenemos que haber hecho mover directamente a este dale al Titef sí y donde abajo equipo Pokémon abajo ah perdón equipo Pokémon vale ya está y lo meto aquí colocar perfecto vamos a verlo porque no lo hemos visto es verdad la gente tiene razón podemos quitar a Bullpix y luego le vamos dando caramelos esa no es mala es mejor de hecho vale entonces muevo Pokémon Dito va a sacrificarse o sea lo que hay vale y del equipo a quién meto aquí entonces a Bullpix quitas a Bullpix porque Bullpix no hace nada y meto a Dito mira cómo manejo ya por el juego que locura vale sí o sea no perfecto y ahora vamos a ver el Pokémon Titef a ver qué tiene negro atento naturaleza amable odia perder vaya bueno a ver aumenta la probabilidad de de que los movimientos causen efectos secundarios esto puede estar bien este Pokémon puede estar muy chetín látigo cepa kinético contraataque falso tortazo vale falso tortazo es increíble Juan es increíble ¿qué hace? porque hace que el Pokémon se quede uno de vida siempre para capturar es increíble hemos triunfado acabo de triunfar ¿en serio? sí o sea sea el nivel que sea sí sí yo me veo ahora mismo soy nivel 10 veo un Pokémon de nivel 90 le meto el falso tortazo y lo dejo a uno de vida no Juan lo que hace es que no le puedes matar ¿entiendes? sí o sea tú lo que haces si te encuentras un poco de nivel 1 le pegas una hostia y le das a uno de vida siempre no le puedes matar no lo mata vale 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 claro para capturar es increíble claro sería la hostia vale hay que ponerle el objeto de Lodo Negro se lo meto sí hay que subirlo al 13 y hay que mirar qué habilidades tiene vale le meto Lodo Negro entonces primero Lodo Negro ¿a quién se lo meto? a ti Tef ¿no? sí tenemos Lodo Negro Lodo Negro y restos locura y ¿qué quiere que le haga? ¿ya le has puesto el Lodo? sí ya está puesto ahora Chupachu ¿no? sí dale Chupachu a todos al 13 todos al 13 Titef quiere aprender bucle arena a ver se lo podemos poner a ver qué tenías la digo que hacia kinético baja baja la precisión del objetivo a ver de momento por kinético pónselo si quieres a tomar por culo vale lo subimos al nivel 13 ¿no? ahí está nivel 11 nivel 12 tornado dale 40 de potencia es que este tío no sé qué staff tenía es físico el tío ¿no? Dito tiene objeto ¿cuál tenía? Dito tenía el el polvo veloz a ver eso da igual en principio no lo vamos a meter esto el tema es que este no tiene buenos ataques de momento látigo cepa ¿cuánto pega Juan? látigo cepa ha pegado 45 45 ¿no? te recuerdo que el paso del brazo no mata a nadie vale de momento déjalo así nivel 12 por ahí nivel 12 ok ¿quién más? nivel pito lo podemos subir a nivel 11 12 también nivel 12 ya está lolita nivel 12 contraataque es bueno es un ataque que deberás hacer y cojones nivel 12 ahora lo que hay que hacer es vamos arriba ataque óseo dale tenemos muchos ataques de este estilo yo nos quitamos furia chicos o mejor que o quitamos bucle arena bucle arena atrapa al rival de 2 a 5 turnos y hace 35 ataque óseo pega 25 pero pega de 2 a 5 veces furia es basura dice la gente ya es que es eso quita furia furia a tomar por culo perfecto se le ha olvidado furia vale eh vale recuerda movimientos recuerda de todas formas que si vemos que tal podemos recuerda movimientos si vemos que hay algún ataque que necesitamos voy a guardar por si acaso vale no recuerda movimientos para quien para el titef ¿no? si a ver si hay algo decente ahí porque ese bicho es muy tocho que el titef es tocho tiene tiro vital hostia a ver a ver aqua jet aqua jet se lo vamos a meter tiro vital no es malo tiro vital ataca al último pero no falla vale y aqua jet también está decente vamos a ponerle los dos ataques yo creo ¿sí? ¿los dos? sí vale tiro vital ¿qué le quito? yo aquí quitaría bucle arena ¿fuera? y aqua jet ¿qué hacemos ¿qué hacemos aquí chicos? teniendo tiro vital quitamos contraataque o quitamos el látigo cepa es que claro ¿en qué situación vamos a utilizar contraataque en vez de tiro vital? que es lo mismo entre comillas porque siempre vamos a atacar después ¿entendéis? contraataque yo creo quitaría quitar el contraataque sí la gente dice látigo cepa yo lo que tú me digas ya pero es que el contraataque quiero decir a ver aquí pasa una cosa el contraataque debemos un ataque físico por dos al ser un juego random no nos aseguramos lo que va a tener el otro ¿entiendes? claro claro sí sí el tiro vital siempre va a atacar después pero va a atacar o sea lo tenemos madre mía nos estamos montando un equipito cuidado mucho cuidado me gusta el Titef a mí muy bien muy bien negro vale chicos no sé qué está pasando se me está cayendo el directo loco en plan no sé qué pasa me dicen que hay no sé es algo de mi canal porque a mí no se me cae no pero yo lo veo a ver me voy a meter a ver si te veo ¿vale? pero si se te cae a ti se le debería caer al Ibai al Barbie a todos ¿no? no sé dicen que es error 2000 solo para Europa es verdad es de Twitch es de Twitch a ti no te va Juan a mí tu canal yo le doy a mí ahora me acabo de ganar yo le doy ah mira ahora me acabo de cargar sí sí yo lo veo ¿eh? pero eso lo que pasa a mí yo te veo en directo con 10.000 personas hablando normal y tal si te veo no sé vale si es que han puesto F no sé yo te veo ¿eh? me da igual si vamos vale vamos ¿eh? negro gimnasio ehm sí al Grefg también está pasando vale vale gimnasio ¿no? gimnasio negro sí es cosa de Twitch hay gente que está viendo streamer y también le pasa gimnasio negro estoy nervioso ¿eh? vamos a ver qué tal ya sabes cosas Juan sabes cositas sabes que Kabuto está tocho no puede morir Kabuto es el más fuerte del equipo vale empiezo con Kabuto delante no es malo o sea tiene cosas el Chocho Dile también pero como tú vayas viendo ¿cuáles son los mejores Pokémon para luchar en este gimnasio para ti? ¿Canuto y Chocho Dile? no sé de qué tipo es ¿de qué tipo es quién? el no sé de qué tipo es el el gimnasio entonces claro no te puedo decir aunque así es irrelevante también porque los ataques son random entonces claro oye al hotel al hotel no hemos entrado voy a entrar al hotel y en esa ruta se podría capturar creo ¿eh? a ver vaya han vuelto a pillar otro streamer haciendo la explotación laboral a su editor de vídeos ¿y? he pedido una pizza para el hotel pero tiene pinta de que el repartidor está ocupado con otro pedido para otro streamer sí lo acabo de encontrar en el congelador mira son dos abuelillos están todas las habitaciones del hotel a tope todo el mundo quiere ver los combates de Cristinini con los participantes para evitar la entrada de maleante el señor Beso me ha pedido que bloqueemos el acceso a las habitaciones del hotel temporalmente pero si consigue la insignia del líder se te considerará alguien de confianza vale si nos cargamos a Cristinini nos dan la pantra aquí ¿vale? ¿esto quién es? lo siento no podemos dejarte acceder a las habitaciones hasta que tengas todas las insignias del líder ¡a todas! no puedo pasar vale esto hay que estar recordar estas cosillas o sea esto es para volver cuando ya te pases el juego ¿o qué? sí hay en game por lo visto Juan hay en game sí hay como una gimna o no sé qué ¿quieres que vayamos aquí y capturemos antes del gimnasio? podemos hacerlo pero en ese caso ponte al Totoday con el paralizar y tal ¿no? vale ¿y esto qué ruta es por cierto? la 3 la 3 vale voy a poner al Totoday delante ¿no? chicos las cosas del overlay y tal luego lo miraremos Juan y yo para mejorar algunas cosas pero no nos rollemos ahora que no podemos hacer nada aquí mira necesito golpe roca ¿capturamos aquí? vale podemos capturarse hostia un Maril hostia esto está bien no está mal vale 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 Juan bueno hace su función esto está bien Maril está bien a ver chicos viendo lo que tenemos no está mal tengo mucho agua eso es verdad pero da igual lo del agua porque ya sabes ¿pongo a Titef con el falso tortazo lo dejo uno de vídeo y lo capturo? sí pero primero métele paralizar yo creo vale primero paralizar ahí va a ver no deberías matarlo también te digo con este si quieres tanquear chulería eso que mierda es vale métele si quieres un ataque con este o cambia como tú veas doble golpe no debería matarlo pero no debería no le ha matado vale tiene chulería sí tiene hada chicos tiene hada ahí está la tercera generación pero hay cosas de octava y tal del tipo hada y demás le tiro Super Bowl negro porque las compramos si no da igual ¿sabes? en plan somos ricos ya está perfecto vamos a mirarlo a ver si es bueno este a ver que tiene es que cara se ve agua y hada vale o sea lo más importante tanto chat como como Juan es que los Pokémon que toquen que al ser ataque random estaría bien que tuviesen de su tipo alguno yo creo no marilcón no marilcón no maritrinil no sé marilcarmen no cabe mariltrinil marilpili está bien ¿no? marilpili marilpili negro lo tenemos bien literalmente el mejor nombre de la puto Twitchcast marilpili vale vamos a la caja a recogerlo a ver que tiene vulpin no lo evolucionamos chicos porque no aprende ataques vamos a esperar vamos a ver que tiene coño que esto es gimnasio tú casi me meto ahí del tirón a ver escúchame hasta qué hasta qué contenido tenemos hoy gente segundo gimnasio creo que es tercero tercero no sí tercero podemos hacer tres gimnasios hoy podemos hacer tres medallas hoy no es broma vale vale PC PC de alguien mover vale puedo mirarlo ahí va mira ahí lo tiene vale vale a ver naturaleza amable intrépido le baja la defensa y le sube la defensa especial vale los movimientos de tipo normal o lucha alcanzan a los Pokémon de tipo fantasma no está tan mal a ver qué tiene la rueda no está mal 50 50 50 quita vida no está mal no está mal habría que ver qué ataques podemos recuperar de él chulería canto helado siempre golpea primero esto a ver la rueda doble no es mala a ver si está mal chicos si está mal tenemos puta mierda gente es un puto random log para ti que es puta mierda quiero decir algo decente tenemos no tener cosas buenas claro es eso claro la gente no es una mierda claro la gente quiere que te toque cuando estás perfectos y tal no va a ocurrir hombre si es random todo eso es muy difícil cojones es un mierdón para ser positivo le puedo meter garra umbría a esta mierda y yo le podemos meter garra umbría puedes abrir el pc tengo puedes abrir el pc del menú vale ¿qué hago entonces? a ver yo creo que te lo digo porque si vamos a entrar en el gimnasio quiero saber qué equipo vamos a llevar claro rueda no es mala es que yo creo que el maril es mejor que el cojones ¿no? chicos ¿a que sí? vale que te respondan sacalo un momento ¿a quien saco? saca a cojones y mete a a maripili saco a cojones pero simplemente para mirar el recuerdo de movimientos a ver si hago para que podamos salvar saco a cojones un momentillo saco a cojones vale y a quien meto a marilpili ¿no? si y si vemos aquí algo decente vale vamos a recuerdar movimientos de arriba y a ver que tiene vale marilpili marilpili si tiene bola voltio nada baja deseo baja velo sagrado baja meditación y ya no me gusta deseo dice la gente que está bien si deseo no es malo no está mal deseo o sea deseo se lo podemos poner de hecho pónselo pero esperaba algún ataque un poco más ofensivo ¿sabes? aquí está leen a ver baja un momento a dulce aroma antes de quitárselo baja reduce la evasión del objetivo atrae Pokémon salvaje le quitamos dulce aroma ¿no? realmente chulería dice la gente chulería bueno el dulce aroma chulería chulería ¿le quitamos la chulería? ¿le quitamos la chulería de una hostia o no? sí quítasela chulería afuera y mira a ver si le puedes mira a ver si le puedes meter cara a umbría vale vamos a verlo bueno el dulce aroma se le puede quitar y puede hacer su función también mira vamos a ver quiere que le meta garra umbría a ver si deja a marilpili que puede o vale para adentro y aquí le quito dulce aroma ¿no? eh sí joder es que has dicho y luego sí ¿sabes lo que te digo? ¿por qué la gente dice que no? porque la gente se fuma cada y yo piensa que el 90% de la gente que no está viendo tiene literalmente un canuto de 20 centímetros en la mano la gente dice no 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 ¿quiénes staff? no lo tengo chicos no tengo puto staff ¿vale? es un random lock es ada agua y no tenemos ataques quiero staff ya y muchas cosas pero tengo que tirar con lo que tengo ¿no? claro déjselo fuerte déjame mirar los staff del tío un momento porfa voy de maripili ¿no me has dicho? ¿o de quién? sí quiero ver el ataque y todo ataque 11 está bien hace su puta función chicos subele de nivel a este cabrón subo de nivel a este cabrón voy a esta cabrona ¿eh? eh vamos a ver venga vamos a darle hasta aquí el combo de protección de xeo no es malo chicos quiere aprender eco voz dale un momento dale aumenta de potencia conforme el usuario y otros pokémons lo usan a ver esto no está del todo mal lo que pasa es que no tiene no tiene no es especial por lo que le podemos poner el ítem de que los ataques estos quitan más pero nada es de sonido ya es con el ítem pero no es especial de momento no interesa de momento pero no es bozarro con el ítem de sonido claro nada pasa de momento vale ok sigo subiéndolo impresionar vale baja a ver impresiona tanto que puede hacer retroceder al objetivo es como cuando vean negros personas teniendo garrón bría no lo pongas vale sigo metiéndole nivel 11 nivel 12 deberíamos subir todos al 13 no puede no puede hay un cap en el 12 no me deja vale hay un cap en el 12 guardo vale me ha dicho la gente lo del spray pero da igual porque no hemos aprendido que voz no no a ver lo del spray no es mala lo que pasa que el pokémon no está en ataque especial si fuese voz a ron o algo con mucha potencia así que se lo pondría pero teniendo 40 no lo vamos a notar tanto yo creo vale negro este es el equipo que vamos a llevar al gimnasio te lo enseño este es si vale pues me falta por meter en overlay a maripi y a ti tez el spray bucal es de un solo uso no ah entonces eso no vamos a usarlo a ver está bien el equipo así a mi me gusta está bien así no cambiaron el cap al 13 no no es que el 13 es el cap ya lo sé un momento negro que estoy cambiando a overlay un segundillo no tardo dame dos minutos va a hacer caca va a hacer caca negro si no me respondes que va a cagar bueno va a cagar un tronco del clan royal señores que se me ha quedado loca allí en Estados Unidos le va a sonar la alarma al Joe Biden en la Casa Blanca de la cagada que va a echar negro atención lo voy a escuchar hasta yo se le va a colar en el micro vale el bumpi fuera va a cambiarse España vale espérate que cambio esto marilpili ok aquí tenemos a maripili ¿cuál más tengo que poner? señores al titef ¿no? titef ¿cómo se llama el pokémon? que no sé cómo se llama el pokémon el pokémon que es titef ¿cómo se llama? porque esta anusa lo han deportado tío eh gulping gulping render se la han llevado para allá porque lo van a jugar allí por unas cosas que ha hecho eh gulping hermanos que tiene boca chocho este hombre ¿no? ¿y a quién tengo que quitar tío? ¿alguien lo sabe? o sea gulping ¿por quién lo he sustituido? ya estoy Juan voy a aprovechar yo y voy a cambiar yo lo de ley también vale hay que quitar cojones ¿no? sí cojones fuera cojones fuera es una orden ay negro cómo me lo estoy pasando qué barbaridad negro de verdad que tú yo estoy estresado ya lo sé ya te veo tío tú no te puedes estresar negro tú piensa que piensa una cosa negro ganas dinero con lo que más te gusta en la vida los videojuegos estamos jugando un pokémon estás en Nueva York tío con toda la gente allí con lo de cojones tú te vas a estresar de verdad hermano si estás de puta madre déjate tontería al trabajar te ponía yo vamos bullpys fuera ¿no? está bien así espérate que pongo aquí altitef y encojones está bien de tipo así evoluciona a bullpys no pierdo los movimientos pero es que eso no sé si es así no interpiendo los mismos movimientos que bullpys míralo en la wikia ¿seguros chicos? ponte bien el micro que te oigo mal ¿eh? ¿me oyes mal Juan? ahora ahora si no te lo direcciono para la boca ya ya oye pito lo llevo no llevo pito ¿no? yo tampoco ah sí que llevo pito sí sí que llevo es que es tan chiquitito aquí tengo militar chicos cojones por dito ah y ahora guardo o sea tito ¿qué número era? 158 oye ya está bien el overlay ya está bien ¿no? sí ya está bien ¿qué número era tito? gente vale llevo pito sin cojones sí estoy castrado ehm negro gimnasio ¿eh? espera un momento Juan voy al gimnasio voy a ponerme la puerta ¿qué número era chicos? ¿cuál dito? sí es que no me acuerdo 134 ¿y por qué no lo tengo yo? primer gimnasio pues espérate un momento Juan ah no tenía puesto adito yo soy gilipollas ¿cómo va a estar? ¿qué pasa? yo nunca lo tenía puesto creo ahora vale estamos bueno el nombre empezó al huevo chicos os imagináis negro un segundillo que tengo tengo un poco de sed ¿qué vas a beber Juan? agua no te vale 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 equipo se viene primera prueba de fuego gente ¿dónde me he dejado yo la brebotella hermano? pero es que antes se me ha caído todo vamos traiga ¿crees que gimnasios hay tantos? ya estoy vámonos venga gimnasio ¿eh? se viene negro el primero canuto ¿no? negro el primero canuto ¿sí o no? sí a mí me parece bien no sé para cómo es esto es go ¿eh? primera prueba importante para mí ¿eh negro? en esta serie hola ya lo sé Juan hola participante la líder Cristinini ofrece un combate muy duro a los novatos se recomienda venir con un equipo equilibrado toma esto podría venirte bien agua fresca recuerda que puedes usar objetos para curarte ¿ok? solo en combate vale si buscas a Cristinini continúa por el pasillo que hay a tu derecha la encontrarás en la sala del fondo ah no hay gente antes de Cristinini es directamente el líder eso está bien ¿eh? eso no está mal eso está de puta madre te daré una pistola una pista perdón para vencer a Cristinini si me pagas mil pokecuartos le pagamos al gafu este que si le pago mil me da una pista para Cristinini dáselo Juan si 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 no viene bien ahí tiene la líder utiliza una forma regional de un pokemon llamado Rotom se trata de su pokemon más fuerte este Rotom es de tipo eléctrico psíquico lo mejor que puedes hacer es intentar pegarle con un tipo bicho fantasma o siniestro garra umbría Juan garra umbría vale se me va a olvidar hermano garra umbría lo tiene Canuto ábrete un TXT Juan te voy a abrir la boca y te voy a dar un beso si trabajas en la televisión eres bastante más listo es importante que si trabajas en Twitch eso es así eso es una realidad hermano mira hay un podcast aquí hay podcast por todos lados tú vale vámonos por aquí esto que coño es una cámara ¿no? esta Cristinini hostia ups los de producción no están a ver es que la gente de la televisión no suele entender los ritmos de internet pero no pasa nada no pasa nada esperamos y listo anda perdón que con todo el lío no te había visto vienes a retarme ¿verdad? pues siento decirte que mis compañeros de producción no están aquí y sin ellos no hay ni entrevista ni combate son tres deben estar en los otros platos ayudando o hablando con otros compañeros si no es mucha molestia para ti podrías avisarle gracias joder me cago en la puta Cristinini de verdad es para bailar Juan me está guardando el rollo esto te lo tengo que decir en serio en los otros platos ¿y dónde están los notas estos tío? Cristinini que soy tu recadero ahora pues yo que sé ¿dónde están? ¿dónde está esa gente negro? en otros platos en otros platos ¿qué otros platos? a lo mejor está hablando a lo mejor de yo internet y demás y Jordi Wild ¿no? supongo a ver mira esto era de Wild Project ¿no? aquí se supone aquí se supone que hay uno ¿no? ah claro tiene que ser es por maníacos todos estos ¿no? sí los tres este ¿no? estoy filmando a Jordi para mi disfrute personal no se lo digas a nadie pero me ponen bastante cachondo sus músculos tíraba con Cristinini anda ¿eh? los combates del gimnasio de Cristinini empezaban hoy una polla dijeron que mínimo hasta la semana que viene si quieres molestándome pues te derrotaré en combate hostia Juan cuidado dos Pokémon negro lo voy a hacer por ti lo voy a hacer bien me muteo me muteo Juan no no es Nacho ¿eh? no decías que ahí lo tienes este no es Nacho coño ¡ah! es Nacho es verdad vale negro me concentro ¿eh? fuera la cerveza esto que es una libélula vale las libélulas son muy rápidas por lo tanto no me ha pegado antes luchar esto que coño es tipo volador y bicho ¿no? volador y bicho pues ni puta idea volador y bicho le meto una pata y una libélula yo le meto una pata y la reviento ¿no? le voy a meter una pata a la libélula hostia me la ha metido él a mí pero me sube la defensa es que este tío no me lo baja nadie este tío no me lo baja nadie tío mira ¡pong! hostia no le hace nada hermano las patadas una libélula resistente a las patadas eso no lo he visto yo en mi vida vale triple patado no hay que usarlo ¿por qué? porque es lucha lucha y volador poco efectivo o bicho la verdad que no lo sé no tengo ni puta idea pero no os preocupéis que lo voy a hacer perfecto ¿vale? esto ha sido un mínimo error venga vamos allá canuto y joderlo campo eléctrico vale cuidado con eso una garra umbría dios la baba ¿qué me ha hecho la baba? perdón joder cuántas cosas están pasando en un momento otra garra umbría ¿no? tranquilito hostia es que hermano este tío es muy tanque algo está diciendo el negro tío está enfadado conmigo pero no sé por qué ahora lo averiguaremos no os preocupéis lo de los restos es increíble negro de verdad entre los restos y que te sube la defensa este tío va a ser el puto main del torneo te lo digo nivel 13 y me curo esto es una locuna negro vale ¿quieres cambiar de Pokémon? nah estoy bien vale este tío es agua por lo tanto le meto una patada no una patada siempre no perdón le meto garra umbría para que se joda vale esto es el momento de la defensa garra umbría está muy bien negro es que no sé se está riendo no sé qué está diciendo ¿le meto una patada o qué? ¿le meto una patada un charco? eso duele en verdad ¿no? le voy a meter una garra umbría en verdad no me hace nada tío soy jesucristo este Pokémon es increíble negro eh de verdad si no lo tuviéramos estaríamos en la mierda lo mato le meto crítico uy me curo con los restos nada este tío va a carril al torneo entero eh negro me la suda le voy a meter su hirikén de agua para hacerme el chuli porque pego antes mira toma por culo ¿qué te parece negro? chuleando chuleando hermano desmuteate Juan estamos barajando los expertos en Pokémon que a lo mejor ni siquiera evolucionamos a este tío es en serio para el competitivo sí pero para pasarnos el juego es que está muy roto Juan ah eso es bueno o sea lo de que cada vez que te pegan suben la defensa y encima te vas curando es que no te van a matar ¿eh? y para el competitivo ¿por qué no lo llevamos? mineral evolutivo chicos hay que intentar pillar hostia sería increíble entonces no lo evolucionáis nunca ni para competitivo ni para nada vale la cosa es mineral evolutivo sería increíble lo que pasa que no sé dónde lo pillamos y segundo ¿a qué botón se hace para no evolucionar? porque Juan igual se queda cuajado y lo evoluciona sin querer en la Game Boy era ah claro pero perderíamos restos no renta claro cuando evolucione se va a quitar firmeza y eso es una putada señores hago una mini pausa para dar mucho crédito y de verdad un aplauso a los que han hecho este juego porque está siendo la puta polla de verdad está siendo la puta polla increíble increíble es que no le estoy viendo no le falta de nada es impresionante de verdad vale siguiente de esto yo interneto y después en ispor maníaco vale entonces canuto negro dime algo que haya hecho mal todo no todo pero no en serio Juan es importante que el canuto el ataque planta come por 4 claro tú eso no lo vas a poder saber aunque tengas un planta ¿entiendes? porque es todo aleatorio entonces si tú ves que hay algo que te baja mucho la vida rollo te deja medio muerto lo que sea cámbialo obviamente ¿sabes? sí, claro o que veas que te quita yo que sé si pone que es muy efectivo y tal ten cuidado si es un ataque planta es por 4 vale vale me voy a curar ahí hay alguien ¿eh? sí, sí pero estás fugida no no mira me faltan 4 de vida vale, vale bien hecho Juan no, no, no escucha vamos tryhard te lo estoy diciendo vamos en serio para mí 4 de vida es la diferencia entre ganado perder no, no, no me representa lo he hecho porque me lo ha dicho el chat que si no cervecita un poquito Juan ¿cuántas cervezas vas a tomarte hoy? en plan simplemente claro ¿qué hora es allí Juan? la que haya aquí son las 8 de la tarde ahora mismo yo estoy chill las 8 qué cabrón las 2 píllate un daiquiri allí coño tranquilito escúchame primero voy a comer y luego ya veo comes y lo otro para bajarlo que es importante vamos ahora aquí arriba está el casio ¿no? yo creo del internet este ¿no? este de aquí es el casio no, este es el darío ¿y esta señora quién es? le han vuelto a soltar otra torta a Orlo en directo Cristinini nos llama para que vayamos al gimnasio no han metido a casio estás triste casio se va a rayar yo me estoy rayando vale conmigo que no cuente que estoy de baja por depresión te han matado un Pokémon Shiny sin querer si no te vas tendría que echarte por las malas vámonos negro tía Susana Orias Valtoy ¿este quién es? está cuajado es psíquico y de montaña de esa ¿no? eso que una montaña partida por la mitad no sé qué es eso psíquico y montañero o qué psíquico y senderista no sé qué es ella mete a Garra Umbria Garra Umbria Enjoyer esto es una locura esto es una locura acá negro ya está desmuteate que tenía uno nada más ha chupado polla increíble la Garra Umbria está bloque te lo he dicho vale o sea cuidado con eso increíble tío oye el símbolo de la montaña partida por la mitad que lo tienes que eso es una roca o sea lo que tienes que hacer es la Garra Umbria en casi todos los escenarios ahora mismo yo creo que lo voy a usar a no ser que sea el normal casi todos vale ah tierra ¿no? era tierra ese ¿no? ah eso es tierra no roca vale 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 tipo tierra este es el otro ¿no? yo creo hoy está interesante el programa de Juste con los últimos salseos que ha habido en la comunidad a ver si con un poco de suerte no notan mi ausencia en el gimnasio de Cristinini he dormido regular y no me apetece trabajar un tipo de combate y ya luego el este ¿no? sí este es el último ya Cristinini ¿eh? vámonos Toad y yo es el Toad tú el Toad de Haunter estoy guapo ¿no? Fantasma y lo otro no me acuerdo coño el anillo ese Fantasma y Muerto y Calavera de esas bueno en fin Garra Umbria ¿no? yo creo a ver pero es Fantasma claro no le va a hacer mucho Garra Umbria ¿no? a este tío da igual yo se lo meto ah pues sí por la cara no entiendo el juego entonces ¿Por qué Garraumbria le hace mucho daño a este, negro? Explícamelo, porfa Porque fantoma, joder, fantoma Por la cara Vale ¡Mahwile! No ves, no es feo Hostia, ¿qué cojones? Se ha transformado en mí, pero mis ataques están bien Yo le meto a Garraumbria rápido antes que me toque los cojones, ¿eh? Hostia, me ha hecho Garraumbria a mí Un momento, ¿es el mismo Pokémon que el mío? Negro, a ver si me van a matar, tengo miedo, ¿eh? ¿Se cura con restos él? No, no, o sí Me curo yo Vale, le voy a meter Shuriken de agua Me la suda Hostia, qué susto este Pokémon en verdad que se transforma en ti Déjame en pa, porfa Negro, como me maten a Canuto, yo creo que te vas de la serie, ¿verdad? Espera, espera, espera ¡Ya está, ya está, por favor! Vale, eh... Tengo miedo, en verdad, ¿eh? Le meto Shuriken de agua que ataca antes y me lo cargo, ¿no? Otro más, venga, dale otro Vale, coño Cojones Escúchame A ver, ese Pokémon no se tiene que transformar en ti ¿Sabes? Lo que pasa es que tiene la habilidad... Claro, tiene la habilidad del dito Se ha transformado Hostia, por la cara, tú Claro, es que es Rando Si te pasa eso otra vez, triple patada Aunque en verdad triple patada no es hasta qué punto, gente Yo creo que no es ni worth it Aunque sea muy efectivo Como le pega tres veces Y la primera pega tan poco Al tener firmeza Le ufas por tres el ataque, la defensa No rentaría, yo creo Vale, vamos a curarnos Y primer gimnasio de la Twitch Cup Vámonos A mí también me dicen que Twitch está funcionando mal, eh O sea, que no es cosa tuya ni nada Le está pasando a todo, por lo visto Vámonos ¿Están todos al 13? Más o menos, pero no puedes hacer nada para evitarlo Creo Es que no puedo ya subirlo Tienen que subir de forma... En plan, luchando No puedo meterle caramelos raros ahora mismo, eh Vale, vámonos al gimnasio Negro, canuto y... Estoy haciéndolo bien Canuto y garra umbría y... Lo estoy haciendo bien Estás utilizando un ataque Genial, Juan Estuvimos una temporada haciendo un producto con un montón de cámaras Y una grúa, un avión y cinco productores Y tenía como mil espectadores Guarda, Juan Hostia, tío Verdad duro eso, eh Por fin estamos todos Ya podemos empezar con las entrevistas y el combate Venga, entréis rapidito Que luego por la tarde tengo una acción con una marca ¿Otra? Cristinini, coño Dame 50 euros, Cristinini Hostia Bienvenidos, bienvenidas a Hoy sale el campeón Y como siempre he de agradecer el apoyo a cada una de estas emisiones Porque siempre estáis ahí Un aplauso para nuestro público Un aplauso negro para nuestro público Bien, bien, bien Predicción en mi canal Lo voy a poner ¿Se morirá algún Pokémon? Ya ha llegado el nuevo concursante Me comunican que ya está con nosotros el primero de los contendientes Adelante, Juanito Hola, buenas tardes ¡Qué guapo! Mira, negro Qué joven parece Con tanta esperanza Igual que yo, eh Que yo también soy muy joven ¿Cómo? Tenemos ahora mismo 10.000 viewers Turno de preguntas Juanito Para que la gente te empiece a conocer desde el principio Vamos a hacerte unas preguntas ¿Te parece? Buena vez, Juanito ¿Tú por qué te metiste en esto de Twitch? Para ganarme la vida Me gustan los videojuegos Quería jugar con Ibai Vale, buena pregunta Necro ¿Tú qué responderías? Tú lo tercero, ¿no? Yo seguramente No, yo lo primero Yo he hecho me hice ¿Cómo? Ah, yo metí a Twitch para ganar dinero, obviamente Para ganarme la vida En YouTube, es verdad No, yo YouTube hice para ganarme la vida, Juan Era un punto desgraciado Yo la uno Pero tú, Juan Porque te gustan los videojuegos, ¿no? Sí, en verdad sí Eso es mentiroso, Juan Pero también lo de arriba También lo de arriba Son las dos Claro ¿Qué pesa más? ¿Ganarte la vida o los videojuegos? Ganarme la vida El trabajo de creador de contenido es muy bonito Pero muy sacrificado, ¿eh? Un colega dejó los estudios para hacerse streamer Y se estampó Siempre tenía dos viewers Un primo suyo y él mismo ¿Cuál crees que es tu fuerte en la creación de contenido? Soy muy original Pongo acento chino en el rol Sé estudiar el mercado Somos originales, negro Muy originales Lo somos Es lo que hay Ah, sí Ahora me se llevan mucho los subatón Yo no sería capaz Creo que es bastante malo para la salud Me sudo la polla Vale, pues última pregunta ¿Crees que podrás ganarme en un combate Pokémon? Sí Obviamente ¿Qué confianza me lleva? En ese caso tendré que compartir lo mejor que pueda ¿Te imaginas aumentar la dificultad por hacerme el chulo? Se viene Ya Eh, está, es una pasada, ¿eh? Vaya currada, ¿eh? Ya Necro, muteate Deseame suerte Tiene tres Pokémon Hostia Cuidado, fan No tengo Wismurr No sé qué caos Esto es un Pokémon normal Vale, normal no puede usarle punto umbría O sea, agarra umbría Triple patada ¿Cómo pienso? Qué barbaridad Es una locura lo que pienso, ¿eh? Es una locura, tío El que me hace a mí Pistola agua ¿Me la suda? Vale Me voy a curar con los restos un poquito Y le voy a meter ahora a Shuriken Porque es rápido y termino antes Hija de puta Cristinini Ah, claro Puede usar pociones y cosas Perdón, no lo sabía, ¿eh? Joder, me cago en la puta Es verdad Yo me curo Pero ella usa pociones Pues venga Otro Shuriken Y ya fuera Venga, rápido, rápido Nos lo ventilamos rápido el primero Venga, bien, bien, bien Vamos, fuera, rápido Venga, Maripili Sube de nivel Maripili quiere aprender transformación Negro, desmuteate y ayúdame Eh, escucha Lo ponemos de troleada Juan ¿Qué es esto? El usuario se transforma en el objetivo Con los mismos movimientos Lo podemos poner de troleada, ¿eh? ¿No? La gente dice que no No, claro que puedo yo ayudar aquí, chicos Esto no es el combate Claro, coño Que pensados son De verdad te lo digo, cojones Ni puto caso negro Dime La gente dice que no Bueno, a ver Ahora mismo no se lo ponga Pero lo vamos a barajar ¿Vale? Porque lo podemos recordar, ¿eh? Pues claro, podemos ir al recuerda movimiento Y ponérselo en un futuro, ¿no? Ya A ver, el problema que yo veo aquí Es que te vas a transformar en algo que no sabes Pero claro Como es todo random Me puedo transformar en un mierdón Sí Luego se lo podemos cambiar, ¿verdad? De momento Vale Venga, desmutea otra vez, ¿no? No quiero que la aprenda Vale Que no quiero que aprenda transformación No aprenda, sí Vale Vamos, ¿eh? Siguiente Me hago pipí Rotom Ni puta idea Lo he arreglado ¿Esto qué coño, eh? Psíquico y eléctrico Hostia, ni puta Hostia, eléctrico, agua Me jode, ¿no? Está chillando el negro Le veo haciendo cosas raras, tío Le voy a meter punta a Umbría Impastrueno Se ha bugueado la ROM Se ha bugueado Vale ¿Y a quién saco? Hostia, qué cagada Se ha muerto Canuto Que era Dios Dios mío de mi vida ¿Y a quién coño saco? ¿A quién polla saco, tío? ¿No es a quién saca? Es que Chocho Dail También es de agua, ¿no? Si me tira otro rayo Me manda a tomar por culo Saco a... Yo qué sé, hermano Saco al Titefo Que no sé a quién coño saca La verdad Es que no tengo ni puta idea Este es tipo Mierda de esto ¿Qué le meto, tío? Le meto... Un Tiro Vital No, un Tiro Vital no Le meto un Látigo Cepa o algo Es que no sé qué meterle Follaje Me la suda No sé qué meterle, eh Látigo Cepa es una mierda Me curo con el Lodo Negro Pues no sé qué meterle El Tiro Vital era que yo le metía 70 Pero pegaba después, ¿no? Obligatoriamente Le voy a meter un Tiro Vital, a ver Usa Follaje Que me da igual Pum Se la suda ¿Por qué? Es que no me sé los tipos ¿Me pongo la tabla de tipo En la pantalla, negro? Hombre, sí Ha dicho, ¿no? Vale ¿Y qué le meto entonces? A Coyet también se la suda, ¿no? Porque es eléctrico Entonces, falso tortazo Le va a dejar uno de vida Yo qué sé O no le deja uno de vida Porque soy nivel 13 y el nivel 12 Es que no sé cómo funciona El falso tortazo exactamente Deja de poner el puto saludito De que nos vamos Cojones, callarse la puta boca Le voy a meter un falso tortazo Vuelvo fetón Me la suda Me la suda Pum La le das uno de vida, ¿eh, negro? Joder Tío, tío Voy a cambiarme Voy a ir ahí, yo creo Es que no lo puedo matar Este tío, ¿no? ¿Y a quién saco? ¡Ay, canuto, hermano! ¡Ay, canuto, hermano! Chochodile me lo mata Pito no hace nada Maripili es de agua también, ¿no? No sé qué hacía Lolitas Chupame la polla yo, negro No, yo no Ah, uno del chat Vale, vale, perdón ¿Me mantengo con Titef? Es que no lo sé, tío Le voy a meter un tiro vital A ver si tengo suerte Impastrueno Hostias Escúchame, escúchame, escúchame Que podemos huipear Literalmente huipeamos, ¿eh? Es que este ataque es una mierda Me voy a ir de aquí Es que este Pokémon no vale para nada Este Pokémon aquí no vale para nada Me salgo Es eléctrico Es que no me sé los tipos, tío De esta gente Es eléctrico ¿Meto Pito? ¿Puedo meter Pito o Lolita? Es que Pito tampoco tenía nada, ¿no? ¿Meto Pito? Bueno, nada más llegar me la llevo puesta, ¿no? Joder, de verdad Esto tenía arañazo, plumerazo Empujón y ojitos tiernos Es que esto es una mierda de Pokémon Hostia puta, Necro, ¿eh? Necesito ayuda, Necro, ¿eh? Me da miedo esta situación Yo no sé jugar este juego Es que no sé qué meterle, la verdad Le voy a meter un arañazo Me voy también, ¿no? Hostia puta, hermano Qué puta liada Pero es que este ¿Eso qué es el mejor Pokémon Pokémon del mundo? ¿Qué cojones? Es que Chochodile no quiero que me lo mate, ¿sabes? Maripilli me la mata Voy a meter Lolita, tío ¿Lolita era agua? Ni de coña era agua Lolita, ¿no? Lolita es Paranoia y lo otro Venga, tú una va a llegar Pero escúchame, me quiere dejar un par, mano ¿Le meto una pedra en la boca o qué? Le voy a meter una pedra ¿Otro más? Hostia, ¿qué? Pero es que no puedo farmear más Es que este Pokémon es la polla ¡El Rotom! Debería usar alguna poción también Pero claro, mientras la uso Me pega un Impastron y me mata este tío, ¿eh? No sé qué hacer, tío Tengo Chochodile, Titef, Maripilli Qué liada, Necro, tío En el primer gimnasio La hostia que nos estamos metiendo, ¿eh? Bueno, que me estoy metiendo yo A ver, no pasa nada por morir, ¿no, Necro? Como no hay vidas A ver, pero si nos matan a todos ¿Qué hacemos? Tenemos que empezar de cero, ¿no? Hostia, hermano No tengo ni puta idea de a quién sacar No tengo ni puta idea Me da miedo sacar a Chochodile Que me pegue un Impastron y que me lo mate Prefiero que me mate a Maripilli Que a Chochodile Voy a sacar a Maripilli Esto es la puta polla, hermano Es que es la puta polla, tío Es que es la putísima polla Garraumbría, ¿no? ¿Pero él va a atacar antes que yo? Dios mío de mi putísima vida, tío Y no lo mato, tío Qué puto timo de videojuego, te lo juro Qué puto timo de puto videojuego, ¿eh? Es que a quién saco, hermano Este paralizado Me van a matar a todo el equipo, ¿eh? Me van a matar a todo el puto equipo, Necro Saco a Chochodile Es que no sé, ya que me maten a todos, ¿no? Saco a Titef Que resiste un poquillo Lo curo Doble bofetón que me la suda Pero es que este está paralizado Bueno, doble o triple Oye, para allá Debería usar algo para curarme, ¿no? Debería curar algún Pokémon que tenga, ¿no? Restaura todo Le meto restaura todo a... Agüita fresca a alguien, ¿o qué? Agüita fresca... Se lo puedo meter al Titef Le puedo meter una poción Y tanqueármelo con este tío, ¿sabes? Pero es que esto cura 20 Le voy a meter un agua fresca, tío Lo siento, Necro Si lo estoy haciendo mal, ¿eh? Pero no tengo ni puta idea Cúrate Estoy paralizado, lo malo Me usa... Me mete impactrueno Me quita bastante vida Pero me cura un poquillo Le voy a seguir metiendo... Hermano, le voy a meter... Le voy a meter falso tortazo y ya está Es que el doble bofetón este no vea, tío Me mete dos Me mete tres Me mete cuatro Cuatro veces, ¿eh? Hermano, este Pokémon es el mejor de la historia Literalmente Este puto Pokémon es el mejor de la historia No me mata, ¿no? ¿Vale? Si me tira otro impactrueno me mata, yo creo, ¿eh? Me voy a curar No hagas eso, le digo en los labios No te puedo leer los labios, en verdad, ¿no? No le puedo leer los labios, ¿no? ¿Acuayé pegante? Es que Acuayé, si es agua y es eléctrico, se la suda, ¿no? Es que tengo que aprender a... Señores, se aprende a hostias en la Twitch Vámonos, Acuayé Vale, me tengo que curar a... Ya Chinchou Ese es el máximo en el GTA Roleplay Yo no sé quién coño es Chinchou, tío Quiero cambiar de Pokémon, hombre Pues sí, este está jodidísimo Es que tengo a Chochodile nada más bien Hostia puta, hermano La bronca que me va a caer cuando se desmute este hombre Agua y eléctrico Uh, eléctrico no Te están afectando los nervios Hazte siete pajas Cristinini, me cago en tu puta madre, vaya Agua y eléctrico, tío Garraumbría y que sea lo que Dios quiera, ¿o qué? Pero como me tira un impactor y me mata el Chochodile Necro, literalmente Me pega una hostia, tío ¿Por qué son todos eléctricos, tío? Es que tenemos pecha de Pokémon de agua, Necro Es que esto no puede ser, coño Garraumbría, tío Confusión, ¿vale? Me confunde, ¿no? Me confunde, vale, Garraumbría Bueno, está bien Uf, es jugársela, tío Esto es jugársela Paralizador estaría bien, en realidad Intenta metérselo ¿Es rápido paralizador? No lo sé Garraumbría, tío Rayo confuso Tu puta madre Me estoy confuso Como Dinio Estoy confuso Pero le meto la Garraumbría, muy bien Suerte Eso es pura suerte Vale, está casi muerto Nos la jugamos otra vez Burbuja, me la suda Vale, bien Estoy confuso Pero no estoy tan confuso Que me llore a mí mismo Efectivamente, soy gilipollas Vale, nos la jugamos otra vez Doble patada Para ya de pegarme Me cago en la puta Hay que irse Hay que irse ya Hay que irse automáticamente Hostia, puta Qué liada, chaval Tengo que irme Y curarme Meto a Tités ¿A quién meto, Necro? Joder, no sé a quién meter Es que estoy confuso, tío Es que vaya suerte Estoy teniendo, tío Es que estoy confuso Si intento pegar otro ataque Y me vuelvo a confundir Me vuelvo a hacer daño Me voy a morir Es que si no se la regla del juego Es una movida ¿Sabe? En ese sentido ¿Cuántos turnos dura el confundir? ¿Sabe? Voy a meter lolitas, tío ¿El lolitas qué tipo era? Paranoia, ¿no? Bueno, a tomar por culo, ¿no? Hostia puta, tú Hostia puta, tú ¿Este tío es más rápido? No lo sé, ¿eh? Es lolita más rápido Que Chinchou Si le meto pedra Me lo cargo No sé si es más rápido, tío ¿Qué hago, tío? Es que menuda liada Te lo juro, ¿eh? Necro, puede que wepee Todos los putos Pokémon, ¿eh? Es flipante Si wepeo todos los Pokémon Estamos fuera de la serie, ¿no? Meto al Titef Es que estoy metiendo Al que más vida tiene Porque no sé qué hacer Confusión Hostias Hermano Tres de vida Dos de vida Uno de vida Siete de vida Ocho de vida Qué locura Qué locura, tío Qué puta locura Lo que está pasando aquí ahora mismo, chaval Hijos de puta Los de la Twitch Cup ¿Cómo podéis hacer el primer gimnasio Así de hijo de puta, hermano? ¿Cuántos Pokémon le quedan? Se puede saber No se sabe, ¿no? No sé qué hacer, ¿eh? No sé qué hacer No tengo ni puta idea de qué hacer O sea, no sé qué hacer Entiendo que algún Pokémon Tendré que sacrificar, ¿no? ¿Sabes? Meterle una poción a alguno O un restaura todo ¿Sabes? Le meto un restaura todo al Chocho Dale y sacrifico a uno, ¿no? Es que no tengo otra cosa que hacer Creo que lo mejor va a ser Sacrificar a alguien Por ejemplo, a este Al Titef Pero claro, dice el negro Que el Titef era bueno, tío Necro, no sé qué hacer Necro, no sé qué hacer Te pido perdón, eh De verdad, negro Por favor, no te enfades conmigo, tío Necro, es que ha sido difícil, ¿eh? De verdad Es que puedo que no me lo pase, ¿eh? Literalmente puede que no me termine El puto gimnasio, ¿eh? Sacrifico a alguien Sacrifico al Titef Mira, tío Es lo que voy a hacer Lo siento mucho Es que no sé qué hacer Le voy a meter un restaura todo Al Chocho Dail Que le estaba haciendo daño bueno Y que se muera el Titef, tío No sé qué hacer Estoy todo rayado, tío No sé qué hacer Estoy muy rayado Es que no sé Este tío es más rápido, tío No sé quién es más rápido, tío Un falso tortazo lo mata Pero la pregunta es ¿Le pega antes? Es que estoy paralizado también Es que qué puta mierda de juego Qué puta mierda de juego, hermano Qué puta mierda de videojuego Qué asco me da Pokémon Me cago en los muertos ¿Qué coño hago, hermano? Estoy paralizado Me han dado por culo Soy viejo Estoy confuso El otro dormido El otro muerto ¿Cómo me pasó el gimnasio, hermano? ¿Quién ha hecho el primer gimnasio, picha? Le podría bajar la dificultad un poquillo, ¿verdad, no? Esto es friendly Para que se lo pasen 32 personas Una polla Como está el resto, hermano Están todos jodidos, ¿no? O somos uno o todos nada más Negro, no sé qué hacer Negro, no sé qué hacer Negro Negro, no sé qué hacer Negro, me siento solo sin ti Estoy perdido Sin ti no soy nada Estoy muy perdido sin ti Me ha soltado la mano Para que yo viva Y sea independiente Y no estoy preparado Para ser independiente, negro No estoy preparado No me podía ir de casa Tan temprano, tío Negro, voy a usar falso tortazo A ver si le pega antes No sé si le pega antes Vale, no Espérate, negro Entonces voy a usar tiro vital ¿Vale, negro? No, porque tiro vital pega después Látigo cepa ¿Vale, negro? Voy a usar Estoy mirándole la cara A ver si reacciona Eh, negro Negro Voy a usar látigo cepa No, eso no Negro, voy a usar aquajet Tampoco Hostia, entonces ¿Qué hago, hermano? Lo cambio, vale Negro, cambio el Pokémon Voy a cambiarlo yo creo Por pito Eso no sé si ha sido bueno o malo Necesito buscar ayuda, señores Es que si no nos vamos De la Twitch Cup, literalmente Voy a meter pito ¿Vale, negro? No quiere Meto a Chocho Dile Negro, es que está confuso El Chocho Dile Ah, mira Esto es una cosa que me podéis decir Porque yo no lo sé Si un Pokémon te lo confunden Tú lo sacas Y lo vuelves a meter ¿Sigue confuso? Eso no lo sé, ¿eh? Si a mí me confunden un Pokémon Lo saco porque lo he cambiado por otro Y lo vuelvo a meter en el combate ¿Sigue confuso? No sé qué hacer, tío Es que ninguno tiene vida Como para soportar un puto golpe, tío Meto a pito, negro Meto a pito No sé qué hacer Meto a pito Que me lo mate o algo Supongo que me lo matará, ¿no? Impastrueno Pues venga A tomar por culo otro Ahí va Otro Pokémon fuera de la Twitch Cup ¿Qué tal? Sekian, ¿cómo estás? Espero que estés disfrutando de esto Eh, no sé Me van a matar a todos, negro Vamos a morir Nos van a matar a todos los Pokémon Si nos matan a todos los Pokémon ¿Qué pasa? Que tenemos que volver a toda la ruta A capturar otra vez Lo mismo nos viene hasta bien, ¿eh? Lo mismo nos viene hasta bien Es que no sé qué hacer Es que no sé qué hacer En esta situación Es una situación muy complicada Es muy compleja No sé qué hacer Meto a Chocho Es que a cualquiera que meta De una hostia me lo mata Hermano, que sea lo que tenga que ser Mira, a estos me los mata Chocho de él tiene ocho Me la suda Pa'lante Es lo que hay Chocho de él entra Venga, Chocho de él Métele Yo qué sé, hermano Es que no sé Qué ataque es rápido Qué ataque de todos estos Es rápido Me aseguro que le va a pegar antes ¿Me entiendes lo que te digo? Es que no lo sé Tío, doble golpe A chuparla Confusión Bye bye, ¿no? Dos de vida Doble golpe Ahí va uno Toma por culo Tito F ha ganado Vale Juan Quiero cortarme la polla en directo Y metérmela por el culo Literal Lo que quiero hacer ahora mismo O sea A ver Varias cosas Hemos tenido muy mala suerte O sea, no puede ser Los bichos no están randomizados ¿Vale? Tienen sus ataques Eso es lo primero No sabíamos Tenemos el equipo de agua Y es eléctrico Vale, dame por culo Y usted O quien haya puesto los putos ataques Eso es lo primero Negro, lo primero Negro, lo primero Lo primero Hemos perdido el mejor Pokémon Y casi perdemos al Titer Que es el segundo mejor Negro, lo primero Yo quiero que tú sepas Que yo me siento mal Con estas cosas De verdad Vale, yo Yo te quiero Cuéntate un segundo Cuéntate un segundo Quiero que me escuches Yo te quiero pedir perdón Pero tú también tienes que tener en cuenta Que yo no sé dónde coño estoy Que no te voy a echar la culpa Que no te voy a echar la culpa Juan Pero es que Hemos tenido mala suerte Porque es que tenemos Un puto equipo entero de agua Y todo esto es eléctrico Mira, hay dos cosas Que tienes que tener claras ¿Vale? Cambiar todo el rato No te vale para nada Son ataques gratis Piensa que tú cada vez que cambias Te comienes una hostia ¿Vale? Entonces, eso no puedes hacerlo Has hecho 4 o 5 cambios Y casi se te muere todo el equipo No puedes hacer eso Tienes que decidir En esa situación Que Pokémon va a morir ¿Entiendes? Porque si no A la larga mueren todos ¿Vale? O sea, eso es lo primero Cuando tú veas en una situación En plan Joder, se va a morir Eliges a alguien Y dices Y este fuera Vale Porque es mejor sacrificar Uno que no todo el mundo Dos Tenemos curar Juan ¿Vale? Tienes un Restoratodo Que te curas entero Un Pokémon El que tú quieras Pero es que yo El Impact Trueno Ese no me lo esperaba Yo tampoco A ver La guansoteada Que se ha comido Kabuto Es lo que hay Porque yo no sabía Que tenía todos los aques suyos Ni tú ni nadie O sea ¿Entiendes? Entonces El Restoratodo Te cura entero todo Y te quita el Paralizar Y te quita todo ¿Vale? ¿Qué ocurre aquí? Tienes que elegir Al más valioso ¿Quién está tanqueando? Titev no te lo baja O sea Titev no le está haciendo nada Te Restoratodo Titev Y tanqueas Y tiras para adelante No vas a curar A este tío Que le mete Impactor Y te lo matan ¿Sabes? Jeje Pero tú ten en cuenta Negro Que yo no sé Si Titev tanquea Porque yo no me sé Los ataques del de delante Creía Que esto estaba randomizado Y no lo está Porque si son eléctricos Tienen ataques No porque Los gimnasios no están randomizados ¿No? ¿O sí? Vale No Yo no lo sabía Dicen que lo han explicado Yo no sabía que no estaban randomizados Pero igualmente Da igual Una vez tú ves que tienen Impactor Y que tenemos todos de agua Tienes que tener mucho cuidado Obviamente Lo que tenemos que hacer Es buscar un equipo variado En realidad Porque llevar todo de agua Liada Pero claro No lo sabíamos Ya Tampoco tenemos mucho más Quiero decir Si es que da igual Porque el tío tenía agua eléctrica Metes a Bulp Y te lo guansotean Da igual El falso tortazo Recuerda que lo deja A un golpe Siempre No lo va a matar Nunca lo utilices para pegar Eso es un ataque Simplemente El falso tortazo Para capturar ¿Vale? Pero lo de las curas Es prioridad Si tú te ves en esta situación Dices mira Mato a Dito Por ejemplo O mato al que sea Me curo Tal ¿Vale? Pero no O sea tantos cambios Lo que te proporciona Es que te van a matar A todo el equipo ¿Vale? A veces sí que está bien cambiar Por ejemplo Un ataque de agua Te lo estás spameando Mira pues me cambio tipo agua Lo tanqueo Vale Bien Pero que te empiecen a hacer eso Casi nos vamos de la serie Vale Lo bueno Solo hemos perdido dos Pokémon ¿El Canuto era bueno? Vale sí Bien ¿El Dito era una puta mierda? Todo por culo Ya está No se ha muerto nadie más O sea No ha sido tanto drama ¿No? No ha sido tanto drama No lo sé El Canuto sí Pero claro Yo me estaba despollando Bueno a ver El año pasado También teníamos Pokémon tocho Que nos mataron Quiero decir Esto tiene que pasar Que sí Que no pasa nada Y la gente en el chat Chicos Es lo que hay Juan no se conoce ningún Pokémon O sea Tú métete a un Pokémon No no A mí la gente del chat Me da igual A mí el que me preocupa Es tú Yo no quiero que tú te molestes O te enfades No Yo no enfado Juan A mí la gente del chat Me la suda Porque a mí la gente del chat Quiero decir Que me da igual El que se espera que yo sepa jugar Esto no tengo ni puta idea Me la pela Pero tú eres el que me importa A lo mejor hay una cosa Que tú tienes una duda Que es algo muy lógico Pero puede que tengas esta duda La curación siempre va a entrar antes Que cualquier ataque y todo ¿Entiendes? O sea Tú cuando tienes la curación Pues ya quiero Claro Ahora ya Lo sabes Yo si me quiero curar No pierdo Va a entrar antes que cualquier cosa Siempre que yo me quiera curar Me curo antes que el otro pegue Tenga la velocidad que tenga Eso es Eso es O sea que si yo me quiero meter A un restaurador a todo No tengo miedo a ¿Me lo meto o me pega? No, no Me lo meto 100% Eso es No me enfado Juan Solamente me quiero morir No te enfadas Pero te da coraje No, pero me muero O sea ahora mismo me quiero Yo que sé Cuando has dicho Hay que sacrificar a alguien Me quería sacrificar yo Juan Qué liada Negro Una pregunta Si a mí me llegan a matar A todo el equipo ¿Qué pasa tío? Pues no sé Juan Pues cierro directo Y me voy a dar una puta vuelta Por Nueva York Claro No es que no sé Otra cosa Juan Cuando estás paralizado A no ser que tengas Un movimiento de prioridad Algo que no vas a saber Y lo entiendo Casi siempre te va a atacar El otro antes ¿Vale? Porque te baja la velocidad A la mitad El paralizado ¿Entiendes? Vale Claro Has tirado No sé si ha sido el aqua jet Que tiene prioridad Tal no sé qué Vale Has tirado De chiripa Pero eso también Tienes que tenerlo en cuenta Y poco más Juan A ver O sea No tienes culpa No se te puede culpar De cosas que Ya está Lo único que has entrado en pánico Con los cambios y tal Y ahí es donde tienes que parar Porque si empiezas a cambiar A cambiar Se mueren todos Ahí Muy a mi pesar Tienes que decir Pum No muere Ya está Juan Que la gente te anime Se lo ha marcado chicos Era una situación muy difícil Solo lo han matado a dos Era un whippe Alguien que no sabe Pokémon Tenía dos eléctricos Y tenemos cuatro tipo aguas No me jodas Juan Hombre Era difícil Era difícil Claro que estaba bien Yo no sabía qué hacer He tenido suerte cambiando eso Y tirándole el doble golpe Y ha entrado Si no me mata todo el mundo Literalmente Bueno Esto te viene bien el sustito Juan Tú sigo la cerveza La cerveza sí que es efectiva Para Juan Qué combatazo Merece que te echen unos cuantos primes Hostia Cristinini Con qué coraje te tengo Chaval Qué locura Creo que a partir de hoy Odio a Cristinini o algo La he bloqueado en Twitter Te lo juro No no La odio a partir de hoy A mí la verdad Es que hemos tenido mala suerte O sea quiero decir A ver Tenemos un starter de tipo agua Tenemos el cabuto del tipo agua Tenemos un baril del tipo agua Bueno Claro Y el puto Jute Mete primero un gimnasio eléctrico Jute Cómeme la polla hermano Mañana a las 7 de la mañana Mira este clip Jute Cómeme la polla No se pueden encontrar opciones chicos No se pueden Vale La cosa es Hay que hacer cambios ahora En el equipo Hay que hacer cosas Estamos bien No estamos mal Juan Lo que pasa que es bueno A ver Cabuto por ejemplo Si te llegan a pegar todo el rato De otro tipo Pues te lo hubieses tanqueado Vale Otra cosa muy importante Juan Cuando tú te estás pegando con alguien Y ves que de una osea Le quitas mitad de vida No cambia el ataque Vale No lo cambia Como como repite 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 No metas otra cosa Porque Porque la has metido mucho Y no te conoces los ataques Y es muy posible Que le quites mucho menos Porque no lo conoces Es como muy random Si tú ves que algo le quita mucho Pues A no ser que estés 100% seguro De que el ataque que vas a meter Va a quitar más O que lo dudo ¿Entiendes? Entonces eso es otra cosa A tener en cuenta Vale Una pregunta Si el Cabuto se nos ha muerto y tal Tiene restos ¿Esos restos se los puedo quitar Y ponerse el otro Pokémon? Ah vale Y otra cosa Juan otra cosa Que esto también es importante Del tema de los ataques Si tú le metes La doble patada O algo Que era de tipo lucha A un psíquico Que no le vas a quitar nada Que tú no sabes Cuando tú le quitas literalmente Un píxel Por favor no lo vas a utilizar No digas Ah voy a meter eso otra vez No lo hagas Porque claro Le vas a quitar otro píxel Claro Es verdad Utilizar otro ataque Por ejemplo Si le metes un Yo que sé Doble patada Y le quitas un píxel Le metes falso tortazo Y le quitas poco Puedes probar a Guayet A ver que tal Pero no vuelvas al Al del píxel ¿Entiendes? Ya está O sea Mi mejor ataque Es punta Punta umbría otra vez Garra umbría Si eso está bien O sea Si tú ves que le quitas mucho O sea Si tú ves que un ataque Le quita mitad de vida Dices Hostias A no ser que digas Esto sé que le va a quitar más Sé que son muchas cosas Pero bueno Poco a poco Juan Vale 1800 pavos Hostia puta tío Que gran combate Parece que tenemos Una gran promesa Entre nosotros Enhorabuena Negro estoy muy rayado Ya bueno A ver Ahora hay que curarse Casi 80.000 espectadores De vigo de audiencia Cristinini cállate tío Me dicen por el pinganillo Que estamos de récord Y es lo normal Porque menudo encuentro Hemos tenido Cristinini Pero debes tener claro Que esta ha sido Solo la primera insignia Y la primera aventura De muchas que te vas a encontrar A partir de aquí El camino es mucho más duro E impredecible De verdad tío Comerme la polla En serio O sea Ahora va a ser Veo que esto Tiene sentido Si crees que has visto algo Te suelto un spoiler No has visto nada Por ahora disfruta De tu primera insignia Insignia comunicación Bien Bien comunicado Cristinini Pues muy bien Insignia de Grefg Tomo también esta Golpe roca ¿No? Ah giro bola Giro bola Serán random también Ciudad Tryhard Pasando la ruta 3 Te espero un desafío emocionante Buena suerte ¿Qué me han dado? ¿Y el golpe roca No te lo daban? ¿No? Bueno Por cierto Nos han dado la insignia Necro Hay que descargarse El de esto ¿No o qué? Si, si, si Hay que ponerla ¿Dónde está? A ver A Bullpix hay que meterlo A Bullpix hay que meterlo Pero un momento Primero vamos a curar Hostia la insignia 2 Ya me la has spoileado Bueno descargar Me la sudo Ahí está Señoras y señores Insignia 1 Sufriendo mucho La verdad Sufriendo mucho Sufriendo demasiado De hecho Vale Insignia 1 ¿La tienes negro? ¿Dónde me la has puesto Juan? Ah, yo no te la he puesto A ningún lado Te la pongo ahora Espérate Te la pongo por disco En gráficos Y en layouts O sea En insignia Perdón Coño Vale Vamos a hacer ahora una cosa Vamos a hacer una jugada maestra Ahora Vamos a coger el Bullpix ese Le vamos a subir de nivel Hasta el siguiente Hasta el cap del siguiente Y lo vamos a evolucionar Vale El siguiente es nivel 20 Vale Vamos a coger a Bullpix Y lo vamos a subir ahora Primera insignia ¿Dónde me la has puesto Juan? En Discord Vale Póngela Ahí va Discord Ahí la tienes Ahí tienes el png de la insignia Voy a quitar ¿Quién se me ha muerto? No quiero ni recordarlo Se me ha muerto Canuto Y el otro que se me ha muerto ¿Cuál ha sido? Pito ¿no? Se me ha muerto el pito Sí, pero el pito es una puta mierda No te preocupes Se me ha muerto Un minuto de silencio Por Canuto y por pito Por favor Que descansen allá donde estén Eh Uff Esto va a ser una sufriera Que no vea Ya no pa' mí Porque a mí Bueno Sobre todo pa'l negro El negro Le puede dar un infarto En esta serie yo creo Ya No te he flanado Juan Lo podemos perder Lo podemos perder En esta serie Eh Voy a curar ya ¿No? Hostia Espérate negro Que esto avanza Juanito aquí Te he visto luchar Y ha sido muy emocionante Enhorabuena Gracias Y como todo ganador De la primera insignia Tengo que entregarte esto Vale Golpe roca Ya la tengo Necro Vale Ha encontrado pico ¿Pico? La de picar piedra ¿La sabéis? Jaja Es una broma De esas vuestras ¿No? Sí Ahora podrás perseguir Con tu camino Podrás perseguir Con tu camino Pero la dificultad Subirá A pelar a un band de Twitch Irónico ¿No? Jaja Sí ¿Cómo? Algo más de información Sobre el team NFT Me suena de algo ¿Hemos hablado de esto antes? Pues no me acuerdo Lo siento Juanito Debería ir que me revise La memoria interna Creo que me está dando fallos En cuanto sepa más Ya sabes que estaré encantado De ayudarte Suerte Venga toma por culo Voy a meterme cura Sí, sí Cúrate Juan Y vamos a hacer unas cosillas ahora Sí Vale Vamos a subir Vamos a hacer muchas cosillas Vamos a subir A todos los Pokémon A nivel máximo ¿Vale? Porque como está capado Me suda la joya Lo vas a subir ahora mismo todo Claro Es que en realidad ¿Por qué coño no lo vamos a hacer? Si no tiene sentido ¿No? No, no Claro Hay que hacerse Perdona Hay que hacerse La caja de los muertos Necro Vale Vamos a ver PC de alguien Ok Mover Pokémon Y caja Por ejemplo La caja 28 ¿Vale? Va a ser Vale, sí Nombre Mis muertos Le voy a cambiar el fondo Mis muertos pisados Mis muertos pisados Vale Los muertos ¿Qué fondo debería tener? Pues hago El fail Juan Mira que guapo El fail Pon ¿No? Otaku No El fail A ver ¿Dónde está el fail? O el tilteo Juan Tilt Nah, esto es una mierda Eh... El fail está ahí abajo ¿Dónde? Baja Ahí Pero es que es una mierda Porque no es fail ¿Sabes? Pon lo que te salga a cojones Ponemos... El cielo Vale, ya está ahí ¿No? Vale Tenemos que meter en el cielo Descansar en paz Pito Y... La pérdida probablemente Más gorda de esta Twitch Cup Canuto Descansar en paz Allá donde estéis ¿Y a quién saco? A Bulpix Bueno, saca a Bulpix Vamos a hacer cosas con él Sí Vale, Juan Yo... Tengo dos horas y media todavía O sea, siete en total Está bien, ¿no? Tranquilito Tranquilito, Titán Eh... Saco a cojones también, ¿no? ¿Es que lo vamos a tener aquí dentro? ¿O qué? ¿Os lo dejo dentro? Eh... No tenemos otra cosa, ¿no, Juan? No Voy a quitarle los restos Al... Al... Sí, y aquí se los ponemos Al que tú quieras Queremos alguien que sea tanky, gente Y le voy a quitar polvo velozadito Por tenerlo... No, eso da igual Eso... Porque solo le funcionaría, me parece Vale Amarin, dice la gente O a Titef No, Titef ya tiene lo del lodo Que es lo mismo y es mejor Vale Le metemos restos a Amarin Titef... Titef tiene lodo negro, chicos No, no, chicos Tiene el lodo negro Eh, dale, dale Dáselo a... A ver, Amarin le hace tanky también, eh ¿Quién más hay por ahí? A ver, que sea tanky Es que no hay nadie más, ¿no? Vale, haz una cosa, Juan No se lo pongas a nadie Y inspecciona a los Pokémon un momento Vamos a ver quién tiene así buena defensa y tal Vale Eh... ¿Inspecciono todos los Pokémon? No, no, todos no Dale para abajo Dale, a este Tiene defensa 22 Defensa especial 19 Vale Vale, 22, 19 Baja Este, nada Pues igual al starter, eh Al Chocho Dail Igual al starter, chicos ¿Cómo lo veis? Sí, ¿verdad? Vale Pónselo al Chocho Dail Y ahora guarda, Juan Porque como creasé Se lo pongo al Chocho... Primero lo voy a guardar, ¿vale? Vale Y le pongo al Chocho Dail Uy Le pongo al Chocho Dail Los restos, ¿no? Ahí va Ya los tiene ¿Y ahora qué? Querías hacer cosas con Bullpix, ¿no? Eh... Vale, vamos a subir a todos Al 20 O al 19 Lo que te dé el juego ¿Cuál es? Vale, hasta que me digan Que no puedo más, ¿no? Venga Vámonos Lolita Quiere aprender Girobola Vale, dale Así vamos viendo un poco todo Y tal Eh... Vale Es que esto realmente Nada, quítalo No, esto no Porque tiene que ser muy lento Nada pasa Vale, sigo metiéndole Nivel 15 Nivel 16 Pero esto no es un caramelo raro Porque no sube de nivel Le da experiencia, ¿me entiendes? Es mejor los caramelos raros que esto Tardamos menos Un caramelo raro es un nivel Estos chupachudos son niveles Me da la impresión De que aquí no hay caramelo raro, Juan ¿Me entiendes? Quiere aprender acoso Joder ¿Qué coño es acoso, negro? Oprime al enemigo De 4 o 5 turnos Es que esto realmente No nos interesa ahora mismo No se lo ponga De momento, Juan Vale Sigo metiéndole, ¿eh? Nivel 18 Nivel 19 Quiere aprender Girobola No, ¿no? ¿Eso quién? Lolita Quiere aprender lo mismo que antes ¿Qué mierda es esta? Ha tocado lo mismo otra vez No, yo que no No entiendo esto Joder, ¿qué sentido tiene esto? Vale, ya no puedo 19 es el cap, ¿vale? Chochodile Plumerazo quiere aprender Vale, no son infinitos Dice la gente Los vais a gastar todos ¿Y? No son infinitos Claro que es importante, ¿no? Vale, pero no son infinitos En serio no lo son El año pasado teníamos caramelo raro infinito ¿Cómo que este año no? ¿Cómo no vamos a tener caramelo raro infinito este año? El año pasado estaba, ¿no? Que no se puede hacer overlevel, gente Vale, haz una cosa, Juan No subas Subes solo a ti, Ted Vale, pero Plumerazo le digo que no, ¿no? ¿O qué? Ah, se puede hacer overleveling Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Que no se puede, Dios mío De mi vida, negro, tío No hagas tanto caso a la gente En el 19 me para No puedo meterle más Pero ni con experiencia de los combates Con experiencia de los combates No lo sé Claro, es a lo que me refiero Sube a Clitoris simplemente Al 17 o algo de eso Vale Clitoris lo subo al 17 Nivel 12 Nivel 13 Nivel 14 Nivel 15 Quiere aprender Superdiente ¿Vale? Claro, lo que pasa Que este tío Eso se lo vamos a poner Juan, porque no está mal Baja la vida a la mitad Eso lo tienes que tener muy claro O sea, si tú le metes Y tienes 100%, 50 Luego 25, ¿entiendes? O sea, no es algo Que puedas spamear No te confundas Pero claro, mejor Le pido a la mitad de vida Negro, negro Cuando tú le subes Con los caramelos raros esto Luego en combate Solo te dan uno de experiencia ¿Me estás escuchando? Perfecto Vale, vale Entonces estamos bien Lo que pasa que es verdad Que no hay que gastar Todos los caramelos Vale, pues Quítate aquí Yo que sé ¿Qué le podemos quitar, gente? Lanzarrocas mismo O ¿Qué le quitamos? Lanzarrocas Quítale, yo creo A ver Es que este es Es especial el tío O pulso Pulso campo Quítale A ver, pulso campo Sube para arriba El campo que hay activo Determina el tipo y la potencia Quítaselo Vale Y le metemos superdiente Sigo metiéndole No va a poder capturar Así que podemos Tenemos al Titef Que es el que va a capturar Hasta 17, ¿no? Con paso de tortazo Ya está Sí, déjalo ahí Ahí está Vale, ahora Vamos a A subir al Titef un poquito Al 15, por ahí Déjalo Más o menos Nivel 14 Nivel 15 Déjalo así El 16, se me ha acabado Ya está, ya está Déjalo así Déjalo así Vale, Juan Vamos a evolucionar A Clitoris, yo creo Vale Con el Con la piedra a fuego, ¿no? ¿Cuándo evoluciona el Xochodile, gente? ¿Al 16? Vale, súbelo a un nivel ¿A quién? Bueno, a ver Si quieres darle a la piedra de fuego Dásela A ver Espera, espera Antes de nada ¿Nos interesa Gastar la piedra de fuego Ahora mismo En Bulpix? ¿Nos interesa, chicos? ¿O habrá otro Pokémon Que le pueda venir mejor? Claro, es que no lo sabemos Es que realmente Ese es el tema Es que no lo sabemos realmente Claro, realmente no nos interesa Pero ¿En qué lo vamos a gastar? ¿Puedo conseguir un Eevee? ¿Puedo conseguir otra cosa? No lo sabemos Puede que Es que es random esto No se sabe Claro Vamos a esperar un poco, Juan Yo creo que es lo mejor Vale Entonces quieres que suba Un nivel del Xochodile Para que evolucione, ¿no? Sí Así es Así es, vámonos Xochodile Nivel 16 No evoluciona No ha evolucionado De puta madre Nos han timado Ah, es al 18 Le subo Al 18 es Vale 17 18 Al 16 Que es la primera generación Xochodile está evolucionando Míralo El puto Bunky, ¿ves? Uno de la Fabric Tu Xochodile ha evolucionado A Croconau Vale ¿Qué tal? ¿Qué deberíamos hacer ahora? Avanzar Avanzar, avanzar Ok Voy a guardar Ah, Xochodile a 14 Y Xochodile a 16 Vale Vale, tenemos nueva ruta, negro Podemos capturar, ¿eh? Nos va a tocar otro O sea, otro Otro canuto, ¿eh? Ya verás Tú no te preocupes, ¿vale? Vámonos Era por arriba, creo, ¿no? ¿Por dónde se ha avanzado? ¿Por arriba? Ah, la habilidad La habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad Que mire la habilidad de quién Del que acabo de evolucionar, ¿no? Necrohabilidad Simbiosis El Pokémon pasa su objeto a un aliado Que ya haya utilizado el suyo Sin más, ¿no? Sin más Vale Tengo que meter en el overlay A cojones Yo también tengo que meter a Peña Pero... A cojones A cojones A clítoris Y cambiar el hecho chaval Pero es una mierda Pero ya cambiará Vale Tal ¿Yo a quién tengo que quitar? Al este A ver, espérate Tengo que organizarme yo bien Todo lo del render y tal Mañana lo tendré mejor Vale ¿A quién hay que meter, Juan? A cojones Al clítoris Tengo que poner los nombres Y hacer diferentes cosas Vale Cojones Clítoris ¿Y quién es el otro? Uy, espérate Que lo estoy liando Sí, los vuelos más tarde Los cojones Mira, este aquí ¿Vale? Este por un lado Eh... Maripili está Dito fuera Y lo demás está todo bien, ¿no? Mira Clítoris Se ha muerto Ah, ¿cuánto se ha muerto? Ah, vale Lolita sigue viva Lolita está viva, claro El chocho da Y le voy a cambiarlo Por un croconau Croconau render Aquí tenemos el render Del croconau Vale Lo meto por aquí De acuerdo Y quito este Al bulpis No lo he puesto nunca Gente Merry revoluciona el 18 También Maripil la subimos ¿Y quién me falta por meter? Que tampoco quiero gastar tantas cosas, eh El cojones Me falta por meter, ¿no? El cojones Me falta bulpis Que lo tengo aquí No sé qué he hecho con él El 37 El cojones Vale, yo estoy cambiando las cosas, chicos ¿Vale? De un momento Ya cambiaré luego todo, bien Yo estoy casi, eh Ya he puesto esto aquí Y ahora aquí en pito Tengo que cambiar pito Por cojones Esto es realista Cojones Vale, perfecto Cambiado Le damos aquí Y le doy a guardar Ahí está Actualizado, overlay Ya estoy Vale Vale Vale, yo Vale 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 Para capturar vamos a usar al Titef, ¿vale? Con falso tortazo Vale, me lo pongo delante Los caramelos son infinitos, ¿en serio? Claro Que los caramelos tienen que ser infinitos, tío Es que debería Porque si no, no tiene sentido, ¿no? La gente no se va a poder alevear Me pongo al Titef delante Que no, que no, que no, que no De verdad Titef delante para capturar, sí, eh Por el falso tortazo, eh Claro, claro Ya lo he puesto delante Pero que los caramelos tienen que ser infinitos 100% El año pasado era así No nos van a hacer farmear este año Es que entonces no da tiempo a basárselo Claro, claro 100% seguro, vaya Rompemos la roca Con el pico, eh En vez de con golpes roca Tú, por la cara Vale, pues vámonos Negro Esto sigue siendo ruta donde hemos capturado a Maripili Por lo tanto, no podemos capturar aquí, eh ¿Evolucionamos a la Marilesa? ¿Quieres evolucionarla, Juan? Esa es 18, ¿cómo lo ves? No, digo porque si los caramelos son infinitos Entonces sí Son infinitos 100%, ni te rayes, vaya Maripili, ¿no? Dale Nivel 14 Nivel 15 Nivel 16 Chulería Nada, ¿no? No De hecho, chulería no lo tenía ya ¿Y se lo hemos quitado? ¿Qué está pasando? Sí, sí, sí Y lo ha vuelto a tocar 17 Vale 18 Ahí va Marilpili evoluciona Yo subiría todo, claro Los caramelos son infinitos, tío Azumaril ¿Por qué no suena el sonidito este de cuando evolucionas, tío? ¡Hala! Azumaril Ya está, ¿no? Guardo A ver Un momentillo O sea, aquí no podemos hacer nada, ¿no, Juan? Ya hemos capturado, ¿verdad? Aquí no podemos capturar porque la Maripili, de hecho, es de esta ruta Mírame los stats de la Maripili ahora Los stats de la Maripili Está bien, ¿no? Tiene 70 de vida, tiene muchísima vida, ¿eh? Defensa y defensa especial está bien, es muy tanque Es tanque, sí Aumenta la velocidad si sufre problemas de estado No está mal No está nada mal Mírame los stats de la evolución del starter, Juan Del cocodrilo Un momento Ahí lo tiene 24-30 ¿Le ponemos restos a Maripili, gente? Cámbiale el ítem, Juan Pónselo a Maripili Ya lo tiene ¿Tiene restos Maripili? No, lo tiene este Ah, lo tiene este al final, es verdad Pero tú decías al principio de meterse a la Maripili, vale Claro, pero como nosotros teníamos la evolución y tal Y le meto restos a Maripili, ¿no? Sí, que es muy tanque Restos Dar Maripili Ya Sé que Vulpes tiene ataques nuevos al evolucionar Pero tampoco es un Pokémon tan tocho, ¿no? Vamos a esperar un poco Vale No nos ha dado lo del gachapón Eso habría que mirarlo, ¿no? Lo del gachapón Claro, ¿cada cuánto te toca un gachapón de eso? Claro, o sea, no podemos meter 50 euros a eso Y de compra justo en unas tarjetas Que estoy cambiando al mierda este Toma por culo Y esto, mételo por aquí Ahí está Perfecto De puta madre, tú Ah, la habilidad nueva ya lo hemos visto, chicos Vamos para adelante Vale La habilidad nueva reduce los... Cuando le reduce los estados, sube de... ¿En cuál estamos? ¿En la 3, Juan? Esto es ruta 3 Esto ya son entrenadores Y... ¿Hago bien llevando a este tío delante? Para capturar, sí Para matar a la peña Tío, una cosa Voy a subir a todo el mundo al 18 ¿No? Porque me la voy a jugar Yendo bajo de nivel, ¿no? Nivel 17 Corte furia Quiere aprender Titef Vale, en esta ruta hay cosas ocultas, Juan Lo estoy viendo Vale Corte furia, negro A ver cuánta potencia tenía 40 Contra mal usemos tal Eh... ¿Qué hacemos? Le quitamos látigo cepa Garra umbría al Titef Creo que no la prende Eso es tipo bicho Y yo quitaría el tipo planta, ¿no? O el tiro vital A ver, el tiro vital nos puede carrear también, ¿eh? Látigo cepa afuera Látigo cepa afuera Sí Este ataque contra mal use es más pegado, ¿eh? Ajá Vale Pues nivel 18 ya estaría, ¿no? Nivel 18 el clítor y también Quiere aprender seducción Ni puto caso, ¿no? Si el objetivo es del sexo opuesto Baja su ataque especial Que tienes que pedir comida, ¿sabes? Que tienes que pedir comida Pédate una hamburguesa gorda de Nueva York No, 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 voy a comer bien Ya he comido mucha mierda aquí Ahí nada más que se come mierda, ¿no? En Nueva York también ¿Qué te va a pedir, negro? No lo sé, un arroz o algo Un arroz Seducción nada, ¿no, negro? No Vale Pues ya está Este está en el nivel 18 también Y faltan cojones Faltan cojones Literalmente Nivel 14 Nivel 15 Falso tortazo, cojones Queremos falso tortazo en ese tío Tendrá staff Pegaría un poco más A ver qué es lo que hay Es que no quiero que te lees con este ataque Recuerda que no mata Ya, ya, ya No, no se lo vota No se me da falta Vale Nivel 16 Nivel 17 Nivel 18 Ya estaría Ala, todo el mundo al 18 Guardo Y me pego con esta tía, ¿no? Para pegarme con entrenadores negros Voy primero con Titef O llevo Chocho Dail O a Maripil y que estanque A ver El Titef para capturar, Juan Para pegarte No sé qué va a ser la mejor opción Será Chocho Dail O la Maripil y a lo mejor Pero, a ver El Titef también pega con la Garraumbría, ¿eh? Mira a ver el ataque, por ejemplo Mira a ver Garraumbría El Titeo no le podemos meter Garraumbría, creo, ¿eh? 25 de ataque Una puta mierda Este para pegar no vale Y Chocho Dail tiene de ataque 34 34, vale ¿Qué más hay por ahí? Maripil y cuánto tiene Maripil y tiene de ataque 27 Vale, pues será Chocho Dail para matar a Peña Chocho Dail para matar a entrenadores, ¿no? Sí Vale Hay que cambiar mi rap Y para capturar el Titef, ¿sabes? Hostia Vale Vámonos ¿Has conocido a Cristinini? Me la presenta Dios santo Cuánto fanboy Cuánta fangin, ¿no? Un poquenito Está bien Cadabra Pues... Le voy a meter Garraumbría Le voy a meter Garraumbría Campo psíquico Eso no sé qué mierda hace Entiendo que me raya Perfecto Vale Una cosa Necro Tengo que recordarlo, ¿eh? Garraumbría es tipo fantasma, ¿no? Sí Es efectivo contra fantasma Y contra psíquico Les jode, así es A los dos ¿A quién más jode mucho? Solo esos dos joden mucho, ¿no? Tú, a ver En principio Es algo que vas a spamear O sea Quiero decir Mete el fantasma Se lo metes a todo el mundo De primera Porque es lo más tocho que tienes A no ser que sea tipo normal ¿Vale? Si tú ves que es normal No se lo metas Vale Me acaban de dar tijera X Tijera X Hostia Esto es tochísimo, ¿eh? No sé qué es eso Tijera X Cruz a las guadañas o las garras Para atacar al objetivo Como si fuera una tijera Lo único malo Que los ataques buenos Que tenemos son físicos todos Pero bueno, dale, dale Esto es god Vale Solo puede Chocho Dail y cojones Está bien Meteos al Chocho Dail Al Chocho Dail Tijera X A Chocho Dail ¿Qué le quitamos? Yo le quitaría Hostia Quita 80 No, no Y hace crítico Ah, no ¿Has tenido lo del crítico? Ah, no ¿Cuál era lo del...? En la tijera X No tenía posibilidad de crítico Hermano Quita 80 ¿Qué cojones? Quita doble golpe Yo creo, Juan Doble golpe 70 Le meto tijera X Venga Doble golpe fuera Tijera X De puta madre Voy a guardar por si acaso Que no me fío yo de este juego Vaya a crasear No, no a crasear en realidad En 5 horas O sea que tampoco pasa nada Vale, vamos ¿Cuándo es la siguiente ruta, negro? Será muy lejos No lo sé ¿Aquí hay cosas ocultas, negro? Eh, sí Hay cosas Mira a ver la roca Sala de abajo, Juan Nada ¿Y los barriles esto? Vale ¿Nos pegamos con este tío o pasamos de él? ¿En verdad podemos pasar de él, no? ¿Para qué nos vamos a pegar? ¿Por dinero? Bueno, no lo sé Espérate que se da la vuelta Basta, eh Igual no renta, eh Pero mira, hermano De pasta tenemos Mira, te hajo cruzado Aquí no podemos capturar, chicos Tenemos pasta, yo creo, eh Intento tocar todas las rocas, Juan Y la de arriba también Y la de arriba también La pequeña y tal Y la grande también Con este me tengo que pegar Sí o sí, yo creo Vale, ¿y abajo? Abajo no había nadie ¿Quieres ver mi equipo Pokémon? Si quiero te dejo el link en la descripción ¿Pero por qué has metido un tío? Ah, vale A cojones también tijera X, Juan Vale, dos Pokémon Vale, este tío mete un Poliwax Que es de agua El mío es de agua Le voy a meter tijera X A ver qué hace Por verlo Joder, chaval Qué locura tijera X A ver, es verdad que le saco Siete putos niveles, ¿sabes? Vale, ¿cuál es el siguiente Pokémon? Lediva Es que, negro Tú tienes que tener en cuenta también Que yo los Pokémon no me lo sé Sobre todo si son de la tercera Lediva Es que no sé qué Vale, pero, Juan Esto no es una... Tú puedes buscarlo En plan, si tienes alguna duda De qué tipo es Lo puedes buscar Sí, también es verdad También es verdad Lo digo para que no se... Es que, ¿sabes lo que pasa? Que tampoco quiero que esto sea... Algún día dejaré de usarlo, Kendo Quiero que sea... O sea, no quiero estar pausando Todo el rato y buscando ¿Me entiendes? Porque... No, pero en una situación Como un gimnasio, Juan Da igual lo que tardes Ahí vale, ahí vale Pero en estos combates De la calle En plan... Solo buscarlo en una situación Donde tú veas que corre peligro Algún Pokémon Sí Lo que te digo es que Como yo no sé nada Realmente tendría que buscar Cada puto cinco minutos Y tampoco quiero estar Parando el juego Todo el rato ¿Me entiendes? Vale Esto nada Aquí hay otra piedra Ojo Parte verde Tenemos la parte roja Y la verde No sé qué es esto Nada por aquí ¿Es una de lo del Arceus o algo de eso? Nada por aquí Aquí hay como basura A esta cueva se entra por otro lado ¿Eh? Parece Voy a tirar para arriba Ah, para vender Ah, la parte del este Nada aquí Son para vender aquí Se pueden cambiar por piedras Vale Ah, lo de cinco Vale Cinco de esas te dan una de esas Vale Vamos por aquí Nada Nada Una pregunta, negro Si una ruta es muy larga ¿Es mejor capturada al principio O al final de la ruta? Es decir Como es aleatorio, Juan Creo que es irrelevante Da igual, ¿no? En el Pokémon por la general Sí que hay zonas Que aquí sale no sé quién Aquí no sé cuánto Pero claro, aquí, bueno Vale ¿Puedo hacerte una crítica constructiva? Ay, el típico pesado Hijo de puta, ¿eh? Troll Manu2342108 Te desafía Pidgeotto Volador y normal Agua Me la sudo un poco, ¿no? Volador Volador era... ¿Lucha era bueno contra volador? Lo voy a buscar, ¿vale? Mira, mira Para que el negro no se enfade conmigo Tabla de tipos Pokémon ¿Hay alguna tabla de tipos buena por ahí, tío? Volador Mira, lucha Que está aquí A volador Un momentillo, ¿eh? Lucha A volador Volador está aquí al final Y lucha está aquí Pum, pum Le hace la mitad por aquí O sea que no es efectivo Vale, Juan Yo tengo una que tú pones El tipo que quieras Y automáticamente a la derecha Te va a decir Lo que es y lo que está Pónmelo, pónmelo por disco Pónmelo por disco Eso está bien que yo lo tenga Pónmelo Pónmelo, pónmelo Lo voy a meter a rumbria de mientras No le afecta Ahí lo tienes, ¿no? Esta es, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ya me he ido ¿Dónde estoy? ¿Qué ha hecho? Me han sacado las lolas Vale Esta es, ¿no? Ok, perfecto Lolita es psíquico Y gilipollas de este Roca era bueno contra el volador Eso es seguro ¿Ves? Eso me acuerdo Lo que pasa es que la pedrada Tampoco tal Hermano, no para de sacarme Los Pokémon de una hostia ¿Qué cojones? Clitori Clitori Le voy a meter Lanzarroca Y me lo cargo, ¿no? Me acuerdo de cosas así De que roca era bueno Contra el que volaba Y cosas así Porque me imagino Un tío metiéndole una pedra A un pájaro ¿Sabes lo que te digo? Y tú le metes una pedra A un pájaro Y lo tiras al suelo Es que yo tengo que tirar Por la lógica Machoque Uy, machoque Lucha A ver, lucha Voy a mirar la tabla De tipo del canegro Lucha Contra Fuego Sufre por dos En volador Tierra-agua Psíquico ¿Esto qué es? ¿Cómo que ha hecho? ¿Qué está haciendo? Mira tu tabla Sí, normal Le voy a meter Una pedrada gorda Yo creo Le da igual No, porque está topetado Claro Me usa esfera oral Que no sé ni lo que es Ni puta idea Este tío es de lucha Entonces Mi primario es fuego ¿No? Y el de él es lucha Pues Volador Tierra-agua O psíquico Contra lucha ¿No? ¿De qué se ríe, tío? Entonces Esta página es una mierda Hermano Es que me la has pasado Un defensa, capullo Tiene que ser en ataque Vete a tomar por culo, negro Está bien ¿Y por qué te ríes, tío? O sea, vamos a ver Tú Eso no tiene que ver Tú lo que tienes que ver en la tabla Juan Es de defensa Obviamente Es en plan Pones su tipo Y lo que le jode a él Es lo que tú sabes ¿Entiendes? Y si quieres saber Lo que te jode a ti Ponlo Es lo más sencillo del mundo Juan Lo que pasa es que si pones Fuego Y lo otro la ves Te salen todos los tipos Lo que le jode a los dos Vale, vale Entonces yo pongo aquí arriba Lucha Sufre en volador Volador, psíquico y hada Vale, vale, vale Claro, si tú pones Lucha y fuego Que es lo que estás poniendo Te salen lo que le jode a los dos Claro, pero yo no lo sabía eso, negro Porque no he usado esa vaina en mi vida Vale Si pongo lucha Me sale que sufre por dos Volador, psíquico y hada Ok Cambio de Pokémon O le meto una hostia Le voy a meter un bocán, ¿verdad? Todo por culo Joder, no le hace nada Coño, ha fallado Voy a cambiar ¿Tengo a alguien volador? Yo creo que no, ¿no? Yo creo que no tengo a nadie volador Y, por ejemplo Este tío que es agua Agua contra quien sufre Contra planta Y contra eléctrico Pero sufre por uno Contra lucha Y tal Pero por uno es normal ¿No, negro? Sufrir por uno Contra alguien Es que te hace daño normal Sufrir uno barra dos Es que no te hace daño, ¿no? Entiendo que sí Supongo Entonces Vale Pues ya está Voy a sacarme Voy a sacar La maripilio era tanque Y la maripilio era agua también ¿Saco la maripilio o qué? Pero claro Yo no sé si este tío Tiene un ataque tipo eléctrico Por ejemplo, ¿sabes? El machoque Lo mismo tiene Voy a sacar el chocho de ahí Lo mismo tiene un ataque tipo eléctrico Y mejor de la vida, ¿sabes? Es que como esto es random ¿Ves? Enrosque ¿Eso qué? Que se está enroscando el chaval ¿Y qué coño es enroscarse, tío? Se ha subido la defensa Y la precisión Ole, tu huevo Pues te voy a tirar Te voy a meter un tijeretazo A lo mejor ¿No? Bueno, el tijereta No, el de la tijereta no Le tengo que meter, yo creo Doble patada Le da igual Pero bueno Le voy a meter dos patadas En la boca Algo la haré Ya está Esfera oral Esto no sé lo que es Esfera oral ¿Qué tipo de ataque es, tío? Vale Golpe crítico Sería uno más Enrosque otra vez Vale, pues nada Otra patadita y fuera Esta web Me la voy a guardar negro Mira, de hecho me la voy a guardar aquí en favorito Era un máquina negro ¿Qué consejo más bueno da, coño? Doble patada en la boca Venga Ala Imagínate el segundo gimnasio, negro Imagínatelo Ala, hemos ganado Subnormal Ah, entiendo la referencia Crítica constructiva Subnormal Es verdad Buena referencia, la verdad Vale Es que es un sub de tier 1 Es un sub de tier 1 No, es un sub regalado Te voy a quitar el ratón Que luego te tiltea Vale Aquí no podemos capturar Voy a mirar a la roca ¡Ojo! Cable Link Un cable Link A ver para qué es eso Vale Cable Link Curioso cable Que hace evolucionar Algunos Pokémon ¿Para cuál era este, gente? Ninguno de los que tenemos ¡Ah! O sea, esto sirve para los de intercambio Vale, vale, vale Para los que hayan conseguido Por intercambio, ¿no? Vale, vale Graveler tal De puta madre No, es que lo que pasa Es que hay algunos Pokémon Que solo puedes evolucionar Intercambiándolos Y aquí como A ver, no sé si se puede o no Pero, bueno, se puede realmente Pero tienen eso Ahí dentro se puede capturar, ¿eh? Sí, sí, sí La cosa es ¿Quieres que me cure? Tengo al... Cojones el volador Cojones el volador Para que lo sepas Cojones volador, vale Pero no tiene ningún ataque volador Tenemos a Chocho Day Y le acrito listo Caos, lo oscuro Voy un ratillo, un momentillo A la ciudad y lo oscuro Vale Es que si no Si me curo con el vial ¿Sabes lo que te digo? Luego Vamos a tener que volver a la ciudad Y va a ser más coñazo Prefiero volver ahora Y el vial usarlo dentro de la cueva ¿Sabes? Yo creo que lo mejor va a ser curarlos ahora, ¿eh? Vale Vamos a curarlo aquí rápidamente en la ciudad Y así tenemos el vial Pa' dentro de la cueva Y ya lo usamos dentro Y ha tomado por culo Aquí está el de esto Pa' curarse, ¿no? De puta madre Eh, Necro De momento Del 1 al 10 ¿Qué te parece el juego? El juego un 10, ¿eh? No hay medio No hay medio Porque me ha tocado la polla Cristinini Ya, es verdad Cristinini ha sido Literalmente la peor líder De gimnasio, ¿eh? De verdad O sea Qué puta locura, tío Y vamos con todo el puto equipo Lleno de agua, ¿sabes? Vale, Juan Tú sigue que tengo que Voy a pedir Voy a ver si pido comida Pide, pídete algo ¿Y la música, tío? ¿Está hecha por ellos también? ¿O está sacado otros Pokémon? No, yo creo que La mayoría son de Pokémon Yo creo, ¿no, gente? Bueno, he escuchado Muchos temas de Pokémon Puede que haya algo De ellos también, obviamente Es de los originales La mayoría Vale, vale También imagina el curro De pillar un compositor, ¿sabes? Y que te componga canciones Y tal Ella es bastante fumada Ya bastante es que El juego está hecho entero De cero, ¿sabes? Vale Vamos a la cueva, Necro Voy a tocar un Zuba Como tus cojones de grande Vamos ¿Y esta señora quién es? Tiene una pinta Necro, hasta que tú no mires Yo no voy a seguir, ¿vale? Necro, viene un Pokémon Me va a pegar Juan ¿Qué? Cuidado Vale, al Pokémon ese Con el de falso tortazo, Juan Ah, perdón Vale Para capturar ¿Pero quieres que vea A ese Pokémon O que vea uno random De la cueva? Da vueltas por la cueva Si quieres Pero yo creo que Me parece que está puesto para Para lejos Jeobosello Chulguga Eodinji Alielo Jusil Suiznayo Kapoper Yuonte Desafía Hostia, puta Fampi ¿Este qué? Tipo montaña de esas Tipo roca, ¿no? Tipo roca Sufre con lucha Tierra Cero Agua Planta Vale Este Lucha Tierra Cero Agua Planta Pues lucha Le meto Un tiro Vital ¿No? O agua Aguayet Madre mía Cómo se jugaba Qué locura Ahora se jugaba Defender Esto le sube la defensa Supongo Ahí está Lógicamente Le ha subido La defensa especial Al hijo de puta Le meto otra Aguayet Bof El crítico Chaval Qué locura Hala Uno menos Y yo Esa página que me ha pasado la polla ¿Eh, negro? Ya Vale ¿A quién me ha enviado? Si me da igual Si es random Marston Este tío es agua y roca Pues le meto otro Aguayet Ah, no Porque es agua Puta, es verdad Vale Es agua y roca Vale Vale, ya estoy Estoy reía 100% Planta y eléctrico, tío Un momento Un momento Es entrenador esto, ¿no, Pan? Sí, estoy entrenado Le meto Un corte furia A ver qué hace Es que yo creo que Bicho no le hace nada, ¿no? Bueno, por ver La animación Vaya animación de mierda, ¿no? Giro fuego Estamos fuera Es broma No pasa absolutamente nada Me ha atrapado un torpe lleno de fuego Pero me he curado con lodo negro Por lo tanto Yo ahora mismo Mierda, me quemo Ay, ay, ay Qué dolor Me ha hecho daño el hijo de puta, ¿eh? Vale Si le meto un tiro vital Me lo follo, yo creo, ¿eh? Vamos a intentarlo Otro giro fuego Que me va a suda Ahí está Me la pela Tiro vital Me curo un poquito Otro tiro vital Y estamos dentro, ¿no? Negro del torneo Nada, negro Vamos a ganar este torneo Te lo digo en serio, ¿eh? Vamos a estar hasta las 6 de la mañana Un día entrenando, de verdad, ¿eh? Va a ser una locura La toma por culo Ya la han matado, ¿no? No le queda más, ¿no? Ya está, ya está Eso era tipo tierra, Juan ¿El qué tierra? Esa era tierra Ah, coño ¿Y por qué ponen una montaña, cojones? Vale A ver Supongo un fuso Voy a meterle una porción No puedes curarte No puedes curarte fuera de combate Coño, es verdad Me muevo por aquí Tienes... Mira, para curarte Mira, esa te cura Esa te cura ¿Y qué haces aquí, tú? Vale, por lo que estoy viendo Lo que han hecho es que no haya... Colmillo agudo Mira, míralo Creo que no hay Pokémon fuera, ¿eh? O sea, los tienes que hacer en la movida esta En la peste esa que sale, ¿no? Sí Si lo lleva un Pokémon cuando hiere a un rival Puede hacerle retroceder ¿A quién le podríamos poner esto, chicos? Pónselo a alguien que sea un poco rápido Porque si no, tiene mucho sentido Yo se lo pondría a cojones, yo creo, ¿no? A cojones En mi chat dicen Chocho Dile A ver, Chocho Dile no sé cómo de veloz es O sea, la cosa es que tú tienes que pegar antes Para hacer retroceder Si no, no funciona, ¿entiendes? Entonces, el más rápido es cojones 100% Mira a ver qué velocidad tiene Chocho Cojones o lolitas Claro Uno de esos dos Mejor lolitas Cojones no le estamos dando uso, ¿no? Bueno, pues déjaselo, Deba No, no, Deba, se lo quito, ¿eh? No, no, está bien, está bien Vale Ok, aquí parece que no sale en Pokémon No es lo que tú dices, ¿eh? Es en los fantasmillas eso, ¿no? Sí, pues Espérate, Juan, que le den por culo Un poco más adelante, ¿no? Un poco más adelante No suda la polla a todos nosotros aquí, hombre Cuidado, vale, aquí hay otro, ¿eh? Uf, este va a dar por culo Si te apetece ese, fíralo No, no me apetece Ah, no, me apetece luchar contra el tío este, digo No, vamos a pillar el siguiente, negro El siguiente Vale Mira, este de aquí Por ejemplo, ¿no? Recuerda los ítems que hay por ahí para pillarlos, ¿eh? Sí, de hecho, un segundillo Aquí había uno ¡Terratemblor! Ponte eso ahora mismo Abajo Ahí está Ataca con una sacudida sísmica Que afecta a los Pokémon adyacentes en combate Y baja la velocidad Esto es muy bueno A ver quién puede aprenderlo Lolitas Solo Es un poco... A ver Qué putada, ¿no? No, da igual Lo podemos guardar No, pero da igual Lo vamos a utilizar Baja para abajo de todo A ver que la potencia A punto era 65 60 A ver, podemos quitar Pedrada A lo mejor Pedrada joder a los poladores y tal Y esto jodería a otros tipos, ¿sabes? En plan, bueno Hace su función Mete 60 A ver, no tenemos por qué meterse a nadie Si solo lo aprendes A ver, lo podemos guardar Para más adelante Para un Pokémon que le... Para un Pokémon que le pegue esto, ¿no? ¿O qué? Puedes ponerlo por Pedrada realmente Pero tienes que entender Que eso no hace nada a los poladores Vale, tierra, volador, nada, ¿no? Ok ¡Negro! ¿Qué Pokémon tengo en el principio? Titef Vale, ¡Negro! Se viene Sí, contra eléctricos está muy bien Obviamente Bueno, a ver con qué sale Ocho Bueno, pero igual ahora tiene psíquico Y cuatro fumadas Métele Métele A ver, este nos vale para la misión, ¿no? Para la misión Juan ¿Qué misión? Captúralo ya Tenemos una misión de dar un bicho a alguien Nos daba algo Seguro que nos da una llave, Juan De Gachapón Vamos y volvemos ahora mismo, ¿eh? ¡Esta, hombre, hombre! Vamos a vestir lo que quiere Sí, al Gachapón otra vez Le tiene una Pokéball normal, ¿no? ¿O qué? Una Pokéball normal Sí, Pokéball La misión Es que realmente Realmente, chicos Más que el Pokémon No importa los ataques que tenga, ¿eh? Llegados a este punto Claro que en realidad Es lo que hablamos del año pasado Los Pokémon en este bloque Son skins Claro, claro Es que, a ver A ver, tienen sus stats Obviamente no es lo mismo BJ que un Mewtwo Pero, claro Si no tiene ataques buenos O sea, te puede tocar Es importante Te puede tocar un Mewtwo de mierda A ver Tijera X con staff Vamos a ver con qué staff Qué stats tiene Pero yo se lo daría Al NPC Se lo daría al NPC Y a ver qué nos da Porque es una misión Puede ser interesante Vale Se han ido a los muertos ¿Quién ha sido ignorado? ¿Qué estáis hablando? Se han ido a los muertos Oye Vale, ¿quieres que mire el Pokémon o qué? Sí, pero ¿quieres ir a hacer la misión? Porque si no, luego para volver Vale, dime dónde eres y voy Eh, no me acuerdo Sería en la ciudad anterior, ¿no? En la anterior a la que yo estoy Hostia, hostia, hostia Espérate Hermano, déjame pasar, cojones Vale Puedes mirarlo desde el menú ¿Cómo coño miro el PC? Aquí, ¿no? Que no hace falta Darlos en las misiones Ah, no hace falta darlos Que lo tienes que tener en el equipo No hay que darlos, tío ¿No te acuerdas que antes había un tío congelado? Y con tener un Bullpix ya contado Vale, pues vamos a hacerla Vale, vamos a ver este Vamos a ver este primero Este es el que hemos capturado Plácida Joder Bueno, es muy lento Y tiene ilusión ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Un momento A este respecto del último ¿Cuál? Esto es la habilidad de... Ah, esto es una puta mierda Es la habilidad del Zoro, ¿no? Pero claro, no nos vale para nada O sea, esto vale para competitivo En plan Te metes aquí contra alguien de estos Que no se lo espere Y se la lías Ya está Es la habilidad de Zoroark ¿Qué coño es Zoroark? Pero evoluciona, es verdad Da igual Este no creo que lo usemos Necro, ¿qué coño es Zoroark? Ah, un Pokémon Ah Vale Voy a lo de yo interneto Que es donde estaba lo de la misión Y voy a entregarle el Pokémon Pero no se le entrega Hostia, qué guapo Parece que tiene altavoz en la oreja, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo tendrás que tener en el equipo, Juan Porque si no, yo creo que si no Lo puedo sacar porque al PC se puede acceder desde cualquier punto Eso es la polla que le hayan metido, ¿eh? Ya, está bien En plan, que no haga falta irte a un PC No, no, que lo haga donde sea Eso es la polla, tío Eso es muy bien hecho, la verdad Buena decisión Porque te ahorra mucho tiempo también de no tener que volver Creo que es aquí dentro, ¿no? Mira, vamos a probarlo Yo le doy aquí al PC Y esto lo muevo Por... Yo que sé, por cojones mismo, ¿no? Si es por hacer la misión y ya está, ¿no? Claro, claro, claro Vale Era aquí dentro, ¿no? Sí Era este tío, ¿puede ser? Pokémon de tipo bicho y tal Vale ¿Podrías mostrármelo? Ah, veo que tienes uno A ver Interesante Así que aprenden estos ataques Me ha dado mucha información Ten esto Fossil Elix Un fósil Vale Esto está bien Eso era un Pokémon, ¿no? Está bien Puede estar muy bien Eso puede estar muy bien Fósil de un Pokémon ancestral Que vivió en el fondo del mar Parece ser un fragmento de concha marina A ver Lo que yo no sé Si nos va a dar al Pokémon Que nos tiene que dar O será random Claro Será random, ¿no? Yo creo que es random todo, ¿eh? Claro La cosa es Es el Kabuto El que ha muerto, ¿no? O el Humanite Ah, no es el Humanite Pensaba que era Es Kabuto o Humanite, chicos Es random, negro Pero negro es random Vale O sea La concha esa Nos acaban de regalar un Pokémon Sí, nos han dado un Pokémon Sí, sí Lo que pasa es que nos puede tocar Un puto mierdón como un castillo Pero bueno, está bien Algo es algo Te recuerdo que el Snorlax Nos tocó en el casino ese raro ¿Te acuerdas? Por la cara Hostias, es verdad ¿Te acuerdas? Vale Ponte en el equipo al otro, ¿no, Juan? Al Spinarak Ah, perdón Ya lo habéis hecho Al cojones Ya lo tengo puesto en el equipo Vale, nos vamos a la cueva, ¿eh? Estamos en la ruta 3 Aquí hay cosas secretas La roca esa ¿Qué roca? Ya la he mirado todas, ¿eh? ¿Sí? Claro, todas estas piedras Yo ya las he mirado, ¿eh? Viniendo para acá Hemos conseguido un objeto oculto Había uno solo ¿Y esa de ahí también? ¿Todas esas dos? ¿Cuál? ¿Cuál dos? A ver, salgo Salgo ¿Esa de ahí? Sí, y esta también la miré Sí, sí, miré todas Miré todas ¿Y la de atrás? ¿Esta? Todas, todas Bajándolas he mirado todas, tú Vale, vale De hecho, ahí es donde pillé el objeto Vale, vamos a seguir por la cueva Aquí ya hemos capturado, ¿no? Grande, Ibi Muchas gracias, tío Sí Vámonos Me cago en la puta Vale, esto no lo puedo capturar Así que da igual Es Kitty No, no me gusta A ver si sale un shiny, ¿no? Sería una polla, ¿eh? Creo que el año pasado Fuimos los únicos A los que le salió un shiny, ¿no? Creo que otra persona Fuimos un paro por ahí, pero sí A ver, lo que Hay una cosa A ver, puede que haya alguna zona Donde salgan shinies O algo Porque han puesto una norma De que solo puedes tener tres shinies Es raro eso, ¿no? O sea, eso es que Hombre, eso es que te pueden tocar shinies 100% Claro Habrá por ahí algo Que tenga más De lo que sea Vale Los ecos de esta cueva Son perfectos para la SMR Te relajarás tanto Que seréis incapaz de ganarme Cago en la puta Con una SMR Han salido ya tres así O cuatro, ¿no? ¿Cuánto Pokémon tiene? Dime que tiene uno Tu puta madre Tiene dos Vale Chicorita Chicorita Tipo planta Volador, veneno, bicho Fuego, hielo ¿No? Volador, veneno, bicho Fuego, hielo Mira, bicho Vamos por culo Han chupado la chicorita Placaje Me sudo la polla Y me curo con la mierda esa Y te meto a otra ¿Qué me ha hecho? Ojitos tiernos Me ha bajado el ataque No lo mato ya ni de coña, ¿no? Hostia, un golpe crítico Menos más, tú Vale Uno menos De puta madre Y me curo full Y me saca A no sé quién Me da igual quién me saque Un gulping Hostia, el bocachochos Es como yo Es el mismo Este tío Esto que era Negro, fantasma, ¿no? No me acuerdo Si era fantasma O siniestro ¿Qué coño es esto, tío? No me acuerdo No, fantasma no es eso ¿Esto es siniestro? ¿Puede ser? No sé si es siniestro La verdad No tengo ni puta idea ¿Es siniestro, negro? Si le meto tipo El corte furia Y le hago daño Es que es siniestro, ¿no? No Entonces no sé Qué puta mierda es eso, tío Hostias Es que no sé qué tipo es, tío No me sé el simbolito, hermano Será fantasma, ¿no? ¿Es fantasma? Es que no lo sé ¿Esto hace algo? Esto no hace nada Y contraataque Que no hará nada tampoco, ¿no? Bueno, me va a matar al final Me voy a ir de aquí, yo creo Es que no sé qué tipo es, tío Si subiese qué tipo es Volado, lucha, roca, fuego Acero, eléctrico Esto que es siniestro, supongo No, siniestro no es Fantasma Tiene que ser Sufre con fantasma Y con siniestro Creo que voy a cambiar Pokémon, ¿no? Para que no me joda Este tío sufre con fantasma Y con siniestro Por lo tanto Meto el chocho Dail Contraataque Me chupan la polla Puto spammer de mierda Y te meto Garra Umbria Hostia Si me hace contraataque Con Garra Umbria Me mata Puede ser, ¿eh? Lo voy a paralizar Joder, y falla el ataque Me cago en tus putos muertos Solo usa contraataque Solo tiene ese ataque Solo tiene contraataque Perfecto, no se puede mover Le iba a meter doble patada Yo creo, ¿eh? No, porque doble patada Si me lo hace a mí, me mata Tierra, fuego Hermano, le iba a meter Garra Umbria Que sea lo que Dios quiera Hostias Hostia puta Hostia puta Hermano Que puta locura Maripili Pa'lante, ya me lo cargo Que locura, tío Que barbaridad No se puede mover Eh, le voy a meter Le meto Yo que sé Le meto un canto helado de esto Y que me chupa la polla, ¿no? Que barbaridad, negro No tiene sentido Estarrando bloque, ¿eh? No tiene sentido Hemos terminado, ¿eh? Si quieres hablar Madre de mi puta vida, tío Dios Está muy tenso, ¿eh? Porque era una situación complicada O sea, no tiene ningún Pokémon Que le guansotee Y te puede matar a cualquiera Porque claro, le vas a reventar Pero no lo vas a matar A ver, Juan Cuando no sepas ¿Qué Pokémon es? Era veneno En Google Ya, pero lo metes en Google ¿Y qué busco en Google? ¿Simbolito del veneno? No Pero el puto nombre del Pokémon Ah, pero no es random eso Vale, vale Me creo que nos lo estamos pasando aquí muy bien Somos felices Venga, no te rayes Me voy a meter el vial, ¿eh? Me voy a meter el vial ese Sí, el vial, anda, Juan Y voy a guardar No te estreses, negro Que esto es para divertirse Sí, sí Esto es una diversión de locos Hostia, a mí mismo ¿No te está divirtiendo? Mira qué coleta, negro Y con el pelo azul Las que a ti te gustan Mira, este es un NFT de eso Hostia, otra vez otro combate Me cago en la puta Vale, ¿a quién meto para entrenadores primero, negro? Hemos dicho que es Chocho, Dyle, ¿no? No, pero el titeo no es malo Lo vas a decir Tienes que tener cuidado No, el Chocho también está bien Como tú veas No era malo ese Meto Chocho Tanquea y tal, ¿sabes? Pero tienes que tener cuidado Ay, me podría haber curado atrás Es verdad Pero bueno, da igual Bueno, estamos bien Si no hay bichos ni nada ¿Es por aquí el salón del manga? ¡Oni-chan! Te representa, ¿no? Joder, que sí te representa Idol Sakura te desafía Joder, tres Pokémon Vale, agua Hostia, Juan Me voy ¿Por qué te vas, tío? Si es agua, gilipollas Es agua, ¿no? Me voy porque soy entrenador Ah, vale Es agua Pues le meto un doble patada Que no tiene nada que ver con agua Pero bueno, por lo menos le jodo la boca Ahora, toma por culo Venga, pégame tú algo de agua ahora Enrosque Mira, se está enroscando el chaval Enroscarse me suena a Donu No sé por qué No veo que hambre, en verdad Le voy a meter doble patada Negro, ¿te has pedido algo de comer? ¿Sí? Hazme así, por lo menos O algo Negro ¿Te has pedido algo de comer? Hazme así Mira, uno menos Chocho de ahí fuera Gulpin No sé quién es Gulpin Da igual, no voy a cambiar Hostia, otra vez mismo Me cago en sus muertos No tendrá contraataque, ¿no? Vamos a testearle Este tío es tipo veneno, ¿no? Veneno Lo mato con Tierra o psíquico Tierra o psíquico Le voy a meter paralizador A ver si tiene contraataque Que no creo, ¿no? Porque eso es random Eso era el Pokémon de antes No tiene nada que ver Contraataque ¿Otra vez? Pero negro, ¿de qué te ríes? Esto es random ¿Por qué tiene otra entrenadora El mismo Pokémon Con el mismo ataque? No te oigo, ¿eh? No te oigo Pero bueno, da igual Vale, tierra y psíquico Hostia, ¿y ahora yo qué hago, hermano? Tierra y psíquico Tierra ¿Quién tenía ataque tipo tierra? Tío, no me acuerdo ¿Se puede ver en algún... De alguna forma? ¿Puedo verlo de alguna forma? ¿En Pokémon? Si le doy a este... Vale, datos Perfecto, se puede ver Este tenía nada Nada Mira Debería sacar a cojones, ¿no? A lo mejor Lo que pasa que cojones Es... Normal volador Me la pela, ¿no? ¿O no me la pela? Me la pela Yo creo que me la pela Me la pela Así que saco a cojones Estoy aprendiendo negro Poquito a poco Así se aprende Lentito y con calma Venga, contraataque Y besudo a los huevos Y este tío Sufre mucho con tierra Por lo tanto Le meto Un puto ataque óseo Que me lo follo Mételo un ataque óseo Venga Pon Toma hostia Pon Toma hostia Bof Que locura, negro Que locura Que barbaridad De serie No tiene sentido Vale, fuera Chocho Dair, fuera Ahora me toca ¿Quién me toca a mí? Butterfree ¿Ese es el que Askechur liberaba y lloraba? Bueno, eso, ¿no? En la serie Este, este No hubiera caliado aquí Ya no levantó arena Es volador y bicho Y yo soy normal y volador Mira, volador Nada y normal Nah, me supa la polla Y tú eres bicho y volador Bicho Volador, roca, fuego Y volador Roca, eléctrico, hielo Tengo algo de roca ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Cambiamos de Pokémon? No le meto una hostia, tío A ver Tengo que tener algo Mira, es Roca, eléctrico, hielo Roca, eléctrico, hielo Vamos a ver Roca ¿Tenemos algo de roca? Nada Mira, este tiene pedrada Y este tiene lanzarroca Sacamos al Bulpix Pero el Bulpix es Tipo Tipo fuego El tipo fuego Le jode tierra, roca y agua Por lo tanto me suda la polla ¿No? Efectivamente Así que lo voy a cambiar por el Bulpix Negro, ¿cómo lo estoy haciendo de momento? Bien, porque estoy siendo estratégico Como en el torneo ¿Eh? Así Ok Venga Y con Clitori Le metemos Giro fuego Que me da igual Y él es Bicho y volador Le voy a meter un lanzarroca Porque además como una mariposa Me meto una pedra y la mato ¿Sabes? O la aplasto también ¿Qué está pasando? A la tormenta de arena de antes Y a él también le zarandea Porque es gilipollas Pues le lanzo Y yo para allá, ¿no? ¿Qué pasa tú? Basta, ¿no? Le tiro a lanzarroca Me lo cargo de una, ¿no? Le saco seis niveles Ah, qué coña Vale Creo que ya está, ¿eh, negro? Nice Bien, bien, bien Va, mete Kudasai ¿Eso qué significa? ¿Eso qué es? Menos mal que por lo menos Estás usando la tabla de tipos Que es lo más básico, cabrón Bien Joder, pues ya corta la frase Para que diga todo eso Venga, siguiente 600 euros Bien Vámonos Aquí un objeto Defensa especial por dos Nada, sigue Vale ¿Qué pasa? Cuerda huida Bien Pero, ¿y por dónde se sigue? Por abajo, ¿no? Por abajo donde está el otro Me voy a curar Voy a ir muy safe, negro Sí No, 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 claro Hay que ir safe Está bien hecho Voy a volver a la tía esta Y que me cure Y que me rellene el vial Sí, sí Sobre todo porque no hay Pokémon salvajes Entonces no hay problema Puta, me he equivocado, tío No me acordaba Genial Música de Duster 2012 empieza a sonar De forma estridente Esclile Esclile Este tío me lo follo Negro, tranquilo Mira, tiene solo dos Pokémon Y uno es Metapod Que es tipo bicho Por lo tanto, yo a los tipos bichos Como bien sabéis todos Le meto volador, roca o fuego Por lo tanto, le meto Le voy a meter garraumbria En verdad Y me lo voy a cargar rápido Acoso Eso está feo, ¿eh? Golpe crítico Voy a ver Mira lo que me ha hecho ¿Ha sido infectado con qué? Ah, vale Ahora me acosa y me pega, ¿no? Le meto el garraumbria Chúpame la polla Tranquilo, negro Me cargo a esta tío Y voy para arriba Para curarme, ¿vale? Tú tranquilízate Hay hadas, sí Hay hadas, chicos Hay hadas Hay tipo hadas Vale Creador de videotutoriales Para rales Está por Silicon Valley Silicon, ¿qué coño es? Esto, ¿qué coño es, hermano? Parece un erizo Con muy pocos pinchos Tipo bicho también Pues le meto el garraumbria No, pero Terratemblor No lo aprende el Chochodile, chicos Porque como es random Se supone que es otro ataque Solo lo aprende Kirlia Vale ¿Me entendáis? No podemos Ojalá Ole Toma por culo Me voy a curar ¡Cúrame! Sabes que no te habías muteado, ¿no? Te daba igual, ¿no? Supongo No, pero no Por cierto, otra cosa, Juan Siempre que te saca un Pokémon El mismo Siempre va a tener los mismos ataques O sea, es random Pero una vez, ¿entiendes? Ah, ve Yo esto tampoco lo sabía Claro, si tú te encuentras a uno Y tiene esos ataques Siempre los va a tener A no ser que sea de MacBerry Y tendrá otros Una cosa Yo me encuentro un Pokémon salvaje Ponte que yo me encuentro un Rattata Y tiene unos ataques Si me vuelvo a encontrar un Rattata salvaje Tiene lo mismo Lo mismo, sí Así es Pues son random Y lo mismo con los entrenadores Si, coño, es una vez Pues no, no Random tiene que ser siempre Garombia El nuevo Zarrón Dile que borren Que quiten el juego Y hagan otro No, no, no No puedes pasar por aquí Hasta que terminemos de trabajar Tenemos algo muy importante entre manos Vámonos Ve abajo donde el Dabstep Ah, ¿hay más cosas? Vale Vamos, ¿eh? Tiene dos Pokémon Vale Recluta en FT Carla Tiene Spinarak Que es bicho y veneno Bicho y veneno Bicho es volador, rocafuego Tierra psíquico Este tío es una mierda en verdad Para esto Pero bueno Le voy a meter Garombia Y a chuparla Como siempre, ¿no? Garombia El nuevo Bozarrón Cuidado Al abis No sé ni lo que es Y me he pegado Y me suda la puta polla Y le meto Garombia Otra vez De Punta Umbia Un saludito para todos los de Punta Umbia Que no estén viendo Que serán muchos Venga, afuera Toma por culo Siguiente Pokémon Venga A Pidgey Ese es volador, ¿eh? Le meto una hostia Que me lo reviento, tú Mira, a Pidgey Le meto yo Hostia, un momento Nah, a Pidgey Le meto yo una Garombia Me iba a tomar por culo Y he fallado No afecta Eso no lo sabía Se me había olvidado Tiro Vital Hostia Cuidado Estoy bien Le meto una pata Yo le meto una pata A un pájaro ¿Y qué pasa? Lo reviento, ¿no? Tú imagínate Veo un pájaro Y meterle un patadón Vale, tranquilito Voy a volver Literalmente a curarme, ¿eh, negro? Voy a volver a curarme, ¿eh? Yo creo Vale Venga, afuera Ahí está Pone que si eso no me estaba Al libre mercado Vale, voy a ir abajo Que me han dicho, negro Que debajo del tío Que sí, que sí, joder Todo el puto rato Sabes lo que hay ¿Qué? Que sí, que sí Que todo el puto rato Te cubre 20 veces No, pero digo aquí abajo Ah, no, aquí abajo ni nada, ¿no? Oye, si tienes surf ¿En estos lagos puedes usar surf? No sé si podrás surf Pero seguramente caña de pescar Sí hay, sí Pero no tiene sentido Porque Oh, caña de pescar estaría guapo, ¿no? Claro, pero no podrías capturar Porque ya es que ha actuado aquí O sea, no tiene mucho sentido eso Vale Vámonos De la cueva esta salimos fácil Es que ahí abajo creo que está el final Y aparte hay un objeto ahí abajo Que no he pillado todavía Vamos a pillarlo, ¿vale? Tranquilo Puede que haya cosas secretas y tal, sí ¿Aquí hay cosas secretas? Míralo en el documento ese que tú tienes ¿Dónde estamos? En la cueva, ¿eh? Mira, aquí hay esto Cueva Cinta Focus Cueva Ni puta idea Cinta Focus Negro ¿Eso qué? El Pokémon que la lleve Puede resistir un golpe Potencialmente crítico Y quedarse con uno de vida Vale Un momento, gente Pero espera Espera, espera un momento Espérate ¿Se rompía la cinta Focus? Ah, no Pero tiene que resistir un crítico No es la banda Focus Puede resistir un golpe Potencialmente crítico, pone No golpes Potencialmente críticos Claro, si no sale crítico, no A ver No está mal La podemos meter por si acaso A algún Pokémon si queremos Y para competitivo también O sea, la tienes ahí Si te metes un crítico Lo vas a aguantar Vale En la que se rompe la banda Focus No está Entonces, bueno Se puede poner algún Pokémon, ¿eh? Pero una cosa, negro El Pokémon que la lleve Puede resistir Ah, que no hace falta que sea crítico Escúchame Pero aquí pone Puede resistir Lo mismo no lo resiste, ¿eh? A ver, una probabilidad Ah, vale Este es aleatoria Se beneficia que te maten Vale Talado tu puta madre Claro La meña está cuajada Oh, de verdad, tío Que me echa niñato La madre que me parió Ah, tiene Tiene un 10% Entonces De momento deja la hispan Por culo Que la chupe Aquí hay otro entrenador Y aquí está la salida, ¿eh? Pero por aquí Está esto Vamos a mirar qué Pokémon habría aquí, ¿vale? Por curiosidad ya simplemente Hermano, es la peluca de alguien, ¿no? Parece una peluca, tú La llegan a la comida hoy o mañana A las 4 de la tarde ¿Vale? En verdad me he peleado con este por la cara Me dijeron que vigilar de esta hueva Si quería ganarme 0,000 Un Pokébitcoins No pienso fallar Me he peleado con él por la cara Podría Eso está bien Podría haber salido Pero bueno ¿Era bueno ese Pokémon? De efectivo, sí Parecía el pelo de Donald Trump, ¿no? Un Pokémon, vale Está bien Maril Agua Y... Coño, siempre se me olvida ¿Eso qué mierda es? Hada, ¿no? Eso es Hada, ¿no? Creo Agua y Hada Planta eléctrica Veneno acero Había algo de acero aquí, ¿no? No, le voy a meter a la rombriz Impresionada Oh, Dios mío Me he impresionado Otra vez A mamarla Uy, nivel 19 el Chocho Dail, ¿eh? Cuidado, ¿no? Este es el cap, ¿no? Nivel 19, Necro Sí Ah, que hay más cueva todavía Me cago en la puta Claro, claro, claro Me cago en la puta Hueso grueso ¿Eso qué es, Necro? Un extraño tipo de hueso Que potencia el ataque Suelen llevarlo Cubone o Marowak Vale, eso lo voy a hacer Vale, aún queda Y hay objetos, ¿no? Por ahí abajo Sí, hay objetos ¿Me curo? A ver, voy bien, ¿no? Me faltan dos de vida Vale, está bien Todo ya está A mintear se ha dicho ¿Cómo? ¿Te preocupa la corriente vital del planeta? ¿Y a mí qué me importa? No vea, hermano Cansáis lo mismo que la vida real La madre que me parió Vale, ¿cuántos tienes? Dos No, está bien ¿Jorsea? Chochodile Mételo en una garrumbría buena ahí Enrosque Hay un montón de ataques que se llevan En Horsea este Pokémon me gusta a mí ¿En qué evolucionaba, tío? No me acuerdo Horsea Luis Evolucionaba en... No me acuerdo qué polla Pero estaba guapo la evolución, la verdad Vale, este tío fuera Y va a sacar a Azuril Esa es la evolución del Marwil Ese raro, ¿no? Vale, este es normal Y Hada No puede usar garrumbría Porque es normal Negro Porque te estoy escuchando Y estoy atendiendo ¿Vale? A Hada le afecta mucho Veneno y acero Y a mí que soy agua Me afecta planta y eléctrico Le voy a meter una pata Por ejemplo, ¿no? Telépata Apuntó a Chocho Dail Apúntame a esta, monstruo Toma, apunta a esa Venga, no va por culo Vale Nivel 19 Estamos fuertes, ¿eh? Quiere aprender poder reserva Dale Es psíquico Cuanto más subas las características de usuario El mayor será el daño Es que a este no le va bien Porque él es físico No, no se lo ponga, Juan Pues ya está Pero era para cojones, ¿eh? Por eso ¿Vale? Venga, otro menos Me he dejado llevar por el FOMO No lo he entendido, eso La verdad, esa broma no lo he entendido ¿Qué ha pasado? ¡Ojo! Cinemática, ¿eh? ¡Hostia, Juan! ¡No te has curado, loco! No deja un paso más Hemos llegado nosotros primero Y por tanto Todo lo que hay en esta cueva Nos pertenece El jefe fue muy claro Tenemos que extraer todos estos cristales Y eliminar a cualquiera Que quiera entorpecer nuestro objetivo ¿Esto es un combate doble? ¡Hostia, Juan! Vamos a espabinar aquí Tengo mucho que la voz Guille y Gema ¿Cómo? Vagón Vale Donald Trump Y un bicho Vale, hostia Cuánta gente Vagón ¿Qué tipo de pescado de este? No, eso es dragón ¿No? Hielo, dragona ¿Esto qué es? No, hermano No puedo con uno Imagínate con dos A ver Joder Yo voy a meter Garraumbría Saco, yo creo ¿No? Ok Le meto Garraumbría Al gilipollas este Y Titef Un momento Este es bicho Dragón ¿Qué le duele? Hielo, dragón y hada Pues le meto ¿Y este qué? Bicho y veneno ¿No? Veneno Y bicho Volador, roca, fuego Debería cambiar Pokémon Yo creo, ¿no? Porque En verdad Pero bueno Le voy a meter agua A este también Y me lo jodo Venga Le hago algo Está bien Churiquen de agua Me suda la polla Me suda la polla Me suda la polla Pero para ya Para ya Hermano, para Cinco veces negro, ¿eh? Garraumbría Venga, un bicho Toma por culo, ¿no? Venga, el siguiente Vamos A chuparla Venga Venga Vamos, vamos, vamos Venga Solo queda el tonto este, ¿no? A ver ¿Tú qué eres? Tú eres dragón, ¿no? A ti te jode el hielo Dragón y hada Pues te voy a meter Puntaumbría también Chuparla Y con este te voy a meter Un tiro vital, por ejemplo Cuidado Ciclón Ojo Tiro vital Boom Negro Uf, me curo un poquito Negro, ¿eh? Garraumbría en Joyer, ¿eh? Y este ya me sudo la polla Así lo voy a matar Negro Increíble Literal, Juan, ¿eh? O sea, es el nuevo bozarrón, ¿eh? Necesitamos que alguien haga Es el bozarrón de esta serie, ¿eh? Necesitamos que alguien haga un fanar Como lo de la otra vez Ahora tendremos que buscarnos un trabajo de verdad Ole Toma por culo ¿Qué hacemos ahora? No nos prepararon para esto en el curso express Para ser reclutas del equipo villano Dejadme esto a mí, panda de idiotas ¿Quién viene? ¿Esta quién es? Es el jefe Señor Musk Es Elon Musk Vaya par de inútiles Así es como defendéis el proyecto de NFT Inadmisible Si os queda muy grande No valéis para nada Ya sabéis cuál es el lema del team NFT, ¿verdad? O no valéis tampoco para eso Por un futuro lleno de valor, señor Exacto Y si de vosotros dependiese este futuro Valdría menos que un poque cuarto de madera Es francés en mi cabeza, ¿vale? Que ya se la puto a boca Pero, ¿sabéis qué? Quizá sí que pueda encontrarnos O que entramos un hueco en el mercado Es que si no, ¿qué hacen? Entonces le pongo ¿Hace con la pistola? No, por favor, señor La pistola de Minteo, no Denos otra oportunidad ¡Ah, socorro! No, por culo Hostias Soy un defensor de la meritocracia Por eso en mi equipo No hay cabida para los incompetentes como ellos En cuanto a ti Será mejor que dejes de interferir en mis planes ¿No ves que el team NFT solo busca el bien de la humanidad? Con mi tecnología vanguardista Puedo llevar a dos Pokémon a su máximo potencial Para que alcancen un gran valor ¿No te gustaría ver a tus patéticos Pokémon de nivel bajo Convertidos en que Artura sube poderosa? Imagínate lo que podrías llegar a hacer Pero eso requiere de una cantidad de energía incalculable Energía que podemos canalizar gracias a estos cristales, ¿entiendes? Nadie los quiere, nadie los usa Están mejor aquí desesperdiciándose en medio de una triste cueva No, ¿verdad? ¿Tú me entiendes? En ningún momento pretendía hacer daño a nadie ¿Cuánto pago para hacer? Espero que hayas podido comprender un poco mejor mis intenciones Entiéndeme, yo mismo habría combatido contigo Para que te quedas en clara las cosas Pero soy un hombre muy ocupado Así que espero no cruzarme contigo de nuevo Y tener que repetirlo todo, ¿sí? No, que vaya en chanza Ay, no te preocupes por ello Ahora son mucho más útiles Me voy Vení a coger la cueva Ha pasado Te has convertido un árabe De repente Hombre, a di ripinti Es marroquí y francés Es una mezcla Porque si crió arriba de Francia Había marroquís Hombre, son 50 euros Ay, este doblaje que estoy haciendo Vamos a ver Esta gente, ¿qué? Es que, negro, si no le ponemos voz No tiene sentido No puedes Se ha convertido en una estatua Vale, ¿aquí no hay algo secreto, negro? Vale, alguno lo tenemos que hacer marroquí, ¿vale? Salimos ya, ¿eh? Nueva ruta, ¿eh? ¡Ojo! ¿Y ese sitio? ¿Y esto qué es? ¡Y yo! ¡Es la intro de Arales el Capo! Sí, es la ciudad de Álex Hostia, qué puta locura ¿Qué coño? Ah, es la tryhard Pétete ahí, Juan Han hecho la puta intro de Arales el Capo entera, ¿ves? Sube por arriba, se atran los carteles y todo, ¿no? Espera, espera La vida de una no-hitter está llena de estrés Hasta el mínimo roce puede ser nuestro final No te voy a mentir Desde que probé el Sekiro no soy la misma persona Quizás deba probar cosas nuevas ¿Crees que podría hacer una run no-hit en Kingdom Hearts? Joder, esto es la ciudad literalmente de Álex el Capo, ¿eh? Sí, sí, está guapísimo, ¿eh? Qué locura, tío ¿Ha intentado hacer alguna run en los videojuegos? Me pregunto si será difícil hacer una del Pokémon Esmeralda ¿Qué dice este? ¿Cuál es tu juego favorito? ¿Y por qué es Hollow Knight? Esto no sé por qué es francés también, ¿vale? ¿Papelera? ¿Vacía? ¿Vale? ¿Subimos o tiro para arriba? Me estoy mirando por ahí Hermano, mira, mira, el Hollow Knight Váyalo Hermano, el Álex el Capo ha llegado aquí Se va a hacer una paja, ¿eh? ¿Ha llegado, chicos? ¿Ha jugado esto el Álex el Capo? ¿Ha llegado aquí? No, aún no Llega la mañana No ha llegado, hermanos No le hagáis spoiler, por favor Pero se va a hacer una paja Dice uno ¿Subimos o tiro para arriba? Literal, Juan ¿Es un chino? Casa de Bri Hostia, mira Hostia Está el Bri Las máquinas de refrescos venden objetos curativos Aunque creo que no estiman con los precios Vete metiéndote en todas, si quieres He salido a pasear un rato Porque necesitaba tranquilizarme 14 run de Liza Y en todas faltaba daño En todas Hermanos, literalmente Todo referencia del Álex el Capo, ¿eh? Ya, estaba a misión Llevo un spiel Porque sé que a Alex Le gustan los Pokémon redondos Mira, no tiene cuello como Alex Me encanta De hecho, ese creo que es el starter de Alex Te lo ha pillado, ¿eh? ¿Este? Sí ¿Y cómo sabes tú eso, tío? Que está haciendo metagaming Hola, buenas tardes En su directo Léet un poquito, negro Que me estoy dando aquí la boca, coño Eh, Juan Hombre Es tu un punto rum, cabrón Tengo que ir a trabajar Pero me gustaría intentar pasarme El jefe final del Final Fantasy 7 ¿Qué debería hacer? Me inventará una excusa para llegar Tarde Claro, Juan Quiere dar más rápido Y yo le doy Es que si le doy rápido no va Vamos a ver Si le doy rápido no vale lo de antes Venga, te lo hago bien Hijo, ya es mayorcito Como para estar faltando el trabajo Por videojuegos Señora Señora Tiene usted mucha razón Métale un Con el bastón en la boca al niño ¿Vale? A ver aquí A ver, solo aquí ¿Este quién es, tú? Ah, este es el Bri, ¿no? Sí Madre, vaya récord Llevo de hacer stream En estos dos meses Llevo dos streams Oh my god Es verdad que el Bri Ya no se diré estos, ¿no? El Bri era muy bueno Con el francotillado En el Call of Duty, tío Se perdió, ¿no? Eso se perdió Vale, vamos para arriba, ¿no? ¿Esta quién es? Niña con el pelo de colores La vida de una idol No es sencilla, ¿sabes? A veces me siento como los Pokémon Que salen de la llave alta Mirando a todos los lados Buena marihuana Aquí a lo mía, Juan Te lo juro, ¿eh? ¿Sí? Se ha fondo un poro, loco Pues escúchame Diré que te da un poquillo, ¿no? Así te relajas Diré que entre Se está pasando Cuidado con el ramen Del restaurante No hit Lo lleva una talcai Y te destroza solo con olerlo Vienes a retar al líder de gimnasio Equipar objetos a tus Pokémon Te puede ayudar con tus objetivos Mira, de hecho Me has caído bien Te regalaré esto Juanito ha encontrado pila ¿Qué coño es pila, negro? Dale Batería de usar y tirar Que sube el ataque De quien la lleva Cuando recibe un golpe De tipo eléctrico Joder, qué cosa más específica, coño Ya, es eso Claro Si hay alguno de eléctrico Puede estar bien Pero lo que pasa es que se gasta, ¿no? Esas cosas hay que Pues yo qué sé No, pues ni puta idea, ¿no? Vale Esto es una cueva Mira, hay unos Dito Son rubios Mira, Dito Donald Trump Abajo, ¿lo ves? La cueva no me la es peligrosa No puedo dejarte pasar sin permiso Lo siento Cómeme los huevos Hombre, has reído La saga de archivos De las tormentas De Brandon Sanderson Hombre, de ahí ese trapiro No se sale Hombre Ciudad Traijar Más difícil que el juego del calamar Escúchame Esto será El líder será El capo, ¿no? Eso estoy por hecho Aquí podemos capturar Aquí podemos capturar ¿Se han curado todos? Pipo era un buen Growlite Julia lo adoraba Cada año hacemos un ritual En su honor Venimos aquí Y alzamos un chupito de energía Mientras decimos en coro Voy contigo, Pipo Hermano, qué guapo, tío Es increíble Con las estatuas del perro Qué locura, tío Qué locura, tú Qué barbaridad, tío Moriré por ales el capso Es que está lleno de referencias Ya, ya, está increíble Es increíble, tío Qué locura, tú Pila, otra vez Tócate la polla Juan, ¿tienes que Curado los Pokémon? Sí No Vale Pero también Cambio a Titef Sí Para capturar Sí Vale Sí, a ver radio, chicos ¿Capturo aquí, negro? Sí Se viene El niño chico este Que tiene toda la cara De que ha quedado siete Para ver Puede estar bien, eh Puede estar bien este A ver cómo sale A ver cómo sale Vale Pues le voy a meter Falso tortazo, ¿no? Sí Trapiché, hostia Esto de los míos Esperemos Esperemos que no tenga nada psíquico Hostia No, pero pasa nada Ya, ya, da igual Pero vale, ya Le meto Pokéball, ¿no? Sí, sí Lo tuviste en la primera Twitch Cup, cabrón Pero ¿tú te crees de verdad Que yo me acuerdo de lo que hago, tío? Pokéball Joder Vale ¿Le tiro una Super Bowl, negro? Eh... No, tiro es normal No te estás haciendo nada No tienes problema Ya, pero como el dinero da igual Supongo Sí, pero bueno ¿Ves? Que no hace nada A ver Igual tiene alguna A ver qué pasa Es que igual es una puta vida Solo tiene transpicción No tiene habilidades ¿Qué coño es esto? Hombre, tiene pinta de ser un gilipollas También te digo Claro A ver, cara gilipollas tiene ¿Qué ha pasado con Canuto? Uy, no empecéis a tocar No empecéis a hurgar la herida, eh Joder, negro, coño Esto es increíble Magnitud 5 Hostia Vale Me sudo la polla Pero Magnitud es buen ataque, ¿no? Y yo le voy a tirar una Super Bowl, negro Vamos a escatimar el gato Ya se la ha dicho que sí, Juan Ya está bien Escúchame Magnitud está bien como ataque Y yo, ¿qué pasa? Juan, mira Cambia si quieres a... Ponle paralizale o lo que sea Una última, ¿vale? No lo entiendo Lo voy a paralizar No, va a ser una puta mierda, ¿sabes? Otro falso tortazo ¿Lo dejamos uno de vida? Sí, puedes hacerlo si quieres Magnitud 6 Hasta luego Vale Uno de vida Y... A ver, si no lo pillas o lo que sea Le puedes paralizar Pero bueno, tira una Pokémon O lo que te salga, cojones Si tampoco... Si no le pillas ahora Tira otra Super Bowl Este tío, ¿qué pasa, tío? El hijo puta Es muy escurridizo, ¿eh? Cámbialo Te lo he dicho 20 veces Paralízalo Negro, no me puedes hablar así Porque es más amargo Cambio Que si se va a poner ya como mi padre Magnitud 6 Chocho Day ¿Qué pasa? Muerto, Juan A ver, habrá que ver luego Qué es lo que aprende, ¿no? Porque... Paralizador Falla Joder, hermano Esto qué coño es Último Pokémon El último Pokémon de... Psicohonda Tiene Psicohonda No está mal Tiene cositas, ¿no? ¿Otra vez ha fallado? Esto es una puta broma ¿O qué? ¿Otra vez? Negro, tengo susto, ¿eh? No, yo también Cambio Pokémon ¿A quién meto? No sea, que quieras Puedes cambiar a Maripilli Si quieres Tiene restos Que no entiendo Lo que está pasando Este no te lo va a matar Tiene Pokémon Hasta que lo pilles, Juan Ya, sí, sí Eso es lo que voy a hacer O sea... Va por culo Entiendo que lo pillaremos En algún momento, ¿no? No entiendo nada, tío Está a uno de vida Manito 6 Si no podemos paralizarlo y eso Pero claro, es que no podemos Vale Voy a tirar Super Balls No, él no te va a hacer nada Tírale, tírase La hay que gastar todas Si quieres Este hijo de puta No creo ni que le metamos No lo sé Ahora que estas tienen Ahora, aquí se viene Joder, chaval Hijo de puta ¿Será cabrón? Lo que ha costado, hermano Qué puta locura No, paralizarlo podíamos Chicos Lo que pasa es que Casi no lo mata el otro Es mucho Y ha fallado 20 veces Magix y de la gente, ¿no? Ah, Magix y estaría bien Si quieres se lo cambio ahora Vale Vamos a mirarlo A ver qué tiene Era especial, ¿no? Gente, Jix Natural Naturaleza modesta ¿Qué pasa? Hostia, ataque especial Cuidado aquí Cuidado, es tochísimo, ¿eh? Es tochísimo, ¿eh? Es tochísimo, ¿eh? ¿A qué nivel evolucionaba esto, gente? ¿O era con alguna piedra o algo? ¿Cómo iba? No, es mucho hecho esto, ¿eh? Tiene psicohonda Al 30 Magnitud y trapicheo Vale, al 30 Lo dejas ahí Lo guardas Y cuando lo pasemos El gimnasio y tal Que sube el cap A nivel No me acuerdo Ah, no se sabe Todavía el siguiente Vale, vale, vale ¿A qué nivel sube, negro? Podemos hacer un gimnasio más, ¿eh? El tercero no sale Lo que es O sea, solo hay dos gimnasios hoy Pues entonces se podrá hacer este Y ya está, supongo Grande, da dos Tengo yo, Juan Cinemática Yo tengo una hora 40 minutos, ¿eh? ¿Qué me han roto la carretera Los payazos, esto? Ha sido hit, sí ¡Ah, coño! ¡Que te la le escapo! La carretera Pero ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué? Anda, ¿y tú qué quieres? Tú y yo no conocemos, man Llegar al gimnasio, dices Pues ya somos dos Y estamos jodidos Porque yo soy el líder A lo mejor no me ha reconocido Con el maquillaje y la peluca Pero soy Alex el Capo ¿Y tú eres? Pues mira, yo te hacía recopilación de antes Pues mira, Juanito Se han pasado por aquí Unos mans del team NFT Y me han dejado la ciudad Echa una mierda Con sus tormentas magnéticas Y sus mierdas Mira este bache Por lo menos no ha sido tan destructiva Como una tormenta De cierto lugar que conozco Pero aún así me temo Que el dinero de mis impuestos No será suficiente Para pagar la reparación De esta carretera Quizá me haga falta Algún que otro material de construcción ¿Podrías ir a buscar A mi amigo Felipe? Con las horas que le he hecho A Minecraft Seguro que tiene algo de sobre En un cofre de basura Ya todo lo mío lo tiré a la lava ¿Que dónde está? Yo que sé Búscalo en Google O vete a su casa Que Brino sabrá Y no tardes mucho Que a este paso saldrá el Simson Antes de que apoyemos esto Qué guapo, tío Lleno de referencias Lleno, 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 tío Oye, ¿aquí no hay centro Pokémon? Sí, aquí, coño Voy a curar los Pokémon, ¿vale? Sí, cúrate Centro Pokémon Ahí está Bien Terere No tenemos nada de gacha, ¿no? Tú tienes gimnasio No tenemos ni puta idea De lo que hay en el juego, ¿eh? Cero idea, de verdad No, no, en serio Uno, no nos hemos quedado Dispolear Dos, tampoco nos han dicho Y yo no quería saber tampoco No, no, yo no sé nada Aparte Obviamente, claro Somos 32 participantes 8 gimnasios ¿Sabes? ¿Quieres caramelos? Sí, sí, dile que sí Aló, policía, dile que sí Toma, disfruta ¡Vamos! Caramelos raros Nos ha dado, ¿eh? ¿Cuántos? Nos ha dado 99, ¿no? Si lo puedes hablar con él 99, negro De puta madre ¿Subimos? ¿Hasta el cap? Sí No, ya tenemos el cap En el cap ya estamos, es verdad Vale Pues, ¿nos puede dar más? Sí, sí, ya está Son infinitos, claro que sí Vale, pues ya sabemos Cómo va esto, Juan Cuando creamos Venimos aquí o lo que sea Ya está Se lo pido tres veces Y no tenemos que venir En toda la serie, a lo mejor Ya Bien, bien ¿No? A ver, ¿se acumula eso o no se acumula? Recuerda movimientos del Smoch 1 No, de momento no, ¿eh? Mira, mira esto, negro Ya está Ya tenemos caramelo para todos los juegos Para toda la serie Otra vez, por si acaso Va, para Mira a ver la basura Anda Shhh, reládate Voy a hablar con esta primero En esta ciudad En esta ciudad se organizan muchos eventos online En los que se puede ganar bastante pasta Se aprovechan De que casi todos los ciudadanos Juegan a videojuegos Y prácticamente cada semana Hay algún torneo nuevo Ya ve Facts Nada, la papelera Este Te diré una cosa Me mudé a esta ciudad Buscando algo más movidito Que el pueblo prime Pero esto es hasta excesivo ¿Cuánto se gasta en el ayuntamiento en Loo? ¿Qué dice este? ¿Qué tipo de videojuegos te gustan? A mí me encantan los JRPG Estilo Dragon Quest Final Fantasy O Breath of Fire He preguntado ¿Tú has preguntado, negro? No, no, no Negro, gacha A ver si se ha bugueado Y tenemos llave infinita Dale, dale, ojalá No tenemos llave Nos ha bugueado Pero ¿cuánto nos van a dar otra? A ver, ¿ese te da una? Oye, ¿quieres que usemos el recuerda movimiento? Oye, compramos Super Ball, ¿no? Sí, compra, compra Compramos 30 Ahí está, 30 Tenemos 29.000 euros Y... ¿Qué más? ¿Super pociones? En verdad, yo que sé Algo de... No sé No, ya está Déjalo así Ya está, vale Vamos a hablar con... Este ¿Quieres que miremos el recuerda movimientos de alguien? No, Juan Estamos bien O sea, lo único que hay que hacer Es los que están en la caja Pero como no vamos a usarlos ahora mismo Pues entonces me pido aquí Y ahí ya está el 30 Nada, claro Vale Ok Guardo por si acaso Hay que ir a buscar a Bri, ¿vale? Que él sabe dónde está Felipe Según la historia A veces viene por aquí uno de los amigos de Alex Que me cae muy bien ¿Cómo se llamaba? Sí, hombre No me sale El no-hitter El chuso Espera un momento ¿Cómo está? Golpe aéreo Necro Necro, golpe aéreo bueno Cojón, era volador, ¿no? Eh... Sí Dame un momento, Juan Ahora vendo Vale A ver Voy a ver que creo que tengo aquí lo de la comida Vale A ver si le puedo meter Le meto golpe aéreo a... Y le meten la tabla voladora Yo le meto Entonces Le metemos golpe aéreo A cojones A cambio de No sé qué ataque La verdad No No puede Necro fuma porros ¿Cuándo me ha dicho El culo, ¿no? Supongo Que puedan aprender o no Es random Vale, vale, vale Vale, vale Entonces Pero aún así Le metemos la tabla A cojones Eso sí que afecta Eso sí que no es random Me refiero Yo le puedo meter la tabla ¿Dónde está la tabla? Tío, vamos a buscarla rápidamente Mira Le quiero meter la tabla Helada No, yo tengo ¿Pero qué tabla? ¿Qué decís? Ya estoy, macho Menos mal Joder Son las cuatro y de la tarde Me estoy mociendo Eh, Necro ¿Le metemos la tabla a cielo A cojones Que es volador? Pero no tiene tabla a volador Vale, perdón Entonces es irrelevante Claro Vale ¿Qué te has pedido? Pues un arroz De lo que sea Mierda El Necro está nervioso, eh Está atacado No, es que tengo hambre Muchísimo Yo cuando tengo hambre También estoy de mala leche A mí me pasa como a ti Yo cuando tengo hambre Me pongo nervioso ¿De verdad? ¿Me ves traer dos putos palillos? ¿Tú tienes que ir a comer Con los putos palillos? No No será A ver Mi hijo se pasa todo el día Intentando hacer algo De una hit O algo así En los juegos de la consola ¿Por qué no puedes jugar En modo fácil y ya? Que te calles, coño A ver, niño Tiene más flequillo que frente La Noghi del Minecraft mía Dios santo Qué asco de niños, ¿no? ¡Oh! ¡Escama Dragón! Juan, al ítem Y mira a ver Un par de cosas A ver Tenemos A ver Gruesa y resistente Es cama que pueden llevar Los Pokémon de tipo dragón Cuando son capturados ¿Y para qué? ¿Para qué sirve esto? ¿Qué es lo que hacen? Ahora mismo para nada realmente Es que no tenemos nada, ¿no? En plan ¿Esto te sube el ataque o algo? ¿Evoluciona? Vale ¿Aquí qué hay? Esto es un restaurante, ¿no? La música está guapa, ¿eh? El otro día había un cocinero Intentado partir Podemos evolucionar Cientos Pokémon Pero ahora mismo no nos vale Tú come tranquilo Todo un paquete de fideos A la vez Está loco de la cabeza Kai tiene un hijo Que yo no sé ni cómo Ha sobrevivido hasta ahora Comiendo esta cosa O Brazal firme Este sí que es el de lucha, ¿no, gente? Claro, este es el de antes Pero bien, ¿no? Sólido y pesado brazal Que fomenta el crecimiento Pero reduce la velocidad Vale, no Me he confundido Ah, para los EV esto O IV, ¿no? ¿Cómo se dice? No hay más que comida de mierda aquí Parece esto al Minecraft ¿Dónde está la zanahoria dorada? Que se quita el resto ¿Dónde está la zanahoria dorada? Que se quita el resto Hola, buenas tardes Ponme una hamburguesa Hi people, I'm back cooking again No entiendo esa referencia Juan, una cosa Si nosotros vendemos los caramelos raros Tenemos dinero infinito Pero eso se puede hacer Sí ¿Quién dice que no? Vale, pues Bueno, tenemos dinero infinito Toma, por Pero para... No sé Pero es que en realidad Piénsalo, ¿para qué quiere dinero infinito? ¿Sabes? Para nada, ¿verdad? De momento no, pero ya veremos La señora que cocina mal Ni puta idea Esa referencia no la he pillado, tío Esta es la casa del Bri, ¿no? Vamos a preguntarle ¿Dónde está el Felipe? Bri Te doy la bienvenida ¿Cómo? ¿Necesitas permiso para pasar a la cueva de los cubos para ver a Felipe? ¿Pero tú piensas que yo voy dando permiso a todo el mundo? Sí Pues tiene razón Toma el pase Ole Puede acceder a la cueva de Ciudad Traijar Por cierto, cuando veas a Felipe Dale esto que le da falta para una cosa Al muy bobo siempre le olvida Anda, tiro Libreta de Felipe ¿Vale? Vale, tenemos la libreta de Felipe ¿Y eso qué hace? ¿Qué coño es? Es un objeto único, supongo, de misión y todo el rollo Sí, será para él, ¿no? Sí, pero por si se puede leer o algo Imagínatelo Es que tú no lo sabes, tío Extraños criptogramas Usar ¿Ve? Contraseñas de la cueva anómala Primer código Segundo código Tercer código ¡Ojo! Aquí hay un pulle Vale, vale Abajo, izquierda, arriba, derecha ¿Dónde empieza? El de arriba Segundo, primero, primero Derecha mismo Vale Y luego abajo, arriba Bueno, está bien ¿Qué significan estos dibujos? Tal vez Felipe sepa algo Vale Eso es de la Underwilds Hermano, esto está hipercuidado Es que al Felipe le flipa el Underwilds Qué barbaridad de juego, tío Qué barbaridad Yo me quedo loquísimo, tío Con la de mierda y el trabajo que tiene esto, tío Qué locura, tío Mira tú Hermano, que guapo, loco Aquí podemos capturar Hay un pico ahí, ¿eh? Y la música Negro, se viene ¿Esto qué es? Aaron Esto es tocho Aaron Play Esto es tochete, ¿eh? ¿Tochete? Esto es ghost, ¿eh? Le meto, le meto a pasar el tortazo, ¿no? Sí, pero no le vas a quitar nada ¿Y qué le meto entonces? Pero, ya, es que a Quaget igual, no Le vas a joder Metele para el tortazo, ¿no? Ahora que pasa Hostia Le tengo que meter 30 Mucho por 4, es indiferente ¿Qué te ha hecho? Paralizado ¿Qué tipo es este, negro? ¿Esto qué mierda es? Es acero roca Acero Bueno, esto es roca, sí Acero Lucha, tierra, fuego Si le meto tiro vital, lo mato Puede ser No lo hagas, no lo hagas Tendrá lo que usted no sé Le meten en... A ver, un corte furia No le va a hacer nada Vendetta No le hace nada de nada Es que no le hace nada, nada Podemos intentar Paralizarlo y capturarlo ya Con Superball Vale Saco al chocho, Dyle No, no, no O sea, ya, ya, ya Se quede por 4 ¿Otra vez me ha metido paralizada? ¿Será hijo de puta? Bueno, hazlo tú también Paralizador Otra vez, no Falló el ataque, hombre Pero claro, si ya estoy paralizado Puto, ansias No me puedo mover No, pero a él, Juan ¿A él qué? ¿Qué dice? ¿Qué habla? Vale, ahí va Y ahora Superball Vamos a intentarlo No creo que lo pille Pero vamos a intentarlo ¿Que no? ¿Que te juega? Ahí lo tiene, negro Capturado ¿Ves? No está mal Roca veloz Vale Le meto Tijera X Y no lo mato Yo creo, ¿no? ¿O sí? Sí lo mato Joder, meterme Tijera X No, no Joder, no me puedo mover Es que es casi mejor Superball Yo creo que lo puedes llegar a pillar, Juan ¿Sí? ¿Spameo Superball? Pame un par, a ver Vamos También se me olvida que tenemos a Lolitas Que baja la vida al 50% Te gustan las Lolitas, ¿eh, necro? Madre mía, madre mía Ahí está Aarón, Acero y Roca Vale Esto es muy fácil Aarón Pipe Aarón Play Es tan peligroso lo que viene haciendo ¿Cuál? ¿Qué pasa? Viene de Kiri ¿Bof? Eh, Arrocito Está muy bueno Solo Te lo tendría que haber traído antes Está muy bueno, eh Está muy bueno, bueno ¿Sí? ¿Qué tono has recogido tú? Yo Camarón ¿De esto? Lo pido, si quieres Si es que lo pido ahí Aarón ¿Lo has comido tú? Sí, claro ¿Lo has comido tú? Eh, pero va a llegar para Llegará para antes del partido ¿Lo he llegado por ahora? Bueno, si no, en mitad de parada ¿Está muy bueno? El Bocarón Sí El Bocarón ¿Negro, te gusta el Bocarón? Está bien, ya, ya, ya Menos mal que Me queda medio ahorita Te cojo el mismo, ¿no? Vamos El mismo, que me queda media hora Entonces, bueno Datos Yo creo que os queda más, eh Ya, pero hoy no ¿No? Ya no sé Teré, teré, teré Ibai Juan, eres muy malo, tío ¿Qué dices? Muy malo ¿Qué te ha pasado a ti hoy, tío? Me han dicho que te has tenido Toma la suerte Nosotros Estamos cagando también mucho Eso, eh No, yo es de puta madre Pero estoy haciendo Swolds Ah, claro Tú tienes los guas ahora, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Ahora, en una hora? No, no es el mío Es el mío, ¿entiendes? Eso es el mío Ah, coño Ponle las habilidades, Juan Coño Lo que tengas ahí, hostia Me está echando ya la bronca, te lo digo Escúchame Necro, naturaleza activa Eso es bueno Ya estoy, Juan Que este te la quiere liar Sube la velocidad cuando hace eso A ver, ¿qué hace, Juan? Uy, no es muy bueno, pero bueno A ver, la esa es mala, ¿qué tiene? La torre es activa Ya, pero dale Quiero ver la pasiva Sube la velocidad cuando hace sol, vale, es una puta mierda Y encima es malo en defensa y rápido, pero bueno Le podemos hacer, es bueno Roca veloz es god, no está mal ¿Os dais cuenta del detalle? De que está sonando la música del Minecraft de fondo Los hornos, qué barbaridad, tío Me han traído un de Kiri, Juan, estoy fuera No, ahora estás dentro Literalmente no estás fuera, estás dentro Mira, hay un PP ahí, hay un PP ahí, hay que pillarlo Pero no podemos ahora, será con sur Vale, aquí hay un ¿Hemos capturado aquí? Sí, claro Cabrón Lo acabamos de hacer ahora mismo, mira esto, tío, con la lava El portal del infierno Qué barbaridad, tío Yo lo flipo, vaya Toca eso Qué trabajazo, tío ¿Qué? ¿Quieres que mire esto? ¿Para qué? Bueno, si quieres lo miro Toca eso, no, eso no La caja esa de mentra, ¿no? Hostia puta, Juan Me cago en mis muertos, tío Bueno, a ver, sin mega evolución no es tanto, ¿eh? Pero... No puedo escapar porque hace presión Claro, si me da el mejor Esto no hace mucho, ¿no? Le meto un tiro vital ¿Le has metido corte antes, no? Sí, le he metido corte No sé, vete luego lo que veas El agua mismo Hostia, Juan Vale, me voy, me voy Hay que cambiar Hay que cambiar ¿Puedes cambiar? Sí Supongo, ¿no? ¡Meto a Maripile, que es tanque! Yo no sabía que había, tenía eso Que no te dejaba Vale Pero mete bien, ¿no? Joder, mete de puta madre El hijo de puta este Y hemos capturado al otro, ¿vale? Le meto garra umbría Eso es bueno siempre, ¿no? Le mete neutro ¡Hostias! Ese ataque... No puedo escapar, ¿no? Ese ataque cada vez hace más daño, negro Ya Hay que tener cuidado Es como el desarrollar ese Uy, que no podemos huir ¿O si puedo ahora? Podemos, no Hostia puta Cago en los muertos Tírate el vial, Juan No lo mismo, por favor Sí, hombre, ya ve Total, totalmente No voy a hacer por mi culpa Que te he dicho Toca eso, Juan No me voy a meter el vial Vamos por los cojones Ahí va Vale Vamos para adentro Y no esto con la caja Que te he dicho, Juan A ver si había algo ¿Qué caja, coño? La del Minecraft La de Crasteo No, no, no No da nada, no da nada Vale ¿Te acuerdas de cómo era? El ítem lo tienes ahí, Juan Para el puzzle ¿Qué, qué? Ahí tienes el puzzle En las notas de lo de Felipe Ah, vale, pero calla Es que estoy escuchando la música ¿Por qué decís la música? De otro puzzle Ah, vale Es que yo no he jugado Vale Y aquí está el Felipe, ¿no? El malo, el Felipe Con esto también se me hace una paja, ¿eh? Madre, qué pereza Tener que ir más horas ¿Qué necesidad tengo de perderme Por un agujero Que te lleva a otra galaxia? Pero aún así no puedo dejar de hacerlo Lo mismo me vendría a ver Un combatito antes A ver si es pabilo ¿Cómo? Esto va a sacar esto Esto es increíble No puedo decir nada Cuidado 17 Vale Uf Este tío es Entiendo que esto es fuego Y lo de arriba, ¿qué es? ¿Siniestro o algo de eso? ¿Puede ser? Lucha, bicho, hada Tierra, roca, agua Lucha, bicho, hada Tierra, roca, agua Le voy a meter un tiro Agua A lo mejor Agua y fuego Le meto agua Le jodo mucho, ¿no? Ahí está Le meto otra y ya está Mordisco Hostia, hace daño el puto mordisco Con la tontería, ¿eh? Qué cabrón Tiene mordisco Super poción Vale Me curo un poquito Fuera El titio es bueno, gente Es nuestro mejor Pokémon, yo creo No pega mucho, pero es tanque Que es importante ¿Esta música es de Lauterwild también? Rápidas Qué guapo ¿Es Shiny? ¿Esto? ¿Es Shiny? No, no Es el... ¿O es un Rápidas nuevo o algo? ¿Cómo se llama, gente? Forma regional, ¿no? Forma regional Ah, ok Vale, este es Fantasma Bueno, fuego también Así que Aguayet Hostia, pues la hago menos Este es más tanque, ¿eh? Cornada Yo qué sé Le voy a seguir metiendo a Aguayet, tío Claro Lenguetazo Es que no sé Cuidado Cuidado Que puede morir Negro Que estamos en combate Perdón Le voy a meter a Aguayet Y si no, cambio Ya está No da igual Cornada No me mata Hostia, cuidado Hay que irse ya Hay que irse literalmente Bueno, sí Puedo curarme, en verdad En combate, ¿verdad? No, si le meto... Me puedo curar y pegarle Y ya está, ¿no? Y tanqueármelo Le puedo meter... Si tengo algo para curarme Claro que no lo sé Medicinas Le puedo meter un restauratodo ¿No? Ya está Y me la suda Por asegurar Vaya, lo restauratodo Luego no lo compramos Y da igual, ¿sabes? Es para que no me mate Luchar Aguayet Fuera Vale Imagínate que me mata al Titef No me la puedo jugar a eso, ¿sabes? ¿Ya se ha acabado? Juan, le has liado, cabrón ¿Qué le has liado? Le has dado un ítem muy tolcho No se puede comprojear Pero cabrón Si me has dicho En el combate de antes Que usa el restauratodo Si quería Claro, si te ves en una situación Que vas a morir Tienes cinco Pokémon Cambia, coño Coño, yo qué sé, hermano He matado a Felipe He perdido una gea de tocha No hay guay Juan, ha habido caladas Creo que ya he espabilado lo suficiente ¿Quieres que te preste materiales Para la carretera? ¿Me habrás visto con cara de ONG o algo? Bueno, mira Si me ayudas a activar el portal Para pirarme Te prestaré los materiales Hay que hacer algo Con esas baldosas Que ves en el suelo Y tengo aquí la libreta Con el co... No, me la he dejado en casa ¿Has entrado en mi casa Y tienes la libreta? Pues de puta madre Mira a ver si lo resuelves Vale, negro Hay que hacer esto, ¿eh? Es un puzzle Vamos a ver Tenemos la libreta El primero era abajo Izquierda, arriba Derecha Sí, un momento Eh... ¿Dónde coño estaba eso? Objetos clave Objetos, batallas Objetos clave Libreta de Felipe Dos tal tal Primer código Vale, entonces sería Para de esprintar Porfa Pum 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 Primer código ¿Vale? Segundo código No está bien Yo lo he hecho al revés Gente Lo he hecho bien Vale, pero... Yo pensaba que empezaba por abajo Ta, ta No ves Claro, porque yo pensaba que empezaba por abajo Pero... Es por arriba Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha, izquierda No Sí, izquierda Abajo, izquierda, derecha, arriba Sí Vale No estoy seguro Pa, 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 pa Sí Ah, dará igual el orden Es... Pa 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 Ah, no ¿Cómo? Pues entonces sí que importa el orden Tienes a la derecha primero Sí, entonces derecha primero, claro Ha ido opción Derecha, arriba, derecha, claro O sea Pa 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 ¿Se ha reiniciado? Ah, tienes que borrar el resto Ah, coño Vale Vale Vale, entonces sería Vamos a probar a izquierda Perfecto Ahí está el segundo Ahora hay que apagarlos Vale Y hacer el último Sí, sí No veo que voy a apagar ¿Qué es? Vale Pa, pa, pa Pa, pa Ok Pa, pa, pa Ok A ver Un momento que se me acaba de olvidar Literalmente se me acaba de olvidar, eh Sería Abajo, izquierda, arriba Abajo, derecha, arriba Abajo, izquierda, arriba Abajo, derecha, arriba Abajo, izquierda Arriba Abajo Derecha Arriba Lo has conseguido Padrea más y eso Típica cosa que dice Felipe ¿Te imaginas? Ha llegado la hora de mi último viaje Gracias por todo Aquí tienes unos cuantos cubos Para que Alex pueda reparar la carretera Ha recibido 64 cubos de tierra Un stack del Minecraft Increíble Increíble Acojonante este juego, eh De verdad Ya, está siendo increíble Increíble, tío O sea, no me lo imaginaba tan currado De verdad Hasta ese punto, eh Es increíble, tío Vamos a darle los cubos ¿Has hablado ya con Felipe? ¿Te ha dado los cubos para reparar esta vaina? ¿Has entregado los 64 cubos de tierra? Te ha dado basura, literalmente Es increíble No esperaba menos Las cosas como son Genial Pues no perdamos más el tiempo Que a Sanderson le ha dado tiempo A publicar otros 7 novelas Mientras estaba por ahí Vamos a ir a que todo es la polla Vamos a ir a la vez La hostia Hostia, qué guapo, tío Y ya estaría Ha quedado clean, clean, eh Qué fea es la puta carretera En fin Te estaré esperando en mi gimnasio Y prepárate bien Porque no te lo pondremos para nada fácil Hostia, puta, tío Hostia, puta Me voy a curar Vale Voy a venir aquí y me voy a curar Eso es lo primero Vale Me curo aquí, tranquilito Todo el equipo Vale, ahí está Me rellenan el pokebial Voy a guardar Oye, ¿este gimnasio es difícil? Puede que sí, ¿no? A ver, puede ser Hay que pedir una pista Para ver que tiene el tipo y tal Sí, pero espérate Lo que sabemos es que No son random Eso es importante Además, este es del Sekiro, ¿no? ¿Cómo? ¿Pretende irte de la ciudad Sin derrotar a Ares el capo? Eso es muy poco honorable Tira en su gimnasio Vale, no te puedes ir Me apego una hostia, ¿no? Son los de estos del Sekiro, ¿no? Los no-hitter No nos andamos con jueguecitos Un error puede ser mortal Este es el gimnasio Me han dicho que si supero El gimnasio de Alex Se me previera con una tarta Pero yo creo que lo de la tarta Es mentira Referencia al portal Qué guapo Mira el cartel y todo, ¿eh? Hola, aspirante El líder quiere ponerte A prueba personalmente Solo tienes que cruzar esa puerta Toma esto antes de irte Podría venirte bien Agua fresca Para curarte ¿Vale? Mucha suerte, no-hitter Vale, después de esa puerta Ok Negro Antes De ir al gimnasio a luchar Me hago mucho pipí Voy a hacer pipí Vale Vale Y voy a pillar algo de comer rápido Que tengo ya en la nevera, ¿vale? Es que me hago mucho pipí Y si peleo sin comer No pienso bien Tengo 20 minutos, Juan Tienes 20 minutos Sí Vamos a ver qué tal, ¿no? Ya, es que hoy no paro O sea, voy a llevar unos días Llevo 100 horas aquí Y ahora se viene lo del LOL Es una fumada esto Si, lo de Aaron y Dios Lo miraremos tranquilamente No os preocupéis Pero Como es la primera evolución Y tal Cuidado No, lo que son 7 horas Y ahora otras 7 No lo sé Ahora hay que ver Pero no estoy pensando para algo Me acabaré algún día libre Cuando no haya walls y tal Me estoy comiendo arroz, gente Me estoy comiendo arroz, gente ¿Hasta cuándo estoy? ¿Hasta cuándo estoy? Hasta el 13 ¿Os está gustando, gente? ¿Qué os está apareciendo? Comentadme Perdón que no hablé mucho ahora Bueno, estoy comiendo Bueno, estoy comiendo Y bueno, lo que hay Como por asco Y hablo a la vez Pero bueno, muy divertido todo, ¿verdad? Está guay Lo vamos a pasar bien, ¿no? Tiene que ha tenido suerte Y doy por hecho, ¿no? Que han salido Dratini y cosas por ahí, ¿verdad? Bueno, a ver Esperemos tener suerte Nosotros también ¿Sabes? Nuestro cabuto era la hostia Pero se ha comido un impactor Y se ha muerto ¿Y ahora os está dejando la walls? Puede ser Pero vamos a hacer primero la radio Ahora En Veinte minutos, ¿vale? Yo en veinte minutos Chapo Vale, y me voy a la radio Lo hacemos en el canal de Vice Primer partido, Roque Y quizás vamos al Madison No lo sé Que voy a mutear ¿Por qué? Estoy hablando, coño Que que haga No sé Este punto está hoy, ¿eh? Ya Mutear que no se la polla Estoy en mi punto canal Hablando de lo que me sale a pojones Movimiento, Juan Rápido Ah, pero no está Es que no sé Si es mejor dejarlo para mañana O sea No quiero No quiero portar Ni quiero rusear No sé lo que queda Realmente mañana es abrir Y empezamos por aquí O sea, no pasa nada Voy a decirse a la Juan Porque no quiero Es que no quiero No quiero rusear Porque Yo es que me tengo que ir Aunque no quiera Entonces Claro Si está en mitad del gimnasio ¿Qué hago? Entonces prefiero decirse a la Juan Y mañana empezamos con el gimnasio Que va a ser increíble De hecho O sea, el mejor inicio de Stevie No puede ser ¿A qué hora de mañana? Pues pronto Como hoy 4 de la tarde estoy aquí En directo O sea, a las 4 estoy aquí O sea, a las 4 que son las 9 de la mañana aquí No saben el sitio Y estamos ahí En la puerta Negro Te estoy escuchando Juan, yo Lo que tú quieras A ver Ten en cuenta que 20 minutos para el gimnasio No vamos a tardar De hecho, mira Si subo Vale, te caes Parece que hay más cosas, ¿no? Yo lo digo porque no creo que sea Es que no va a ser ¡Hostias! Claro Es que no va a ser él Esto va a tener chicha, Juan Yo sería lo mejor Puto Isaac No tocar cuando explota Aquí va a los pinchos Consigue la llave Sí, sí Es como un Isaac Con la música y todo Ya, es la polla esto Es increíble Si quieres dejamos esto para mañana Yo pienso que será mejor Porque Si pasa 20 minutos Y yo me tengo que ir Porque no puedo hacer otra cosa Ya, ya, ya Me va a pillar en medio Te pira No tiene sentido Ya, ya No me gusta No me gustaría Entonces Creo que subo Un momento Mañana iniciamos épico Mañana ¿Quieres que iniciemos a la misma hora? Lo digo para hasta aquí a las 4 Claro, a las 4 yo perfecto Perfecto Pues mañana a las 4 Mañana domingo a las 4 Aquí y empezamos justo aquí O sea, vamos a empezar En todo lo bueno, ¿verdad? Claro, claro De puta madre O sea, me ha sido la hostia Siete horas le hemos metido, Juan Y yo, pero que Hermano Yo he flipado con el juego, ¿eh? No, no, no Está increíble Mañana le puedo meter mucha caña De hecho Mañana le metemos a ver Todo lo que nos proporciona el juego Lo que sea La cosa es que luego Vamos a estar tres días off Tres días, no Dos Ya, pero yo el 13 me voy de viaje Vuelvo a España Ya, pero Ese día tampoco El 13 es jueves El miércoles ¿Tú no podrías jugar? Sí, claro Claro, pues entonces Estábamos dos días off Es decir, jugamos hoy Jugamos mañana Lunes y martes no Miércoles sí Jueves no Viernes sí Sábado sí Por eso Me refiero que hay tres días Que no Ah, en total Sí, claro Sí, sí Claro Pero bueno, no pasa nada Lo vamos a recuperar Y aparte que tampoco pasa nada Por, no sé, los primeros En pasar esos juegos Al contrario Cuanto más No hay prisa ninguna Hay que disfrutarlo esto, tío No, esto es increíble O sea No, no Es la polla Nos dijeron que eran Como cuatro horas de contenido Que estaba acapado Y llevamos siete Pero estamos viendo todo Es que es lo que mola, realmente Tío, también te digo Yo creo que este rato de hoy De la Twitch Cup Para mí ya ha superado Al año pasado entero Obviamente O sea, como juego Le da mil vueltas No, no Como juego es una puta Pero mira esto Mira dónde estábamos, tío Que han hecho un Isaac Dentro del Pokémon, tío Y espérate Lo que habrá más adelante Y lo que habrá de los demás Y tal No, no Es que va a ser una locura Esto va a ser una experiencia guapísima, tío De verdad Increíble, tío Voy a guardar, eh Antes de tal Vale Pues, Juanillo Hacemos eso Mañana Yo luego te hablo y tal Pero a las nueve de la mañana Que abren esto Yo estoy aquí Como hoy Y ya está Y seguimos dando calla Todo lo que podamos Ya está Como hoy Perfecto Pues mañana le damos Adiós, negrito Descansa Un abrazo, Juan Bueno, ánimo Al final no ha muerto nadie A mí me quedan ahora Por dos seis Ánimo, ánimo con lo que te queda De día Que no veas, en verdad Grande, Sergio Buenas noches, tío Ten cuidadito Un abrazo Adiós Espera un momento Yo hago así Y yo pillo Un momento Voy a cerrar el juego Vale, esto lo cierro Esto lo cierro Quito lo que es la cámara de aquí Disable video Ahí estamos Y ahora Activo mi propia cámara Que es esta Ahí va Ahora sí Anda que no se nota el cambio de calidad, eh Señores En verdad por mí mejor, tío Son las diez y media Buena hora Me piro a cena tranquilo Tengo aquí la cena Pero ceno Yo tranquilito a mi bola Vale ¿He guardado? Sí, he guardado Ceno yo tranquilito a mi bola Y tal Han sido siete horas de directo Del primer día de la Twitch Cup De verdad Espero que hayáis disfrutado Gracias a todos los que habéis estado hoy Mañana seguimos Mañana domingo A las cuatro de la tarde Estamos aquí otra vez ¿Vale? Así que mañana a las cuatro Hora española Seguimos con la Twitch Cup Y pillamos otras Dos medallas Supongo O así Y vamos viendo Si vamos teniendo suerte Porque realmente Tan mala suerte No estamos teniendo, eh Lo del canuto Ha sido una movida Que no veas Pero bueno Por el resto Va bien, la verdad Así que nada Señores Muchas gracias Como siempre por estar Gracias a todos De verdad Por suscribiros Habéis sido un huevo De puta gente Y suscribiendo De verdad Muchísimas gracias Mañana nos vemos Mañana dominguito Y seguimos con la Twitch Cup Que está siendo increíble Y desde aquí Ya lo diré yo por el disco Pero desde aquí Mi putísima enhorabuena Más grande A todo el equipo Que hay detrás de esto Y al Barbe Al Seik Al Justa Y tal Porque se han marcado Una cosa Increíble De verdad Se han marcado Un curro y tal Que no tiene ningún sentido Y eso es de agradecer Porque de verdad Que es que Esto lo disfrutamos todos Al final Esto es para el disfrute De todo el puto mundo Así que Es increíble Lo que han hecho Tío Señores Buenas noches Y nos vemos mañana Uhhh